Capítulo 7. Flamenca citerea. La unión nefandra de estos dos vocablos, bárbaro el uno, helénico el otro, merece la execración universal, pero no importa. Adelante. Contraviniendo la voluntad y las amonestaciones claras del excelentísimo señor, tenía la gran cruz don Alejandro Sánchez Botín, Isidora fue a la pradera de San Isidro, acompañada de su doncella, de Riquín, de don José, de Relimpio y de Mariano. La prisionera del sátiro no podía resistir ya el anhelo de expansión, de correr libremente, de ser dueña de sí misma un día entero, y principalmente, de darse el gusto de la desobediencia. Haciéndole rabiar, gozaba más que divirtiéndose ella. Ya se aplacaría el tirano pronunciando un par de buenos sermones, y si no se aplacaba, mejor. Estaba cansada de tan grande y molesto estafermo, y bien podía suceder, que no haciendo caso de sus insufribles exigencias, llegase a dominarle y someterle. Para fundar este imperio convenía un golpe de estado. Entre su doncella y la peinadora la vistieron de chula rica. Aquella mañanita de San Isidro, mientras duró el atorío chulesco, todo era regocijo en la casa, todo risas y alegrías. Don José andaba a gata sirviendo de caballo a Riquín, ya vestido desde el amanecer de Dios, y Mariano cantaba en la cocina rasgueando una guitarra. El vestirse de mujer de pueblo, lejos de ofender el orgullo de Isidora, encajaba bien dentro de él porque era en verdad cosa bonita y graciosa que una gran dama tuviera el antojo de disfrazarse para presenciar más a su gusto las fiestas y divertimientos del pueblo. En varias novelas de malos y de buenos autores había visto Isidora caprichos semejantes, y también en una célebre zarzuela y en una ópera. Si esto pensaba cuando la doncella y peinadora la estaban vistiendo, luego que se vio totalmente ataviada y pudo contemplarse entera en el gran espejo del armario de luna, quedó prendada de sí misma, se miró absorta y se embebeció mirándose. ¡Tan atrozmente guapa estaba! El peinado era una obra maestra. Gran sinfonía de cabellos y sus hermosos ojos brillaban al amparo de la frente rameada de sortijillas, como los polluelos del sol anirados en una nube. No le faltaba nada, ni el mantón de manila, ni el pañuelo de seda en la cabeza, en vincorotado como una graciosa mitra, ni el vestido negro de gran cola y alto por delante para mostrar un calzado maravilloso, ni los ricos anillos entre los cuales descollaba la indispensable haba de mar. En medio de Madrid surgía, como un esfuerzo de la naturaleza que a muchos parecería aberración de la arte de la forma, la Venus flamenca. Don José estaba medio lelo y, si fuera poeta, no dejara de cantar en sáficos la novísima encarnación de la huéspeda de nido y pafos. Salieron gozosos, acomodándose en una carretera que alquiló Isidora. Y al vivir, llegaron a la pradera. Isidora sentía un regocijo febril y salvaje. Todo le llamaba la atención. Todo era un motivo de grata sorpresa, de asombro y de risa. Su alma revoloteaba en el espacio libre de la alegría, con mariposa acabada de nacer. Almorzaron en un ventorrillo. Nunca había comido Isidora cosas tan ricas. ¡Cuánto rieron viento como se atracaba Mariano! Don José compró dos pitos, uno para Riquín y otro para él, y ambos estuvieron pita que te pitarás todo el santo día. Si hubieran dejado Isidora hacer su gusto, había comprado lo menos dos docenas de botijos, uno de cada forma, pero no compró más que cuatro. De todas las frusnerías hizo acopio y los bolsillos de la pandilla llenaronse de avellanas, piñones, garabanzos zorrados, pastelillos y cuanto Dios y la tía Javiera criaran. Nunca como entonces le saltó el dinero en el bolsillo y le escoció en las manos, pidiéndole por extraño modo que lo gastase. Lo gastaba a manos llenas, y si hubiera llevado mil duros, los habría liquidado también. A los pobres sin número le estaba lo que salía en la mano. A todos los cojos, estropeados, seres contrahechos y lastimosos, les arrojaba una moneda. Por último, se le antojó también pitar y compró el más largo, el más floreado y sonoro de los pitos posibles. Mariano y la doncella también pitaron. Visitó la ermita y el cementerio y, por último, no queriendo acabar el día sin experimentar todas las emociones que ofrecía la pradera, visitó una por una las innobles instalaciones donde se encierran fenómenos para asombro de los palentos. Vio la mujer con barbas, la giganta, la enana, el cordero con seis patas, las serpientes, los ratas-tigres provenientes de Yapau y otras mil rarezas y prodigios. Por dondequiera que pasaba, recibía una ovación. Preguntaban todos quién era y oía una algarabía infinita de requiebros, flores, atrevimientos y galanterías desde la más fina a la más grosera. Cuando se retiró, estaba embriagada de todo menos de vino, porque apenas lo probara, embriagada de luz, de ruido, de placer, de sorpresa, de polvo, de gentío, de pitazos, de coches, de halles, de mendigos, de pregones, de blasfemias, de vanidad, de agua del santo. Cuando llegó a su casa, le doría la cabeza. Acordóse entonces de Botín, a quien de seguro encontraría esperándola airado. Y entonces cayó un velo negro sobre sus alegrías. Se volvieron las curas y andaban dentro de ella cerradas, corriéndosele del corazón a los labios y dejándole un sabor amargo en todas las partes de su ser por donde pasaban. Al subir la escalera despacio, se representaba en la mente, según su costumbre, lo que le había de decir Botín y lo que ella había de contestarle. Decididamente, le pondría cara de perro. Él echaría su sermón de costumbre sobre el escándalo y después se aplacaría. Llegaron jadeantes al piso segundo. Don José, que cargaba a Riquín dormido, iba detrás pitando todavía. Entró en la sala y vio luz en el gabinete. Allí estaba sin duda. Pasó adelante y le halló sentado en una butaca fumando. Desde la primera mirada comprendí Isidora que la gresca sería fenomenal. Isidora misma lo ha descrito. Estaba pálido, con cierta hinchazón en las serosidades de su cara lobulosa. Isidora afectó indiferencia, dejándose caer en el sillón con la pesadez propia de su cansancio. Como entraron también irreflexivamente Relimpio y Mariano, Botín hizo un gesto de expulsión diciendo —No quiero aquí a nadie. —Con permiso, balbució don José. Quedaronse solos los dos amantes. Isidora, viéndose en el trance de hacer frente a la tempestad y aún de provocarla, ofreció el pito a Botín diciéndole con sorna —Te he feriado. Toma el pito del santo. Botín rompió en dos pedazos el tubo de vidrio y lo arrojó al suelo con ira. —Todo ese furor es porque he ido a San Isidro sin tu permiso. Botín vacilaba. En su alma luchaban la ira y el asombro, más bien la pasión que despertaba en él la traza chulesca de Isidro. Fuertes razones había sin duda para que venciera la cólera. —Mucho me enfada —dijo con cierta gravedad parlamentaria que haya usted ido sin mi permiso a la romería. Pero hubiera perdonado fácilmente esa falta. Otras no se pueden perdonar. Estoy aquí desde las cuatro esperándola a usted para decirle que se porta conmigo de una manera infame. Isidro apalideció. Subiendo la escalera había previsto la disputa, pero en esta resultaba una espantable cosa que ella no había previsto. De una manera infame repitió Sánchez Botín. Acabemos. Me gustan las cosas claras y los juicios rápidos. ¿Dónde están los pendientes de tornillo? Aquí están dijo Isidora llevándose la mano a la oreja. Mentira. Esos son falsos. Los buenos los ha vendido usted. ¿Y el alfiler? ¿La cadena? ¿El medallón? Esas prendas son mías y puedo disponer de ellas a mi gusto dijo Isidora prontamente dueña ya de sí misma. Las ha empeñado usted. Las he ignorado replicó ella con aplomo y burla. Como dicen ustedes los hombres de negocios. Sé por el tapicero que no ha pagado usted las sillas y sin embargo usted me dio el dinero. Yo preferí emplearlo en otra cosa. Al decir esto Isidora se puso muy encarnada. Su lengua estaba torpe. ¿Se turba usted? No me turbo no dijo ella subiéndose de un salto a la cúspide de su orgullo y contemplando desde allí la cólera mezquina de Botrín. Durante la pausa lúgubre que siguió a esta última frase Isidora revolvió su mente hacia el origen de aquella escena. Consideró con vergüenza y despecho que su infidelidad había sido descubierta y pasó revista a las circunstancias que pudieron haber motivado el tal descubrimiento. Ah, las indiscreciones de Joaquín Peza la falta de prudencia. Bien conocía ella que el viudito no era hombre para guardar secretos. Sin duda otras mujeres andaban en aquel torpe lío. Pensó en las prenderas en las peinadoras en los chismes y enredos que forman invisible tela de araña en torno de toda existencia equívoca e inmoral. Y la ignominia de un hecho tan poco noble abatió por un instante el orgullo de su alma. Hace usted un bonito uso de mi dinero dijo Botín. Isidora iba a contestar lo siguiente. ¿Y para qué me lo da usted? Pero su conciencia se alborotó y sintióse llena de perplejidad que nacía del fiero tumulto y combate en que estaban dentro de ella la cólera los remordimientos el orgullo. Buscaba una salida pronta enérgica que cortase la disputa dejando a un lado la cuestión moral. Encontróla en estas palabras usted me es muy antipático déjeme usted en paz. y tiene atrevimiento de despedirme exclamó Botín con sarcasmo usted que estaba muerta de miseria cuando yo Isidora sentía que venían llamas a su lengua no pudo contenerse y abarazó a Botín con estas palabras su dinero de usted no basta pagarme valgo yo infinitamente más Botín cubriéndose con su calma egoísta y dando la disputa un giro tranquilo que era como los círculos que hace la serpiente dijo así no quiero incomodarme veremos quién desaloja Isidora he sabido todo lo que ha pasado no hay que fiarse de precauciones esto se acabó usted se lo ha ganado usted pierde más que yo me está usted mareando déjeme usted en paz a eso voy a dejar a usted en paz a ver a ver las alhajas todas las alhajas que he dado a usted y que no estén pignoladas váyamelas usted entregando Isidora se quitó con nerviosa presteza las sortijas sacó de una cajita varios objetos de oro y todo lo tiró a los pies de Botín bien bien dijo el padre de la patria no desdeñándose de inclinarse para recoger lo que estaba por el suelo ahora quítese usted el mantón de manila Isidora se lo quitó y haciéndolo como un dios se lo tiró a la cara ¿quiere usted que le entregue todos mis vestidos? no es preciso que me los entregue usted replicó Botín con calma feroz yo me haré cargo de ellos quítese usted el que lleva puesto bien pronto la citarea se quedó en enaguas es lástima que no se lleve usted también mis botas dijo Isidora sentándose y apoderándose con verdadera furia de uno de sus pies para descalzarlo llévelas usted para que las use su señora y se quitó una bota no no tanto dijo Botín conserve usted su calzado Isidora dio algunos pasos cojos con un pie calzado y otro no y entrando en su alcoba se puso otras botas en aquel instante Botín tuvo que dar a su pasión una nueva batalla pero el caso era tan grave que la dignidad llevó la mejor parte apartó los ojos de la despojada imagen que delante tenía y para verla lo menos posible levantose y con atención de prendero a varo abrió el armario de luna y las gavetas de la cómoda entró en la alcoba registró todo como un curial que embarga o inventaría Isidora en tanto arrojaba las preciosas botas en medio del gabinete y después hacía lo mismo con su peineta bien dijo Botín sentándose sentándose otra vez y mirándose su pie pequeño como hacía en el congreso ahora póngase usted el vestidito que usaba cuando iba a rezar a la iglesia con tanta devoción lo he dado yo no guardo pincos Botín volvió a la alcoba tomó de una percha una bata y ofreciéndola a Isidora con imperturbable frialdad le dijo póngase usted este volvió la cara para no verla para no ver las lágrimas gruesas que corrían por las mejillas de Isidora lava de su orgullo que como ardiente volcán bramaba en su pecho sin decir nada vistiese ella Botín tomó entonces un tonillo conciliatorio no era todo lo fiera que es necesario ser para habitar en medio de los bosques tenía algo de hombre si bien nada de caballero puede usted disponer de toda la ropa blanca murmuró mande usted por ella mañana no quiero nada replicó Isidora bebiéndose sus lágrimas de fuego pálida trémula y andando hacia la puerta tuvo una inspiración de drama se volvió a él le echó rociadas de desprecio por los ojos y le dijo soy la vengadora de los licenciados de Cuba Botín se sonreía como un demonio que ha ganado un alma gozo gozo con haber ultrajado un hombre como usted todavía dijo Botín haciendo esfuerzos para reír y golpeándose con el bastón el pie bonito todavía tiene usted algo que agradecerme puede usted llevarse todo lo del niño mi hijo no necesita nada Isidora corrió hacia adentro en la cocina Mariano dormía reclinado sobre la mesa en el comedor don José y la doncella asistían a Riquín que había vomitado y reclinando su hermosa cabeza grande sobre el hombro de relimpio se quejaba con agitada sonolencia le ha hecho daño a la comida dijo el tenedor de ariblos tiene algo de calentura indicó la doncella tocándole las mejillas Isidora le examinó sus lágrimas volvieron a correr don José dijo resuelta cargue usted a Riquín envolvédelo bien en un mantón nos vamos ahora mismo ahora exclamó don José con espanto en la puerta del comedor apareció Botín después se paseó en el pasillo si Isidora estuviera fuerte en mitología le habría comparado al minotauro vagando por las oscuras galerías del laberinto de Creta volvió la bestia al gabinete y desde allí llamó con voz fuerte Isidora Isidora y viendo que esta no acudía salió otra vez al pasillo y dijo en tono más humanitario no llevemos las cosas hasta el último extremo Riquín está malo puedes quedarte aquí esta mañana pero Isidora iba y venía recogiendo algunas cosas enteramente suyas quédate mujer quédate esta mañana entró ella en la alcoba Botín se paseaba con lento andar en el gabinete vamos vamos no seas cerca no te perdono pero te doy respiro hasta mañana además la miró atentamente mientras ella revolvía en la cómoda la miró embelesado a que negarlo y algo confuso le dijo y mañana podrás llevarte todos tus vestidos Isidora no le contestó ni le miró siquiera pero él seguía dando paseos estaba nervioso incomodado consigo mismo mitológicamente hablando se mordía su propia cola estas mujeres locas murmuró gruñendo si comprendieran su interés si supieran apreciar lo que valen las relaciones con una persona decente Isidora aguarda oye la voz de un amigo vuelve en ti reflexiona acuérdate de lo que muchas veces te he dicho ¿por qué no has de entrar en una vida ordenada? yo estoy dispuesto a auxiliarte proporcionándote un estanco Isidora salió sin concederle ni una mirada él fue tras ella desde la sala repitió en voz alta puedes contar con el estanco no recibió contestación de repente oyó el golpe de la puerta cerrándose con violencia todos menos la doncella habían salido capítulo 8 entreacto en la calle de los abades ¿a dónde vamos? preguntó Isidora cuando salieron a la calle ¿qué pregunta? a mi casa replicó don José estrechando a reyquín entre sus brazos con ardiente cariño abades 40 no parece no parece sino que hemos de quedarnos en la calle no te apures hija de menos nos hizo Dios en casa no te faltará nada Melchor la ha puesto muy guapamente y en medio de la turbación que el repentino desalojamiento le producía don José sintió íntimo gozo al considerarse protector de su ahijada al sentirla tan cerca de sí sometida su generoso amparo siempre que hacía algo en beneficio de ella el pobre señor se crecía y se hinchaba que hay muchas especies de orgullo iban silenciosamente por la calle él delante ella detrás porque la estrechez de las aceras no les permitía caminar juntos cuando llegaron Melchor estaba en casa había hecho de la sala despacho y oficina y trabajaba en ella a la luz de una lámpara con pantalla verde que derramaba un círculo de claridad sobre la mesa un hombre acompañaba a Melchor trabajando con él en la misma mesa del cerebro del hombre descendía el pupitre una invisible corriente de cálculos que al tocar el papel se condensaba en números como al influjo de la helada la humedad de la atmósfera cristaliza sobre el suelo Melchor se levantó un momento para recibir a Isidore enterarse de lo ocurrido y ofrecerle su casa después se volvió a sentar y requiriendo la benéfica pluma entonces consagrada a la humanidad doliente siguió su trabajo rápida ojeada basto a Isidora para observar a Melchor que definitivamente se había dejado toda la barba y tenía un aspecto muy vistoso aunque nunca simpático para observar también al hombre de los números que la miró con cierto aceramiento de bestia taurina al hallarse en medio del redondel vio también la desamparada sala con su estante formando como nichos de cementerio donde yacían ordenados papeles un plano de Madrid acompañaba al de la península hacían ambos el papel emblemático de los planos de minas o ferrocarriles en las oficinas de explotación prospectos de cuatro tintas en que se pintaban figuras altamente conmovedoras con hermanas de la caridad conduciendo mendigos al asilo el frontón mismo del asilo ideal con columnas griegas y un sol con la insignia triangular de Jehová difundían por toda la sala la idea de que allí se trabajaba por aliviar la suerte de los menesterosos las palabras grifas grandes grifas tres sorteos mensuales seis millones impresas en colores revoloteaban por las paredes cual bandadas de pájaros tropicales y como el papel en que aquellas campeaban era de ramos verdes la fantasía loca de Isidora no había de esforzarse mucho para hacer de aquel recinto una especie de selva americana alumbrada por la luna después vio el resto de la casa que era de construcción reciente más con tan sórdido aprovechamiento del terreno que más parecía madriguera que humana vivienda don José destinó a Isidora a su propio cuarto por no haber otro mejor en la casa y el punto se ocupó en desalojarle él se iría al aposento de la muchacha y la muchacha dormiría Dios sabe dónde era interior el cuarto y tan vasto que Isidora le pareció un sepulcro don José iba y venía cargando trastos y cuando estuvo instalada la cama y acostaron en ella a Riquín dijole Isidora vaya usted a buscar a Miquis que ahora para acabar de arreglar la habitación la muchacha y yo nos entenderemos la muchacha era una alcardeña de esas que acababan de llegar al mercado de criadas y traía frescas la rudeza del pueblo la suciedad la torpeza de manos y de cabeza todo lo hacía al revés tenía buena voluntad pero un aliento insoportable sus ropas parecían no haberse desprendido de su rechoncho cuerpo desde que nació y sus greñas mal peinadas de color de barbas de maíz despedían un olor a pomada de baratillo más desagradable que su aliento Isidora sentía hacia ella esa repulsión invencible no la podía mirar no la podía tocar y al sentirla cerca se estremecía de horror antes moriría de hambre que comer cosa guisada por ella lo primero que Isidora echaba de menos era su doncella Agustina tan aseada tan lista tan ligera tan señorita no 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 exclamó la joven con angustia yo no nací para pobre yo no puedo ser pobre Dios la amparó en aquella noche de prueba porque al poco rato de haber lanzado la exclamación dolorosa salida de lo más vivo de sus entrañas llegó su cara doncella traía en un gran lío toda la ropa de Riquín y algo de la de Lama la fiera dijo me mandó sacar todo esto estaba la mando ay señorita si usted le dice dos palabras al salir hay reconciliación yo lo siento está arrepentido de su barbaridad yo quería traer más pero no me dejó mañana llamará a las prenderas qué lástima qué riqueza hay allí Agustina se ofreció a seguir a su servicio e Isidora lo aceptó con gozo aunque no tenía en sus bolsillos una sola moneda terrible contradicción ella no podía ser pobre y sin embargo lo era ocupándose de arreglar la habitación y de procurarse algunas comodidades cuántas cosas echaban de menos empezaron a nombrar esto y lo otro tal cosa había quedado en la tercera gaveta de la cómoda tal otra en el armario de luna pero ya no había remedio por cada objeto que no tenía Isidora echaba a volar media docena de suspiros encargados de transmitir su desconsuelo a las insondables esferas de lo pasado Riquín parecía mejor dormía tranquilamente y su respiración fácil sonaba como el eco de músicas serafilescas tañidas a la parte allá de lo visible Miquis y don José tardaban Isidora pasó a la sala porque Melchor y había dicho que tenía que hablarle era para ampliar sus ofrecimientos podía disponer de toda la casa si gustaba si era necesario llamar a algún médico afamado que lo llamaran al momento y de cuenta de él del benéfico y filantrópico Melchor corrían los gastos de botica lo principal era que ella se tranquilizase que no tomara el cielo con las manos pues estaba en casa de parientes que la querían de veras y donde nada le faltaría en tanto el hombre corpulento que hacía números no quitaba del rostro de Isidora sus ojos y parecía pasmado fascinado por religiosa o mitológica visión como el gran relimpio hablar entonces de médicos y ensalzase a Miquis el hombrazo dijo ah Miquis es en todo locura con agua fría le conozco mucho asiste a mi hermana Rafael a la mujer de Alonso el conserje de la casa de Aransis Isidora no esperaba oír citar a su casa ilustre y se inmutó un poco sin dejar de mirarla el hombrón prosiguió así y ahora que nombro a la casa de Aransis me parece bien decía yo ya me acuerdo un día hace años estaba yo con mi hermana en el portal del palacio y salieron usted Miquis y otro sujeto eso es bien decía yo que no era la primera vez después he tratado mucho a Miquis es simpático como él tiene instrucción y yo algo entiendo de ciertas cosas discutimos sobre la cuestión A o la cuestión B yo le aprieto de firme y él se defiende con retóricas vamos vamos a concluir esto dijo Melchor con impaciencia tenemos que de los 24.000 billetes quedan sin vender y a beneficio de la administración 6.500 Isidora no oyó más porque llegaron Miquis y don José el médico venía de frac que se alcanzaba a ver bajo un ligero abrigo iba a un sarao de cierta casa de tono precursoras y compañeras de su fama eran las relaciones y la entrada que iba teniendo en los más escogidos círculos de la sociedad examinado Riquín le recetó un calo melano era cosa ligera una indigestión y probablemente el venidero día estaría como si tal cosa hablando hablando después con Isidora del suceso de aquella noche le dijo así siento ese percance porque no hay eras otra fiera como esa no hay dos botines en el mundo si los hubiera ¿dónde estaría ya nuestra querida patria? desde Pirine a Calpe habría sido devorada y todos los españoles nos agitaríamos en una cárcel de tela en los bolsillos de ese afanador de naciones tonta si hubieras sabido aprovecharte pero tú no haces números y en esta época el que no hace números está perdido déjame a mí de números ¿a dónde vas ahora? el frac le cautivaba y ya se estaba ella figurando en su mente los brillantes salones en que iba a entrar Augusto dentro de poco la mesa riquísima en que se sentaría y las personas cultas y elegantes con quienes había de estar en roce familiar y discreto gran parte de la noche era esta la clase de imaginaciones que más fácilmente se moldeaba en su cerebro Miquis lo conocía y le pasaba la miel por los labios contándole cosas estupendas algunas de ellas falsas y describiéndole aquellos apartados mundos donde ella no podía penetrar sino con la fantasía mejor aún con su ferviente anhelo hace pocas noches le dijo comí en casa de la duquesa con tu pez parece que se van a dar a la Habana porque aquí se queda en seco le han escamado los susurreros ¿sabes que me da lástima? es lo que llaman un buen muchacho servicial amable cariñoso débil y que no hace daño a nadie más que a sí mismo Isidora turbada y nerviosa varió la conversación y fingió ganas de reír me han dicho que te casas ¿es verdad? eso dicen sí y cuando el río suena boda lleva con la del notario con la de Muñoz bien sabes tú arrimarte buen árbol es rica te juro que no me ha movido la riqueza desprecio las pompas y vanidades del mundo me caso por amor por puro amor del corazón esto no lo hacemos ya más que los pastores y yo y es bonita para mí no hay otra que se le iguale mejorando lo presente se dice y sin mejorarlo vamos antes que todo es mirada oye ¿por qué no dices a tu suegro dos palabritas acerca de mi pleito? va a declarar como testigo además es el notario de la casa de Aransas culebra ¿quieres corromper al ave fénix de los notarios? no es justicia yo le pido que no se deje corromper por los terransis con eso me basta no conoces a mi presunto suegro con decirte que él por sí solo desmiente y hace olvidar la mala fama que en todos los tiempos han tenido los señores de pluma y sello muñoz y no feos como demonios zanquilargos flacos largos de nariz y de uñas sucios y mal educados este tipo manegado ha desaparecido y en prueba de ello ahí tienes a mi suegro que es honrado franco liberal y además guapo simpático amabilísimo y de agradable trato en estos tiempos de renovación social las figuras antiguas fenecieron y no hay ya un determinado modelo personal para cada arte o profesión así verás hoy un juez de primera instancia que parece un guardia de corpus verás un barítono que parece un alcalde de casa y corte verás marinos que parecen oidores y hasta podrás ver un filósofo que se confundiría con un canónio dígolo porque Muñoz y Nones parece un diplomático tiene inclinaciones de gran señor y hábitos de Sporman lástima que no haya abierto nunca más libro que la ley de enjuiciamiento civil porque lo demás en la honradez es un lince y tiene por este concepto casi tanta fama como la que otros tienen por pillos es costumbre en nuestra edad suponer y afirmar que no hay por todas partes sino malas acciones egoísmo y rapacidad error disparate el mundo se pudriría si le faltase en un momento el desinfectante de la virtud sí cuya acción enérgica se nota en todas partes en las más altas así como en las más bajas esferas con que me voy porque te estoy aburriendo quedamos en que recomendarás a tu suegro mi pleito quedamos en que es inútil bobalicón un serpiente de cascabel abur dos después que se fue miquis entró Mariano que buscaba a su hermana para que le proveyese de fondos tan lejos tan lejos estaba de encontrar allí a su maestro que al verle se desconcertó porque hacía una semana que no parecía por el taller levantóse contra él una tempestad de censuras increpóle su hermana por su mala conducta hizo juan 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 y le llamó vago billete predestinado al presidio y hasta su amigo y compañero de café relimpio promulgó sobre la vagancia en los conceptos más severos anonadado y sin valor para pedir a su hermana dinero Mariano se retiró a un banco de palo que en el estrecho recinto había y allí permaneció larguísimo rato solo callado hecho un ovillo meditando sobre una sola idea ya mil veces apurada como un perro que roe y voltea un solo hueso después de haberle quitado hasta la última hilacha de carne el afán de goces el apetito y sed ardiente de satisfacciones materiales que tan grande parte tenían en el ser moral de Mariano y que habían de tenerla mayor cuando fuera hombre formado se objetivaban valga la palabra en el hijo de don José Relimpio aquellas pasiones vagas siempre cristalizan por decirlo así en envidia que es unipersonal y antropomórfic Mariano arrinconado en el recibimiento y oyendo desde allí el rasgar de las plumas que en la sala hacían tan lucrativos números se preguntaba por qué razón tenía el señorito Melchor sombrero de copa y el no por qué motivo el señorito Melchor vestía bien y él andaba de blusa por qué causa el señorito Melchor comía en los cafés calanteaba bailarinas fumaba buenos puros y paseaba con caballeros mientras él el pobre pecado comía y fumaba casi como los mendigos y tenía y tenía por amigos a otros tan pobres y desgraciados como él la soledad en que vivía le despabiló antes de tiempo su precocidad para comparar y hacer cálculos no era común en los chicos amparados por padres o parientes cariñosos porque el abandono y el vivir entregado a sí propio favorecen el crecimiento moral en el niño de la índole nativa depende que este crecimiento sea en bueno o mal sentido y es evidente que los colosos del trabajo así como los grandes criminales han nutrido su espíritu en una niñez solitaria el árbol salvaje juguete de los vientos en deshabitado país adquiere un vigor notorio Mariano era rebelde por naturaleza no se dejaba creer ni sabía apreciar el dulce calor de la casa de familia no quería vivir con su tía encarnación porque le trataba con aspereza ni con su hermana porque sermoneaba ni con Juan Bou porque vigilaba todas sus acciones gustaba de albergarse en fementidas casas de huéspedes de los barrios del sur mudaba de domicilio con frecuencia y por temporadas en vez de tener domicilio fijo pernoctaba en las casas de dormir y comía en las tabernas el ejercicio de la vida independiente le dio cierto vigor de voluntad que es propio de los vagos aguzó su ingenio precipitó su desarrollo intelectual conviene estudiar bien al vago para comprender que es un ser caracterizado por el desarrollo prematuro de la adquisitividad del disimulo y de la adaptación no se explican de otro modo la gran precocidad ni los rasgos geniales que son desesperación de la policía y espanto de la sociedad en criminales de 18 y 20 años el gitano ser salvaje dentro de la sociedad es un prodigio de agudeza un archivo de triquiñuelas jurídicas y un burlador hábil de la policía el vago adolescente otra manera de salvaje sabe más mundo y más economía política que los doctores recién incubados en la universidad hallábase Mariano a la sazón a punto de consumar su sabiduría en aritmética parda se le había desarrollado ya el genio de los cálculos el furor de la adquisitividad y las facultades oscuras de la adaptación del disimulo y de la doblez después de aquella noche en que le dejamos arrinconado en el banco del recibimiento asistió de nuevo con puntualidad al taller trabajaba por hipocresía el maestro Juan Bou se mostraba tan amable con él aquellos días que no sabía qué hacerle y su amabilidad era tan extraordinaria que hasta llegó a llamarle hijo y a de partir con él como de igual a igual bien hijo bien vamos bien ha sido algo calavera pero tú mismo conoces que el trabajo es la vida la religión del pueblo voy a hacerte una proposición ¿quieres venirte a vivir conmigo? yo estoy solo te daré un cuarto una cama un plato y una cuchara en mi casa no hay lujo pero no falta nada de lo necesario después le hacía cerca de Isidora mil preguntas enojosas y prolijas a que Mariano no sabía qué contestar si su hermana vivía contenta si se levantaba tarde o temprano si le gustaba la fresa y el requesón si iba al teatro además el maestro Juan Bou parecía reventar de gozo los oficiales no se explicaban la causa de esta alegría unos la atribuyeron a la buena marcha del negocio de las rifas otros a que se había sacado el premio gordo de la lotería pero Juan Bou desconcertaba todas las disquisiciones de sus oficiales porque de repente se volvía triste y daba unos suspiros que habrían partido la piedra litográfica si esta fuera un poco menos dura creyera sé que se incomodaba consigo mismo y que quería echar de sí una mala idea algunos días trabajaba poco y más de una vez ocurrió que se retrasaran y embrollaran los dibujos A o B por las distracciones y torpezas del maestro cosa totalmente desusada en hombre tan metódico para el trabajo otro suceso digno de llamar la atención ocurrió por aquellos días Juan Bou notó que la contabilidad de la empresa de las rifas benéficas no marchaba con toda la limpieza que debía esperarse y ya fuera por obedecer a su conciencia y a por ceder al egoísmo que le aconsejaba no comprometerse con la justicia echose fuera de la sociedad renunciando a toda participación en ella quedó así con los trabajos de litografía que le habían de pagar religiosamente según convenio desde entonces sus relaciones con Melchor fueron menos estrechas entrado el mes de junio Mariano notó con envidioso asombro que Melchor avanzaba rápidamente por el camino de la prosperidad salía en coche de dos caballos acompañado de señorones comía siempre fuera de casa recibía regalos de puros de la Habana y otras cosas ricas el sastre le traía ropas y más ropas amueblaba con lujo parte de la casa y de tanto pensar en la creciente prosperidad del señorito Melchor pecado perfeccionaba su intelectus enriqueciéndolo con luces nuevas acerca de la propiedad de la adquisición del número y de la cantidad luces o ideas que burbujeaban en su cerebro como los embriones de la belleza y el vago apuntar del plan artístico en la mente del poeta al pasar de niño a hombre por San Juan dejó de trabajar una noche fue a pedir dinero a su hermana y como ésta no quisiese dárselo se enfureció trabaronse de palabras asustose ella renegaron uno de otro él le dijo algún vocablo malsonante lloró Isidora intervino con más celo que autoridad don José y por fin el chico salió de la casa gruñendo así no me quieren dar nada pues me lo dará Gaitic desde aquella noche Mariano desapareció le buscaron y no fue hallado por ninguna parte ni en mucho tiempo se tuvo noticia de él 3 con estas y otras cosas Isidora cayó en grave tristeza sus insomnios se repetían casi todas las noches atormentándola con el alternado suplicio de ilusiones locas y de miserias reales de delirio esuntuario y de terror o desengaño un pensamiento referente a cosa muy práctica la punzaba y afligía y era el siguiente por cierto que el mes y medio que llevo aquí Melchor me ha ido facilitando facilitando cantidades que se da preciso pagarle algún día es tan cómodo el sistema para mí que sin saber cómo me estoy empeñando en dinerales me basta decir a don José mis necesidades don José corre a la sala habla con él y del fondo de rifas Dios mío a cuánto subirá ya yo no lo sé porque no apunto nada aquí vendrían bien los librotes del padrino Melchor lo apuntará de fijo y pensará cobrarme pero ¿de qué manera? largo ratos pasaba encavilaciones sobre el pleito y decía va marchando ahora viene lo que llaman el alegato de bien probado pero hasta que pasa el verano no habrá nada el abogado me da grandes esperanzas si esto se resolviera pronto para pararme el chor y escapar del lazo que me tiende pensando en Juan Bou que a menudo la obsequiaba decía pobre Bou es el animal más cariñoso que conozco le quiero como se quiera al burro en que salimos a paseo el barrio en que su mala suerte la había traído a vivir era para la de Rufete atrozmente antipática algunas tardes salía con Riquín y don José a dar una vuelta por la calle del mesón de paredes el rastro y calle de Toledo y sentía tanta tristeza como repugnancia el calor era ya insoportable y por la noche todo el vecindario se instalaba en las aceras los chicos jugando las mujeres charlando Isidora hallaba en todo casas calle gente hombres mujeres y chicos un sello de grosería que su compañero de paseo no apreciaba como ella la estrechez de las aceras obligando al transeúnte a contradanzar constantemente del arroyo a las baldosas añadía nueva incomodidad a la molestia de la bulla del mal olor y del polvo expulsada de aquellos sitios por su propia delicadeza y buen gusto solía dirigirse hacia el norte y acercarse a la puerta del sol para respirar un poco de civilización pero no se aventuraba mucho por los barrios del centro porque la vista de los escaparates llenos de objetos de vanidad y lujo le causaba tanta pena y desconsuelo que era como si le clavasen un dardo de oro y piedras preciosas en el corazón la repugnancia de la zona del sur y el desconsuelo de la del centro la llevaban a las afueras con gran gusto de don José que amaba el campo y los retozos pastoriles julio de lo que recibía de lo que recibía grandísima pena Joaquín Pez estaba en Francia y ni siquiera escribía afortunadamente y quien sabe si desgraciadamente Melchor se brindó de muy buen grado a resolver el difícil problema porque la pobre carecía de tantas cosas no tenía ningún vestido propio para el viaje ni sombrero ni nada de lo que ordena el implacable imperio del verano que con sus chapuzones iguala en dispendios al invierno con sus bailes y fiestas Requin estaba casi desnudo nada 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 dijo Melchor en tono paternal yo no puedo consentir que carezcas pues no faltaba más empezaron a funcionar las modistas y estas así como la elección de telas y de sombreros tuvieron a Isidora febrilmente distraída y excitada durante algunos días la vanidad le hacía vivir doble y la engañaba como a un chiquillo con apariencias de bienaventuranza volvió a ver lucir su belleza dentro de un marco de percales finos de cintas de seda de flores contrahechas de menudos velos y a recrearse con su hermosa imagen delante del espejo ¿qué es la vida? un juguete Melchor decidió que fuese el escorial y el quiso acompañarla a Isidora no le hacía maldita gracia la compañía pero las circunstancias ahí con su abrumadora lógica la obligaron a aceptarla hallábase en las uñas de su insidioso prestamista y no podía evadirse fue víctima de una emboscada formada en las traidoras sombras de la miseria cayó en una trampa de infame dinero armada con el cebo de la vanila un podía salvarse rompiendo por todo declarándose insolvente y resignándose a la indigencia pero Riquín tenía la tos ferina estaba como un hilo amenazado de morir consumido en los calores de Madrid como arista en el fuego era forzoso rendirse la fatalidad según Isidora decía llamando fatalidad a la serie de hechos resultantes de sus propios defectos Melchor dispuso que su padre se quedara en Madrid para cuidar la casa atroz destierro y pesadumbre para don José según el bien meditado plan del sesudo Melchor este iría y vendría residiendo algunos días en el Escorial y otros en Madrid pues sus negocios no le permitían abandonar la corte sino por poco tiempo cumplióse fielmente el programa don José iba a el Escorial los domingos en el tren de recreo cuando Melchor quedaba en Madrid que feliz aquel día diez horas con Isidora y con Riquín algo enturbiaba su dicha el notar en su ahijada una tristeza sombría y como enfermiza si hablaba de Melchor lo hacía en los términos más desfavorables para el aprovechado joven y que ardientes deseos tenía de volver a Madrid Riquín ya muy mejorado saltaba y corría por el campo y en sus mejillas renacían los frescos colores de la salud todo el día lo pasaba don José embelesado y no hartaba sus ojos de mirar a la madre y al hijo paseaban los tres por la montaña se sentaban hacían vida de idilio semejante a la que don José había visto pintada en los biombos de la casa de Aráncis por la noche regresaba relimpio a Madrid y a su casa dormía como un santo y soñaba que era pájaro y que cantaba posadito en la rama de un árbol también Riquín era pájaro y revoloteaba dando sus primeros pasos por el mundo aéreo Isidora era una vecilla melancólica todos cantaban pero don José era el que cantaba más y el que a la rama más alta subía a mediados de septiembre regresó Isidora a Madrid dejando fama en la colonia veraniega del escorial entonces ocurrió en la vida de Melchor un hecho singular de repente su prosperidad su boato y grandeza sintieron como por escotillón sin que se supiera la causa Juan Bou decía que los señores de la sociedad rifadora debieron de hallar sapos culebras y otras alimañas en la gestión del joven relimpio lo cierto fue que un día vinieron mozos de cuerda y se llevaron los libros y todo el material de la oficina Melchor se despidió por la tarde de su padre y de Isidora diciéndoles que allí les quedaba la casa que hicieran de ella lo que gustaran porque él se iba a Barcelona a emprender un nuevo negocio quedarse pues sólo los tres Isidora Riquín y el viejo y véase por dónde vino a ser casi real el sueño ornitológico de don José los tres gorjeando en las ramas eran efectivamente pájaros porque no tenían más que lo presente y lo que la providencia divina quisiera darles para pasar del hoy al mañana el mundo se diferencia de los bosques en que es necesario pagar el nido nuestras tres abecillas tenían casa pero no con qué pagarla pues Melchor había dejado las arcas en tal estado de pulcritud que no se encontraba en ella rastros de moneda alguna Dios aprieta pero no ahoga dijo Relimpio Isidora para atender a las apremiantes necesidades de cada día empezó a despojarse de su ropa no era la primera vez que tenía que desnudarse para comer poco a poco los vestidos fueron pasando de la cómoda a la cocina por conducto de las prendedas últimamente en un triste y húmedo día de octubre se comieron el sombrero de paja de Italia era el último plato capítulo 9 la acaricia del oso en todo este periodo de desastre en que los tres desgraciados habitantes de aquella casa abades 40 se iban desprendiendo de su equipaje como el buque náufrago que arroja su carga para mantenerse una hora más sobre las horas Juan Bou los visitaba todas las noches después del trabajo Isidora ocultaba cuidadosamente la lenta y dolorosa catástrofe procurando dar a la casa cierto aspecto de orden y velar así sus afanes bajo apariencias de mentirosa tranquilidad movido de un galante respeto hacia Isidora Bou violentaba su palabra para que no fuese áspera y así hablando del pueblo y de la liquidación social usaba términos blandos y oraciones trabajosamente delicadas que salían de su boca como los gorjeos de un buey que se propusiera ser émulo de los ruiseñores en esto se conocía la pasta de su corazón Miquis había hecho del buen litógrafo infinitas definiciones era según nuestro amigo un tonel con marca de alcohol y lleno de agua un oso torcaz una hitra sin hiel un alfiler guardado en la vaina de un sable un cardo con cáliz de azucena un gorrión vestido de camello y un epigrama escrito en octavas reales oírle contar sus épicas luchas por la causa del pueblo era el gran pasmo de don José y de Riquín pero Isidora no contenía fácilmente la risa las galanterías de Bou con Isidora semejaban a las del oso que quiso mostrar el cariño a su amo matándole una mosca sobre la frente alguna vez dejando hablar a sus sentimientos se expresaba con sencillez y naturalidad era como esos mascarones trágicos que en el arte decorativo aparecen echando flores de sus bocas monstruosas una de las diferencias más expresivas que Bou tenía con Isidora y su padrino era ofrecerles participación en los billetes de lotería que jugaban pero como había tanta falta de dinero en la casa rara vez se realizaba la operación el oso quería ceder gratuitamente la parte de billete pero Isidora no lo consentía las demás atenciones eran acompañarlos a paseo por el retiro y comprar dulces y juguetes a Riquín y darle esta noche larga y cariñosa tertulia era blandamente obsequioso con Isidora y la miraba con manifiesta intención decirle algo delicado y difícil a veces en los largos paseos que daban iba Juan Bou callado y suspirante parecía que su misma fiereza nutría su timidez en cambio en la tertulia de la noche desatábase a charlar de cosas diversas ponderaba con inmodestia su amor al trabajo sus ganancias y hacía planes de vida regalada y espléndidamente metódica además tenía noticias de la muerte de un pariente suyo muy rico y esperaba una bonita herencia se conceptuaba afortunadísimo aunque algo le faltaba sí algo le faltaba para ser completamente feliz también también hacía mención de su hermana Rafaela mujer de Alonso que seguía enferma y al oír mentar la casa de sus antepasados Isidora se conmovía y alteraba repetidas veces la invitó Bou a visitar juntos el palacio de Aransis cuyas bellezas él no había visto pero Isidora se excusaba siempre por miedo a la exacerbación de sus sentimientos en presencia de aquellos venerados y queridos sitios su patria perdida un día que la rufete venía de casa de su prendera encontró al litógrafo en la calle del duque de Alma voy al palacio de Aransis a ver a mi hermana le dijo está peor y anoche le han dado los sacramentos ¿quiere usted venir? el primer impulso de ella fue rechazar la compañía de Bou pero con tal empeño redobló este sus instancias y ruegos que por fin Isidora no quiso ser esquiva con él en tanto grado y se fueron juntos por otra parte la misma emoción que temía la solicitaba con fuerza misteriosa hay en toda alma juntamente con el miedo a las emociones la curiosidad de ellas indefinible simpatía del humano corazón con lo patético como la vista en las alturas siente el llamamiento del abismo así el alma siente la atracción alevosa del drama llegaron Rafaela mejoró aquel día y los sacramentos dando reposo y alegría a su espíritu había amansado el mal Alonso parecía contento y con no pocas esperanzas de salvar a su mujer Isidora y Bou estuvieron largo rato en la salita de la portería hablando de enfermedades en general y del asma en particular del clima de Madrid del de Mataró patria de los Bous de los médicos del remedio A o B realmente Isidora no tomaba parte en la conversación sino con monosílabos de corteza quiescencia porque sus cinco sentidos estaban puestos en la observación de la portería de su casa y en admirar la confortable humildad de aquel nido de pobres hecho en un rincón de un palacio de ricos La estera cómoda los muebles desecho glorioso de la anterior generación de Aransis y sobre todo las múltiples láminas de santos y vírgenes la estampa de los comuneros y otros grabados de ilustraciones pegados en la pared con graciosa confusión la ocuparon todo el tiempo que allí estuvo Cansado de hablar y enormemente satisfecho de la mejoría de su hermana levantó Sebou del sofá de paja emblandecido con colchonetes de percal rojo y estirándose dijo Matías dame las llaves que quiero verlo de arriba entregando un sonoro manojo de llaves Alonso miró a Isidora con atención recordativa Me parece indicó que he visto aquí otra vez a esta señorita en fin suban ustedes y vean lo que hay Juan Bou subió la gran escalera despaciosamente porque su corpulencia era declarada enemiga de la agilidad Isidora subió corriendo y en el último peldaño esperó a su amigo echándole una mirada triste y una sonrisa discreta y amistosa a la cual se podía dar atrevida interpretación de burla La persona del bravo catalán se componía de dos partes su cuerpo atlético liado en una americana de cuadros y un bastón roten cuyo puño formado de un hasta de ciervos se encorvaba ofreciendo a la mano todas las facilidades de adaptación ya para apoyarse ya para hacer el molinete o bien para que el palo fuera una especie de batuta de la palabra Jamás fuera de casa se separaban el bastón y el hombre y se apoyaban el uno sobre el otro según los casos completaba la persona de Bou un sombrero hongo de la forma más vulgar ligeramente inclinado al lado derecho como si de aquella parte estuviesen todas las ideas que era preciso proteger de la intemperie y el subir canturriaba entre dientes en que consiste que es tan difícil echar de los labios una tonadilla cuando a ellos se pega sin saber lo que decía Bou en tono mormullos no sabemos qué música con letra de reluyas y Sidona no podía contener la risa oyéndole cantar vienen luego los ciriales con las mangas parroquiales como me canso de subir escaleras dijo el oso porcaz llegando arriba cuando se reforme la sociedad se suprimirán los escalones piso bajo todo el mundo abrió la primera puerta y entraron y mientras Bou seguía franqueando puertas y Sidona hacía lo mismo con los balcones para que entrase la luz ganosa de alumbrar los ricos antros creeríase que todo el contenido de las vastas salas se regocijaba al verse iluminado despertaba todo abriéndose cual ojos soñolientos y la luz acometiendo las cavidades negras resucitaba como a bofetones tapicerías muebles y cuadros anda anda quien será este animal decía el litógrafo parándose ante los retratos vaya una tiesura perdone caballero yo creí que era usted un palo y nos mira con cierto enfado nada señor no nos comemos a la gente toma también hay aquí una monja y es guapa buena pieza sería usted hermana que tiempos siento que se hayan ustedes muertos señores porque así no verán cómo vamos a arreglar a las anguijuelas del pueblo a los verdugos del pobre obrero usted el de la gorilla que parece un plato el de la cruz de calatrava usted caballerete si viviera en estos tiempos de ahora y alcanzar el día de la justicia no nos miraría con esos ojos ya se le pondría una escoba en la mano mi señor cruzado barrería las calles y pa'lante hombre pa'lante después volviéndose a Isidora que horrorizada del bestial lenguaje de su amigo miraba la calle a través de los vidrios le dijo es cosa que aterra el pensar todo el sudor del pueblo todos los afanes todas las vigilias todos los dolores hambres y privaciones que representa este lujo superfluo eso es el pobre obrero se deshuesa trabajando para que estos holgazanes se den la buena vida en estos palacios llenos de vicios y crímenes sí de crímenes no me arrepiento de lo dicho maldita casta Isidora no piense usted como yo por ejemplo el pobre obrero se rompe el espirazo trabajando duerme en una mala cama come un mal puchero no tiene en su casa más que una silla dura en que sentarse mientras estos tíos estos tíos por no decir otra cosa sin coger una herramienta en la mano ni ocuparse de nada pisan alfombras comen de lo fino beben y se recuestan en muebles blandos que ellos no saben fabricar y uniendo la accionar palabra se recostó mejor dicho se dejó caer sobre un sillón de muelles en los cuales se hundía su pesado cuerpo voto vadeo qué blando es esto qué comodidad valientes pícolos ya os daría yo sillones de muelles por ejemplo un banco de carpintería ala y darle al mazo tan groseras chocarrerías irritaron a Isidora y el pobre Juan Bou tan inocente del efecto que producían sus ladridos a cada instante decía no piensa usted como yo y andando de un lado para otro se tiraba con violencia en sillas y sofás para probar a su blandura se arrodillaba en el cojín de un reclinatorio daba vueltas alrededor de un biombo se reía como un salvaje ponía el dedo en los bronces acariciaba las mejillas de las ninfas doradas decía chicoleos a las damas retratadas y siempre que iba de unas a la otra daba fuertes golpes con su bastón sobre el piso como deseando que también la alfombra recibiese con el lenguaje de los palos la expresión contundente de la ira del pueblo en tanto Isidora no le podía mirar creía ver en sus palabras en sus actitudes de burla en sus carcajadas en su persona toda y en su bastón erigido en intérprete del populacho la profanación más odiosa era como el hereje que pisotea la hostia por momentos le aborrecía le execraba y habría dado algo de gran valor por poder plantarle en la calle después de mandar que le rompieran su bastón en las costillas y qué cortinas decía Bou tocándolas de un modo irreverente con el roten esta gente no gusta de tener frío toma el frío se ha hecho para el pobre obrero que anda sin trabajo por las calles eso es hay dos dioses el dios de los ricos que da cortinas y el dios de los pobres que da nieve hielo Isidora no opina usted como yo no cree usted que esta canalla debe ser exterminada todo esto que vemos ha sido arrancado al pueblo todo es por tanto nuestro no cree usted lo mismo la de rufete por no contestarle con la severidad que merecía no decía nada y hacía como que miraban las porcelanas bow admiró también aquellas mil chucherías que no servían para nada las tocaban las cogía en la mano y las volvía a poner con violencia en su sitio a riesgo de romperlas pasado un largo rato volvióse para decir algo de mucha importancia a su amiga y no la vio llamóla en voz baja después a gritos pero Isidora no respondía pasó bow a otra sala de allí a un hermoso gabinete del gabinete a una recatada y oscura alcoba y allí creyó distinguir a lo que buscaba la escasa claridad no permitió a juan bow ver los objetos avanzó empezó a ver bien y en efecto allí estaba Isidora sentada junto a una cama en la cual apoyaba su brazo derecho reclinada la cabeza sobre el brazo lloraba en silencio expresando una pena viva y sin espasmos un dolor tranquilo como todos los dolores viejos que se normalizan con su monótona permanencia quedóse absorto juan bow ante aquella escena y después hizo una tras otra las preguntas vulgares propias del caso ¿está usted mala? ¿tiene usted algo? viendo que Isidora no le contestaba bow tomó una silla y se sentó junto a la dolorida en el momento de sentarse ocurrióle una idea que le causó grande aflicción había recordado súbitamente que Isidora pleiteaba con una casa noble cielo santo aquella casa era la de Aransis sí recordaba haber oído vagas noticias sobre ello porque Isidora hablaba de su pleito sin nombrar jamás a la marquesa sin duda las cosas importunas dichas por bow el visitar las salas habían ofendido a la joven que se suponía heredera y lo era sin duda de tan ilustre familia ¿está usted enojada conmigo por las tonterías que ha dicho? si ha resentido usted Isidora negó con la cabeza ya sé ya sé exclamó él con regocijo variando de pensamientos creyó penetrar entonces la verdadera causa del dolor de su amiga había entendido que Isidora estaba mal de intereses sin duda en aquel día los ahogos pecuniarios habían llegado a su mayor grado y la infeliz e interesante joven sería amenazada de un conflicto grave qué bella ocasión se le presentaba a Juan Bou para realizar un acto moral que a tiempo meditaba soberbia coyuntura en un punto en un momento podía tender a la caridad y al amor dos cosas que son una sola hemisferios diversos de un solo mundo infinito algo había en el lugar solitario y recogido así como en la pena de Isidora que le incitó a no retardar más tiempo su generosa resolución oh Dios del cielo si en todas las ocasiones Isidora le había parecido hermosa en aquella le pareció punto menos que sobrenatural engalanada con la divina expresión de su pena lástima y amor juntos que poder tan grande sois Isidora Isidora dijo balbuciente la hidra sin hiel después se cayó por algún tiempo pasó un cuarto de hora que fue para él un cuarto de siglo deshaciéndose todo en un suspiro colosal volvió a decir Isidora esta le miró sin hablarle fijando en la ciclopea catadura de Beau sus ojos empañados por las lágrimas Beau sintió que su corazón se partía en una porción de pedazos y se expresó así con acongojada voz Isidora ya que usted no quiere confiarme sus penas le voy a confiar las mías hace tiempo desde que tuve la dicha de conocerla a usted Isidora con su penetración admirable comprendió todo tuvo una visión rasgó sin velo y vio al monstruo herido que se postraba ante ella y le lamía las manos tuvo horror asco toda la nobleza de su ser se sublevó alborotada llena de soberbia y despotismo era cosa semejante al allanamiento de las moradas aristocráticas por la irritada y siempre sucia plebe sonaba el odiado trueno de las revoluciones y destruidas las clases el fiero popular choquería inflamar las grandes razas emparentándose con ellas mis intenciones han sido siempre buenas dijo el catalán que imposibilitado de remontarse al drama caía en la vulgaridad primero me agradó usted después me hizo soñar hizo me pensar después tornose esto en una necesidad del corazón y como estoy solo como no me gusta estar solo no tengo grandes riquezas que ofrecerá usted pero soy trabajador gano bastante y vivo con holgura desde que la vi a usted me gustó tanto la vi salir de esta casa y dije ¿quién será? en fin que usted vale mucho es muy buena y yo quiero casarme con usted vamos ya lo dije y pa'lante Isidora estupefacta no sabía en qué términos responder tenía que contestar negativamente porque la idea de casarse con aquel bárbaro le causaba horror pero Bow era un hombre sincero y honrado que no debía recibir el desaire con crudece y desvío ella valía infinitamente más que él ella era noble pero la dudosa ejemplaridad de su vida podía hacerle inferior en qué vacilación tan grande estaba en su alma el asco era inseparable del agradecimiento ¿cómo contestarle y expresar en una frase el desprecio y la consideración? que un ganso semejante se atreviese a poner sus ojos en persona tan selecta era para darle de palos y mandarle a la cuadra pero al mismo tiempo cuán sencillo y generoso ofrecía su mano con verdadera intención y querencia firme de hacer un bien si el pobre no alcanzaba más si era un zopenco se ignoraba con quién hablaba Isidora buscó rápidamente las frases más convenientes y al fin dijo señor Bow yo le agradezco a usted mucho su proposición yo le aprecio a usted es usted una buena persona pero me veo obligada a no admitir porque quiero a otro hombre quiere a otro hombre repuso con aturdimiento el litógrafo después que nos casemos lo olvidará usted y me querrá a mí yo soy muy bueno Isidora sonrió yo soy bueno aunque si al pronto meto miedo por estas ideas que tengo y por qué como he sido tan perseguido y aunque me esté mal el decirlo he hecho heroicidades y cosas grandes tengo este modo de hablar tan tremendo eso sí no bajo mi cabeza al despotismo soy hombre que valgo para cualquier cosa y en Cataluña basta que yo me presente para que se arme la gorda pasando a otra cosa yo trabajo bien y gano espero una herencia no le faltará a usted nada quiero a otro hombre repitió Isidora creyendo que esta afirmación daba tan penoso asunto el corte brusco que más convenía y ahora dijo Juan Bou con un nudo en la garganta lloraba usted por ese la sospecha de que su rival era una sanguijuela del pueblo elevaba el aborrecimiento de Juan a los más altos límites sí por él repuso decididamente Isidora para ver si con esto se callaba el monstruo y la dejaba en paz y como se desgaja la peña del monte y rodando cae al llano y aplasta y destruye cuanto encuentra hasta que para y quede inerte otra vez rodeada de muerte y silencio así se desprendió del alma de Juan Bou la esperanza rodó hizo estrago produjo cólera y despecho pero bien pronto todo quedó en atonía dororosa y muda miraba al suelo y su respiración sonaba como el mugido de una tempestad deljana que a cada rato está más lejos la cólera fue instantánea pasó dejando el abatimiento en el alma y la confusión en el cerebro del coloso y en el cerebro fluctuaban como restos de un vapor fugitivo las vagas notas de un canto acompañado de sílabas porque esas músicas pegajosas que toman posesión del oído y de los labios insisten en su fastidioso dominio cuando el alma zarada después de una catástrofe se desmaya en duelo y tristeza no se sabe se sabe sí que entre el oído el cerebro y los labios de Juan Bó andaba vagamente un sonsonete que decía los curas van alumbrando el miserere rezando Isidora había secado sus lágrimas para poner fin a tan fastidiosa escena lo mejor era marcharse yo no puedo detenerme más dijo andando lentamente hacia la puerta Bó no contestó nada ni hizo movimiento alguno viene usted al decir esto la miró desconsolado Isidora sintió provocación de risa pero se contuvo nos iremos dijo Bó levantándose con tanta pesadez que parecía haberse hecho de bronce Isidora iba delante el detrás salieron y bajaron sin decirse nada en la puerta de la calle el desairado amante manifestó que se quedaría un rato más en casa de su hermana me ha matado usted dijo al despedir a la ingranta creo que estoy malo maldita sea mi suerte y cuando ella se alejó el bárbaro mirándola desde el portal pensaba cosas tristísimas y abominables sus pensamientos desencadenados brotaban en burbujas sueltas ingranta no conocer el valor del hombre que se le ha ofrecido soy acaso un chisgarapís un danzante uno de esos vampiros del pueblo yo tan tremendo yo tan formal yo tan útil a la humanidad yo que tengo estas ideas tan elevadas y yo pregunto ¿por qué es tan guapa? el demonio le hizo a ella la hermosura y a mí los ojos despreciarme a mí la mujer es una traba social una forma del oscurantismo y si el hombre no tuviera que nacer de ella debería ser suprimida capítulo 10 las recetas de Mickey dio de prueba fue el siguiente no sólo estaban agotados todos los recursos sino también todas las combinaciones para vencer apuros del momento no había crédito no había materia ignorable o situación horrible faltaba ya de un modo absoluto el sustento Isidora Riquín y Don José tenían hambre inspirado por la desesperación Don José tuvo una idea o rasgo de humanidad y de amor se le ocurrió salir disfrazado a pedir limosna seguro de encontrar almas generosas no llegó esto a efectuarse porque se opuso resueltamente Isidora ¿pero qué harían? pedir a Emilia de ninguna manera antes acudir a la limosna ¿a quién? ¿a quién Dios de mi vida si ya estaban explotadas todas las amistades? Alguien se presentó en casa de Isidora a ofrecerle cuanto necesitase para vencer dificultades tan angustiosas pero las condiciones de estos anticipos eran tales que la joven los rechazó espantada el loco amor al lujo y las comodidades eran los puntos débiles de Isidora su necesidad la brecha por donde la atacaban prometiéndole villas y castillos pero no obstante estas desventajas resistían batiéndose con el arma de su orgullo y amparada del broquel de su nobleza tanta fuerza tomó en esto que cortó los vuelos a la tentación diciendo antes pediré limosna si Joaquín estuviese en Madrid no pasaría ella tan crueles angustias pero a París donde estaba y había escrito siete veces en tres meses sin obtener contestación volvíase con el pensamiento a todas partes como el habitante de la casa incendiada que cercano a las llamas busca un escape un sostén una cuerda a cielos divinos de pronto vio Isidora su cuerda acordose de una persona y la esperanza rieló en la superficie de su ennegrecido espíritu era de noche al día siguiente pondría en ejecución su pensamiento por fortuna don José había tenido la inmensa suerte de encontrarle aquella tarde a un bondadoso amigo que le facilitó la cantidad precisa para un mediano almuerzo segura pues Isidora de que habría con que desayunarse a la venidera mañana pasó tranquila en la noche a las once del siguiente día llamaba a una puerta ¿está el doctor Miquis? ¡Qué suerte! ¡Estaba! pasó la joven al despacho y allí sola con el médico no pudiendo contener la pena que se desbordaba de su corazón rompió a llorar recibióla con mucha bondad a Augusto la hizo sentar preguntóle mil cosas pero ella congojada no podía decir más que esto que repitió tres veces dame de comer y no me toques Augusto se puso serio comprendiendo que la situación de su amiga no era para tratar en Roma hablaron él aunque joven tenía el arte de la interrogación y ella comprendía cuán ventajosas le serían la espontaneidad y franqueza así al cuarto de hora de confesión ya Miquis sabía los últimos episodios de la vida de ella el viaje al escorial la penuria la declaración de Beau las proposiciones de aquellas tales cuando nada importante quedaba por decir y formuló Isidora la síntesis de su problema diciendo qué debo hacer para poder vivir Miquis se quedó en silencio un buen rato y después le contestó así no te apures no te apures veremos estás enferma estás llagada tu mal es ya profundo pero no incurable la inspiración brotó en su mente su grande y vivaz ingenio le sugirió una idea y con la idea estas palabras pues sé de curarte lo dijo Miquis punto redondo Isidora llenó el despacho con un suspiro era el quejido de su enfermedad ya extendida y profunda manos a la obra dijo Augusto con gran solemnidad ¿quieres que te cure? responde sí o no sí pues bien ¿estás dispuesta a ponerte a mis órdenes y hacer ciegamente lo que yo te mande? sí replicó ella con ansiedad oriente pues empecemos lo primero es cambiar de aires ¿me mandas al campo? no mejor dicho sí te mando a un valle urbano y llevándola al balcón le mostró la casa de enfrente en el piso bajo veíanse unas rejas por entre cuyo hierro salían matas de fiestos colocados dentro en una tabla la casa hacía esquina y el cuarto bajo a que correspondían las rejas tenía por la otra calle una tienda con dos vitrinas pero esto no se veía desde el balcón de Miquis aunque se adivinaba mirando un rótulo que en áureas letras decía castaño ortopedista otra grande y aparatosa muestra colgada más arriba en el piso principal de la misma casa decía eponina modista como Isidora la mirase dijo Miquis huye de esas peligrosas alturas y vuelve tus ojos al valle ameno que está abajo sí ahí viven Emilia y Juan qué felices son pues en esa casa en ese establecimiento salutífero vas a vivir desde mañana si vieras qué envidia les tengo pero no no me admitirán te negarán ese favor si se lo pido yo he salvado del garrotillo al mayor de sus chicos los asisto de balde me llaman casi todos los días entonces tú les pedirás que me admitan hoy mismo pero ya comprenderás que les he de responder de tu buena conducta cuidado yo te juro lo que deseo es tranquilidad paz bien dijo Miquis retirándose de lo alco ahora viene lo mejor una vez que cambies de aires has de considerar que empiezas a vivir de nuevo tienes que educarte aprender mil cosas que ignoras someter tu espíritu a la gimnasia de hacer cuentas de apreciar la cantidad el valor el peso y la realidad de las cosas es preciso que se te administre una infusión de principios morales para lo cual como tu estado es primitivo basta por ahora el catecismo si tuvieras buena voluntad la tendré ahora viene lo gordo hija después de entonarte paso a recetarte el gran hemético medicina un poco fuerte y desagradable pero que si la tomas con buena voluntad ha de probarte maravillosamente con el tiempo y regenerarte por completo ¿cuál es la medicina? pues que te cases con Juan Bo Isidora hizo un movimiento de repeler cosa muy nauseabunda y puso una cara Jesús qué cara comprendo que no te agrade por el pronto pero reflexiona ¿no has oído decir que toda persona tiene la fortuna en la mano una sola vez en la vida? sí, lo he oído pero te diré pues considera si en tu situación puede haber para ti fortuna mayor que el que un hombre honrado te ofrezca su mano no creo que pretendas un coburco cota reflexiona observa el punto en que te hayas echa una mirada atrás o tras delante y di si mi medicamento no está perfectamente indicado yo no sé si será eficaz o no dijo Isidora con tristeza y confusión podrá serlo mirando las cosas por lo bajo pero en cuestión de matrimonio el gusto y el amor son lo primero es verdad que Juan Bo no es un adonis pero no es tampoco un monstruo es un hombre de bien trabajador sencillote y a pesar de sus bravatas tiene el corazón más bondadoso y tierno del mundo lo sé lo sé pero quita ya por la virgen santísima yo no seré su mujer no lo pienses este caso mío no es como otros casos dijo Isidora haciendo los mayores esfuerzos para que su acento expresase la convicción firmísima de su alma para juzgar las cosas conviene verlas completas es verdad que si fuera yo nada más que lo que parezco la cosa no tenía duda pero tú bien sabes que sostengo un pleito de filiación con una familia poderosa tú debes considerar que el mejor día gano el pleito como es de ley que paso a ocupar mi puesto y heredar la fortuna y el nombre de esa familia que son míos y me pertenecen pues bien te parece bonito que al tomar posesión de mi casa lleve colgado del brazo ese lindo dije de Juanbo a fe que me lucía Miquis tú estás leno yo no sé dónde tienes el talento cuando dices ciertas cosas el pleito precisamente es nombrado un desorden fisiológico que me trae a la memoria otra de las más importantes medicinas que te voy a recetar ¿cuál? resumamos primero mudar de aire luego entonarte con una enseñanza primaria después sigue la gran toma el casorio con Juanbo y por último viene la extirpación del cáncer que es la idea del marquesado Isidora creía escuchar el mayor de los insultos si de ese modo quieres curarme dijo con altivez renuncio a tus medicinas entendámonos añadió Miquis rectificando si tus derechos no son una farsa si hay algo de serio y legítimo en eso enhorabuena que siga adelante tu pleito lo que yo quiero es que no consagres tu vida a la idea de ocupar una posición superior que no vivas anticipadamente en ella con la imaginación sino que tengas paciencia y reposo de espíritu que ganas el pleito pues bien te embolsas tu herencia y sigues con tu marido en la esfera de modestia quietud y desahogo en que todos vivimos ¿no quieres? ¿no aceptas mi plan? no lo acepto no dijo Isidora de muy mal humor es un plan tonto mi mosa ¿sabes lo que debo yo hacer en vista de tu rebeldía? pues no tenerte lástima no interesarme por ti y mirarte como tierra común en la cual todos tienen derecho a sembrar sus deseos para recoger tu deshonra desgraciada si no acabas en la casa de Aransis acabarás en un hospital bien me agrada eso o en lo más alto o en lo más bajo no me gustan términos medios y sin embargo en ellos debemos mantenernos siempre ¿con qué quedamos en eso? ¿en qué? en que rechazado por ti mi tratamiento te debo considerar como incurable y hacerte el amor ¿qué disparates dices? vámonos al retiro ¿te acuerdas de aquellos paseitos del museo? de las fieras de las naranjas que nos comimos entre los dos bien me acuerdo déjate de tonterías no no creas que voy a repetir ahora lo que entonces te decía no habrá aquello de me caso contigo entonces te lo decía pero no pensaba hacerlo ¿no crees? ya lo suponía y la verdad es que me gustabas muchísimo y si he de serte franco creí hacer contigo la gran conquista yo quería acreditarme entre mis compañeros y decía para mí esta no se me escapa y qué traidoramente se me escapó hoy nos encontramos otra vez tú después de dar mil vueltas vienes a mí pues mira simplona te juro que en este momento vista tu terquedad en no dejarte curar debería yo ponerte los puntos y si no fuera por esta se levantó y tomando un retrato que sobre la mesa estaba lo mostró a Isidora tu novia ya sé que te casas pronto maulón ¿sabes que no vale nada? te pego si lo vuelves a decir vale más que tú no es muy guapa pero es un ángel si no vale dos cominos dijo Isidora riéndose descaradamente ante el retrato ¿qué entiendes tú de eso? esta esta que ves aquí es mi salvaguardia contra ti es mi patrona mi abogada mi virgen del ámparo por esta la ves bien por esta con quien me casaré el lunes Dios mediante me libro del peligro de tenerte ante mí y me hago un señor héroe y atropellando por todo te doy la batalla y te venzo y por fin me salvo aunque lo quieras esta tarde misma hablaré con Emilia y mañana te irás a vivir con esa gente para que aprendas víbora para que veas pantera para que sepas demonio con faldas lo que es el bien a cada frase daba un paso hacia ella amenazándola con el retrato ya Isidora se había serenado bastante y no veía las cosas tan tétricamente como antes él por su parte iba dejando de mano la gravedad de médico el énfasis de moralista y tornaba a ser por gradación rápida el miquis de antaño ingenioso alegre y vivo con su follaje de palabrería metafórica y su corazón repleto de bondad no me acordaba de que tengo que escribir unas cartas dijo Isidora repentinamente ¿me las dejas escribir aquí en tu mesa? sí, sí ángel ponzoñoso contestó Augusto en cuya alma retoñaban devaneos estudiantiles precipitadamente sacó papel sobres Isidora se sentó en el sillón de la mesa de despacho él le dio pluma y ella se puso a escribir mientras la joven despachaba su correspondencia que era algo larga miquis se paseaba las manos metidas en los bolsillos y miraba y miraba a Isidora con expresión entremezclada de asombro y miedo diciendo para sí fuera ciencia fuera gravedad juventud no te me vaya sin dárteme a conocer tiempo hay de encerrarse en esa armadura de cartón que se llama severidad de principios y volvió al paseo y a echarle ojeadas y a meditar pero si me caso el lunes y hoy es miércoles en qué ocasión se le ocurre a uno casarse estoy entre el altar y el abismo hombre homo sapiens del inneo no te deslices coge una piedra y date con ella en el pecho como san jerónimo honradez tienes cara de perro Isidora dejó de escribir poniendo la pluma a un lado voy a descansar un ratito aunque sean dos ratitos chica ya sabes que tengo el mayor gusto estás en tu casa vaya que tienes un bonito cuarto pero hombre ya podías haber puesto ese esqueleto en otra parte qué horror quiero estar contemplando a todas horas la miseria humana ¿de quién serían esos pobres huesos? son de mujer quizá una tan hermosa como tú mírate en ese espejo gracias chico tus espejos son muy particulares y cuánto librote a ver Jesús qué títulos todo medicina qué lástima de dinero empleado en esto tanto libro para no saber nada porque tú no sabes nada Mikis eres un ignorante un tonto quizá estás diciendo la más profunda verdad que ha salido de esos labios de esas envenenadas rosas sí soy un mentecato desprecia a Mikis que habiendo descubierto un tesoro permitió que ese tesoro fuera para todos menos para él el simple y desventurado Mikis ha sido un libertino del estudio sus calaveradas han sido las calaveras a su lado pasó coronada de rosas y con la copa en la mano la imagen de la vida y Mikis volvió los ojos para contemplar embebecido ahí la rugosa faz de los catedráticos la ocasión de vivir de gozar de ver cara a cara el ideal de tocar el cielo se le ha presentado varias veces pero Mikis este memo de los memos en vez de poner la mano en toda ocasión hermosa se iba a descuartizar cada vez y este Mikis se casa el lunes es decir que el lunes cierra la puerta a la juventud y entra en la madurez de la vida en el régimen en la rutina y método para él se acabó lo imprevisto se acabaron los deliciosos disparates desgraciada la boca tapiada la risa ahora ciencia trabajo suegro amas te cría terrible cosa es recibir el adiós a la libertad y ver la espalda a la juventud fugitiva bienaventurados los chiquillos porque de ellos es la vida tienes una bonita casa dijo Isidora sin hacerle caso ¿cuánto te cuesta? a ti nada te importa pues no me la has de pagar ¿has concluido tus cartas? voy a concluirlas y él volvió a pasearse y a mirarla qué hermosa estaba ¿quién le metía a él a moralista ni a redentor de samaritanas? soltó una carcajada en lo recóndito de su ser allí donde su alma contemplaba atónita la imagen de la ocasión pero me caso el lunes el lunes miró el retrato de su novia de pronto suena la campanilla entra un señor y pasa a la sala es el papá de la novia de Miquis que viene a consultarle un punto de higiene Augusto deja Isidora en su despacho y tiene que resistir durante una hora la embestida de su suegro el cual le habla de sanidad y de la fundación de la penitenciaría para jóvenes delincuentes cuando su suegro se marcha Miquis vuelve al despacho está aturdido la visita le ha dejado insensible hay en su cuerpo algo del efecto de una paliza pero está fortificado interiormente Isidora aguarda ansiosa está pálida y ha llorado un poco porque no puede apartar del pensamiento que su hijo y su padrino no tienen que comer aquella tarde ¿cuánto has tardado? es pesadito ese señor en fin amigo yo siento molestarte acuérdate de lo que te dije al entrar Miquis hace una rápida exploración de su alma encuentra en ella algún desorden y dispone que todo vuelva a su sitio soy un hombre sublime dice para sí un hombre de honor y de caridad soy también un hombre que se casa el lunes Isidora le había dirigido al entrar una súplica angustiosa elocuente expresión salida de los más sagrados senos del alma humana juntando el quejido de la necesidad a la súplica del pudor Isidora le había dicho dame de comer y no me toques Miquis abre su bolsa a la desvalida hermosa y con magnánimo corazón le dice mañana estarás en casa de Emilia 2 la admitieron tanto pesaba en aquella casa la recomendación de Miquis que había salvado del club al niño mayor y de los peligros de la dentición al más pequeño ya sabe el lector como Emilia de Relimpio se casó con su primo el hijo del ortopédico que llamaba cláusulas a las cápsulas matrimonio degradante si se le mira desde la altura de las pretensiones de doña Laura pero muy natural proporcionado y acertadísimo siempre que la interesada lo mirase al nivel de sus sentimientos y de su poro venir moral y práctico Juan José Castaño era tan hábil como su padre y le superaba inventiva y en asimilarse los descubrimientos y novedades del arte ortopédico sostenía el crédito del establecimiento y ganaba mucho dinero porque desgraciadamente para la humanidad parece que esta es una vieja máquina que se desvencija y deshace hallándose cada día más necesitada de remientos y puntales o llámense muletas cabestrillos fajas cinchas suspensorios etc nada nada nos desbaratamos unos dicen que es por estudiar mucho otros que por gozar demasiado y alguien echa la culpa a las armas de precisión pero cualquiera que sea la causa ello es que la ortopedia tiene un porvenir tan brillante como el de la artillería son dos ciencias complementarias como la filosofía y el alienismo en su pacífica y laboriosa vida Emilia mujer de buen fondo y excelente corazón se había curado de aquellas tonterías de aparentar y suponerse persona encumbrada no volvió a ponerse sombrero más que cuando iba de viaje los veranos ni a tratar de parecerse las niñas de pez las cuales dicho sea de paso continuaban tratando de imitar a las niñas de los duques de tal poseía un sólido bienestar ella su marido y sus hijos satisfacían plenamente sus necesidades y de añadidura tenían buenos ahorros un establecimiento de primer orden y además como perspectiva risueña la hermosa finca de pinto con otras riquezas que el viejo guardaba en suma Emilia había tomado un magnífico sitio en el anfiteatro de la vida donde tantos están en pie o pésimamente sentados su marido era sencillo bueno cariñoso sin más defecto que el querer hacer las cosas demasiado bien y pronto por lo que siempre estaba en riña con sus oficiales por más que Isidora reconociera la importancia moral de aquella casa no podía remediar que le fueran antipáticos el establecimiento la tienda llena de feísimos objetos la trascienda donde trabajaban Rafael y sus oficiales y la vivienda toda honrada virtuosísima modelo de dignidad de laboriosidad y de cristianismo pero impregnada de un cierto olor de balana cruda con malas luces y ruidos de taller este juicio no excluía el agradecimiento que tenía a Juan José y a Emilia insigne mérito y bondad vi en ellos al admitirla cuando si la despreciaran estaban en su derecho y véase aquí la eficaz influencia del medio ambiente a los tres o cuatro días de estar allí el espíritu de Isidora se adaptaba mansamente a la regularidad placentera de la casa a la poca luz al olor de badana a la vista de los feos objetos y notaba en sí una tranquilidad un gozo que hasta entonces le fueron desconocidos requín hizo tan buenas migas con los dos chicos de Emilia como si se hubieran criado en la misma cuna todo el santo día lo pasaban enredando desde la trastienda a la cocina e inventando diabluras don José era el que parecía menos feliz estaba triste según decía por la falta de ocupación Castaño que no necesitaba tenedurías le empleó en llevar recados y cobrar cuentas pero aunque el buen señor desempeñaba estos encargos con docilidad bien se le conocía que su principal gusto era no hacer nada contemplar a Isidora pasear con ella y prestarle cuantos servicios hubiese menester miquis solía pasar por allí pero estaba muy poco tiempo como vivía enfrente por las tardes enviaba con su criada unos papelitos que hacían reír a Isidora a Emilia y al mismo don José Taciturno he aquí una muestra récipe del extracto de paciencia 100 gramos del ajetreo de máquinas de coser CS mézclese y agítese SA para tomar a todas horas doctor miquis ves decía Emilia riendo te manda que trabajes y me ayudes a coser en la máquina este miquis es lo más alado y qué razón tiene ocuparte en algo es lo que más te conviene cuando se pone la atención en cualquier labor no hay medio de pensar tonterías bien lo comprendía la enferma así desde el primer día empezó a adiestrarse en la soberbia máquina de Singer que Emilia poseía bien 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 con un poco de aplicación llegaría a dominarla al siguiente otro papelito récipe de la infusión de raíz del olvido 25 gramos de esencia de modestia 7 toneladas disuélvase en agua de goma añádase la ipacacuana o sea juanbow y háganse 40.000 píldoras para tomar una cada segundo con observación doctor miquis nota el cual entra mañana en capilla cantad la salve de los presos aunque las recetas eran de burlas no desestimaba Isidora la prudente lección contenida en ellas hizo propósito firme de trabajar de poner en olvido ciertas cosas originarias de su perdición y de acortar los orgullosos vuelos de su alma otro papel apareció diciendo se recomienda a la enferma que ayude a su patrona en cosas de la casa para que se vaya instruyendo y que en las horas de descanso se dé un atracón de lectura le recomiendo el bertolto el año cristiano o las páginas de la infancia adiestrese en contar para que se familiarice con las cantidades en esto le podrá servir el águila de patmos de la contabilidad su padrinito se recomienda especialmente a la enferma que si va Juan Bou alias y Pecuana le reciba con amabilidad el pobre está triste aunque espera una herencia nota el patíbulo de miel está armado en la capilla de los desamparados orad por Miquis por la noche fue Miquis un momento cuando estaban comiendo que algazara los tres chicos corrieron hacia él y mientras uno se le colgaba de un brazo el otro se le enredaba en una pierna y todos le aclamaban como si el joven doctor fuera el más divertido de los juguetes Isidora y Emilia le sacaron el tema de su boda y ya le felicitaban ya le hacían burla mientras él tan pronto hacía el panegílico de su futura como se lamentaba de perder su libertad subió luego al piso principal a ver a una anciana madre de la célebre modista Eponina esta era una habilitosa francesa de mucha labia y trascienda que en pocos años había hecho gran clientela la vecindad fue causa de que Eponina y Emilia entablaran amistad algunas noches bajaba la francesa a casa del ortopedista y otras los de castaño subían al taller de modas Isidora ya tenía conocimiento con Eponina porque ésta le hizo algunos vestidos en los prósperos tiempos botinescos conocedora Eponina del buen gusto de la derrucete siempre que ésta subía mostrábale sus galanas obras pidiéndole parecer de lo que Isidora recibía mucho gusto si bien éste se desvanecía con desconsuelo de ver tantas cosas ricas que no eran para ella luego al volver a la ortopedia con el cerebro lleno de peregrinas visiones de trapos y faralais caía en profunda tristeza de esta manera pasaron algunos días Miquis les envió los dulces de la boda acompañados de estos renglones desde la mazmorra de flores desde el delicioso ataúd de la luna de miel el inmolado Miquis saluda a los señores de castaño y a la señora de Bo recomiendo a ésta la calma he sabido con disgusto que ha contravenido mis prescripciones higiénicas remontándose al taller de madama Eponina y probándose varios vestidos de baile para ver su buen efecto esto es muy peligroso y reproduce la fiebre prescribo el alejamiento absoluto de los centros miasmáticos en los ratos que tenga libres dedíquese la enferma a bordar unas zapatillas al señor Juan Bo para lo cual dicho se está que ha de emplear dos varas de cañamazo eso no importa yo regalo el cañamazo y las lanas la enferma irá convalecer a la sombra del árbol de la Ipecaquana ese árbol milagroso señoras que está plantado en la litografía de la calle de Juanelo y que ansía estrechar entre sus ramas a la descendiente de Cien Reyes saluda a todos el más nobel de los maridos y el más feliz de los médicos Meques ya no se reía Isidora de las cartas y recetas desde el día anterior estaba muy ensimismada y hablaba muy poco atribuyendo Emilia y Castaño la repentina tristeza de su amiga que se veía premiada por el procurador para abonar los crecidos gastos del pleito la exploraron con habilidad más ninguna explicación categórica pudieron obtener de su taciturna melancolía un accidente habían notado que les hizo caer en desagradables sospechas don José al volver de la calle habló en secreto con Isidora y de aquel secreto databan el abatimiento y tristeza de la joven enferma observando con malicia los esposos notaron que relimpió salía y entraba con frecuencia como si trajera y llevara recados y que padrino y ahijada cambiaban recatadamente palabras breves y cautelosas cuatro días pasaron así cuando Isidora salió para ir según dijo a casa de su procurador y como al otro día y al siguiente repitiese el mismo viaje los esposos se alarmaron y dieron en creer que Isidora no merecía la caritativa hospitalidad que le habían dado fiel como un perro y callado como un cenotacio don José fortalecía de tal modo su discreción que en ésta no hallaba el más breve resquicio o la curiosidad de su hija José eres una alhaja tres y en tanto excesivamente distraída de sus trabajos Isidora visitaba con frecuencia el taller de Polina y allí se encantaba contemplando los magníficos vestidos entre los cuales a la sazón había tres de baile eran para una joven condesa que tenía la misma estatura y tallo de nuestra enferma Eponina quiso que ésta se los pusiera para ver el efecto ave maría purísima puso se el primero estaba encantadora puso se el segundo arrebataba el tercero cristo el tercero caía también a su cuerpo y figura que sólo la idea de tener que quitárselo le daba escalofríos contemplóse en el gran espejo embelesado de su hermosura allí en el campo misterioso del cristal afogado el raso los encajes los ojos formaban un conjunto en que había algo de las inmensidades movibles del mar alumbradas por el astro de la noche Isidora encontraba mundos de poesía en aquella reproducción de sí misma ¿qué diría la sociedad si pudiera gozar de tal imagen? ¿cómo la admirarían y con qué entusiasmo habían de celebrarla las lenguas de la fama? ¡qué hombros! ¡qué cuello! ¡qué todo! y tantos hechizos habían de permanecer en la oscuridad como las perlas no sacadas del mar no absurdo de los absurdos ella era noble por su nacimiento y si no lo fuera bastaría darle la ejecutoria a su gran belleza en figura sus gustos delicados sus simpatías por toda cosa elegante y superior queda pues sentado que era noble ¿por qué no era suyo sino prestado aquel traje y había que quitárselo enseguida sin poder siquiera como los cómicos lucirlo un momento? no era reina no era reina de comedia sino reina verdadera se miraba y se volvía a mirar sin hartarse nunca y giraba el cuerpo para ver cómo se le enroscaba la cola ¿pero qué? ¿iba a entrar realmente en el salón de baile? su mentirosa fantasía excitándose con enfermiza violencia remedaba lo auténtico hasta el punto de engañarse a sí misma de repente oyeronse pasos Isidora y Eponina miraron hacia la sala inmediata y vieron entrar a un hombre era Miklis pase usted doctor dijo la modista y verá usted cosa buena usted no estorba nunca era Eponina mujer desordenada mucho tiempo hacía que no pagaba el médico el cual visitaba con gran celo a la anciana madre de la modista para hacerse perdonar a su falta de conducta la francesa era complaciente con Augusto y le permitía entrar en su taller a todas horas y bromear con las oficiales al ver a Miklis Isidora se turbó un momento después se echó a reír ¿te asombra de verme vestida de baile? le dijo sé que me has de reñir pero vamos sé franco ¿estoy bien así? ¿sí o no? absorto la miraba el joven y con voz balbuciente que declaraba su sorpresa y embeleso dijo estás no ya hermosa ni guapa sino divina vamos que te he hecho tilín a un ahorcado no se le hace tilín tan fácilmente pero abismo de flores de veras te digo que si no estuviera con la soga al cuello pero no fuera simplezas el médico el médico es el que habla ahora y esgrimí el bastón ante la imagen hechicera de la dama vestida de baile has contravenido mi plan te has burlado de mis recetas no te salvarás Isidora yo te abandono a tu desgraciada suerte siéntese usted a gusto deje usted el sombrero dijo Eponina con melosa urbanidad desasosegado Mikis se sentaba primero en una silla después en otra luego paseaba y en pie y andando no quitaba los ojos de su enferma pues mira le dijo Isidora con cierto descal no me riñas porque con tus medicinas tontas y con tu asquerosa y pecaquana no me de curar ni quiero curarme ya lo sé que no quieres piensas que no estoy enterado de tus malos pasos de estos días a los médicos no se nos escapa nada ¿quieres que te lo cuente? Isidora se turbó otra vez pues oye la semana pasada llegó de Francia Joaquín Pez en el estado más deplorable sus acreedores cansados ya de contemplarle le han caído encima como buitres hambrientos su padre ha decidido no ampararle más y le ha echado de su casa es verdad sí es verdad dijo la de Rufete con emoción preparándose a derramar lágrimas el pobre hombre con el agua al cuello desesperado y sin fuerzas para luchar con su destino ha recurrido a ti sé que te ha buscado que te mandó un recadito con tu padrino que fuiste a verle ¿es cierto? ¿sí o no? es cierto se ha refugiado en una miserable casa de huéspedes donde no hay más que toreros de invierno jugadores y gente perdida le visitaste hace cuatro días ha sido después varias veces lo sé por el ama de la casa que es una aspasia jubilada y tiene relaciones con uno de mis más desgraciados enfermos reflexiona lo que haces mira bien qué pasos das y entre qué gente vas a meterte es verdad lo que has dicho ¿cómo es que todo lo sabes y todo lo averigües? dijo Isidora rompiendo a llorar Augusto ten compasión de mí no no me digas cosas él está perseguido huye de la justicia y ha tenido que refugiarse en un sitio que por ser tan malo le ofrece seguridad no se comunica con ninguno de la casa no le denuncies ni me riñas a mí porque no he querido abandonarle en la desgracia perdóneme usted amiguita indicó Eponina con bondad ¿me va usted a estropear el vestido? me lo está usted mojando con sus lágrimas me lo quitaré replicó Isidora haciendo un gesto de niña mimosa Miquis haz el favor de pasarte a la sala que me voy a mudar de traje alejóse un rato el médico cuando volvió ya Isidora había tomado su forma primera se abrochaba su vestidillo humilde diciendo ya tengo otra vez la librea de la miseria Eponina salió dejándolo solos de repente Isidora se fue derecha hacia Miquis y cruzando las manos delante de él le dijo con acento de intenso dolor amigo estoy desesperada ¿qué tienes? le preguntó él sintiendo ante aquella pena y aquellas lágrimas una cobardía dulce estoy desesperada a ti me dirijo a ti que eres bueno y que me conoces hace tiempo bueno yo dijo Augusto con ironía a ver ¿qué quieres? necesito tendré que decírtelo necesito dinero ya yo no puedo estar así váyanse al diablo tus recetas te diré yo quiero vivir y esto no es vivir y esto no es vivir dinero para el pez no lo necesito para mi procurador y para mí estoy vestida de harapos no me riñas cada cual tiene su manera de ver las cosas de la vida sé que me vas a sermonear y hablarme de moral y qué sé yo no entiendo tus medicinas te diré Dios no quiere favorecerme Dios me persigue me ha declarado la guerra qué pillín yo quiero ir por los buenos caminos y él no me deja prosiguió Isidora con tanta agitación que parecía demente veremos si al fin me favorece te diré lo que importa es que yo gane ese pleito cuando lo gane tomaré posesión de mi casa mucho siento no poder llegar a ella con todo el honor que mi casa merece pero qué hacer ya entre tanto amigo la miseria me es antipática es contraria a mi naturaleza y a mis gustos la miseria es plebella y yo soy noble Isidora declaró gusto con seriedad al nacer te equivocaste de patria debiste nacer en Francia eres demasiado grande eres un genio y no cabes aquí ¿quieres el último consejo? pues vete a París allí encontrarás tu puesto aquí te degradarás demasiado aquí no las gastamos de tanto lujo como tú levantóse para marcharse no no te vas dijo ella deteniéndole con fuerza por un brazo no te vas sin decirme si puedo contar contigo ¿para qué? murmuró el médico temblando sentía un frío yo necesito una cantidad dijo Isidora a febrir los labios secos no puedo no puedo complacerte repuso el joven dejándose caer en una silla si puedes si puedes Augusto por amor de Dios socórreme socórreme te diré te diré si es nada más que un socorro miquis turbado hasta lo sumo apreció con rápida ojeada interior su situación si había casado seis días antes estaba en la luna de miel ser traidor a su joven y amable esposa no no y no gritó para sí y luego en voz alta pobre mujer criminal o desgraciada noble plebeya lo que seas yo no te puedo amparar busca en otra parte que amigos estos exclamó ella en lo último de la angustia y luego nos injurian si al vernos desamparadas corremos a la degradación bueno me perderé me arrastraré miquis cerró los ojos para no verla si la veía un momento más estaba perdido por lo que sin añadir una palabra echó a correr fuera del gabinete y de la casa iba por la calle adelante satisfecho de su triunfo cuando sintió rápidos y leves pasos detrás de sí al mismo tiempo oyó que le llamaban una mujer corría tras él al reconocer a Isidora el pobre médico tembló de nuevo tengo un recelo le dijo Isidora agitadísima la voz balbuciente la expresión turbada y agoniosa no me has comprendido habrás creído tal vez que deseo ser tu querida que te he propuesto que me compres no me juzgues mal yo quiero ser honrada si no lo consigo es porque te diré honrada sí no me comprendes si me socorres yo te pagaré dinero por dinero déjame en paz dijo Mickey retirándose no no te vas replicó ella deteniéndole con fuerza estoy desesperada necesito en último caso paso por todo soy pobre la desesperación es ley Augusto te hablaré con el corazón te diré yo no quiero más que a un hombre por él doy la vida y en último caso el honor di ¿me favoreces? lo que necesitas es para comer no necesito mucho no puedo Augusto exclamó ella colgándosele del brazo mi necesidad es tan grande que no puedo tener tesón ni dignidad ni nobleza yo no te quiero no puedo quererte pero como Dios me abandona yo me vendo pausa Miquis la miraba pestañando sobre ambos un farol de gas alumbraba con rojiza luz aquella escena indefinible en que la necesidad desesperada de un lado y la integridad vacilante de otro se batían con furor dinero y hermosura sois los dos filos de la espada de Satanás soy pobre repitió Miquis haciendo un esfuerzo vete a París Augusto Augusto sintió cólera aprovechándose de aquel movimiento del alma desprendió su brazo de la mano de Isidora y con toda energía le dijo Dios te ampare ya estaba distante cuando oyó esta voz sarcástica farsante aquella misma noche desaparecí Isidora de la casa de sus buenos amigos dejándoles un papelito que decía Emilia Juan José amigos queridos no soy digna de vivir en vuestra casa cuidad de mi hijo esta noche tened lástima de mí capítulo 11 otro entreacto en el famoso pleito de filiación había terminado la prueba varios testigos habían declarado y ambas partes respondido a infinitas preguntas repreguntas y posiciones una bandada de gorillas revoloteaba en torno a las ramas de aquel árbol de escasofruto se había presentado el alegato de bien probado se aproximaba la vista a que seguiría la sentencia y con esto la demandante se las prometía muy felices verdad que en la prueba llamada Isidora a manifestar algún recuerdo de su niñez por donde se viniera a aclarar su nacimiento no pudo suministrar noticia alguna que ayudara eficazmente a su defensa las declaraciones de los testigos eran desacordes y confusas por todo extremo un tal Arroyo del Tomelloso amigo del Canónigo y de Tomás Rufete confirmaba la pretensión de Isidora un tal Arias depuso en términos diametralmente opuestos y don José de Relimpio llamado también declaró en términos categóricos a favor de la que llamaba su ahijada más su declaración falta de solidez daba lugar a dudas acerca de la sinceridad del anciano sobre tan misterioso asunto él no sabía gran cosa sabía sí y esto no podía dudarlo que en 1851 había sacado de pila a una niña hija de Tomás Rufete a los seis meses no cabales Relimpio y Rufete riñeron por cuestión de una pequeña herencia y estuvieron siete años sin hablar así ni tener trato ni comunicación alguna hechas las paces al cabo de tan largo tiempo ambas familias volvieron a entrar en relaciones entonces vieron los de Relimpio que en casa de Rufete había dos niños Isidora y un varoncillo de dos años Tomás dijo a Relimpio con misterio que su hija había muerto y que aquella que vivía y el niño se los había dado a criar una dama que no nombró Don José que no había visto a Isidora desde la edad de seis meses no podía por el rostro de ella discernir si era cierto o falso lo que afirmaba su pariente pero por costumbre siguió llamándola a hijada y desde entonces comenzó el cariño de que tan grandes pruebas diera más tarde En cuanto a Francisca Guillén nunca pudo Relimpio obtener de ella una declaración terminante acerca de las dos criaturas que pasaban por suyas cuando Tomás estaba en el Tomelloso la buena mujer aventurábase a decir algo que llenaba de gran confusión a Don José por cuanto el otro volvía todo eran vaguedades y misterios Esto era lo que Relimpio sabía y estos breves datos y sus conversaciones no largas con Tomás y Francisca debieron de haber constituido su declaración pero llevado de un sentimiento de caballeresca protección a la desgracia hizo las acción de las afirmaciones más conformes con su deseo y el de su ahijada Sigamos ahora los pasos de Isidora de cuyo paradero ni Emilia ni Juan José tenían noticia alguna Tres veces en dos días había ido a la pícara a ver a Riquín porque la ortopedista no se lo había querido entregar Pero ni con preguntas capciosas pudo obtener de ella un indicio del sitio en que moraba debía de saberlo don José más también guardaba fielmente el secreto tristeza tan profunda dominaba al buen tenedor de libros que con el peso de ella parecía haberse aumentado la cuenta de los años extremando su vejez casi todo el día lo pasaba fuera de su casa y cuando entraba en ella anunciabase con suspiros había perdido el apetito dormía muy mal y tenía los sueños más raros del mundo soñaba que se batía en duelo de honor con pez botínio de los caballeros y que a todos los mataba sacándoles hasta la postrera gota de sangre horror de los horrores pero si era la misma tristeza otro personaje muy conocido nuestro el gran Beau veía de súbito compensadas sus desdichas amorosas con una gran ventura en cuestión de intereses si la ingrata se viniera a dar el deseado así el obrero sol sería un ejemplo de hombre venturoso cual pocas veces se ha visto sobre la tierra diríase que la providencia cristiana no menos caprichosa veces que la pagana fortuna se había propuesto abrumarle de bienes positivos negándole los que su corazón apetecía y le colmaba de frutos riquísimos sin dejarle verigozar la flor hermosa del amor desde la visita al palacio de Aransas empezó la tal providencia divertirse con él en el espacio de 15 o 20 días le quitaba por un lado toda esperanza de amor y dábale por otro tres gollerías homomios pecuniarios a cual más valioso primero aseguró un buen negocio contratando cierto trabajo de impresiones y etiquetas con un afamado industrial segundo percibió una herencia de 170.000 reales tercero se sacó un segundo premio de lotería importando 5.000 duros ¿qué tal? aun con ser estos embolsos un estorbo más para llegar a la deseada liquidación social Bo se guardó su dinero y se puso muy contento considerando en lo más escondido de su mente que bien podía aplazarse la tal liquidación o exceptuar de ella en el punto y hora en que se hiciera el dinero de la gente honrada Mikis que le apreciaba y se reía con él fue a darle la enhorabuena y la encontró en su taller trabajando como siempre Bo se levantó saludó a gritos estrujó la mano de su amigo y después fue acometido de una tos tan violenta que su cara parecía un cuero de vino y el ojo rotatorio estuvo a punto de desalojar su holgada órbita y caerse al suelo ese alquitrán hombre ese alquitrán déjese usted de alquitranes y de potingues ni curas ni boticarios me sacarían un cuarto que coman hierba ala y ustedes los médicos si yo arreglara el mundo los pondría a que me barrieran las calles a que me desecaran los pantanos a que me desinfectaran las alcantarillas ahí es donde están las enfermedades pues a los litógrafos los pondría yo a que me aceitaran todas las ranas que se pudieran coger pero vamos al caso ¿con vida a usted o no con vida? sí señor convido a una copita y nada más qué miserable yo esperaba un banquete regio no me gustan aparatos ni bulla hombre siquiera un cubierto de cincuenta reales cuatro amigos pues palante exclamó el catalán disparando su risa y aunque sea de doscientos reales pero cuatro o cinco amigos nada más siguieron hablando de la buena fortuna Bowe la había recibido con calma y no pensaba hacer locuras si al fin se casaba seguiría trabajando con el mismo sistema de vida modesta y oscura pero si no se casaba tenía el pensamiento de proporcionarse algunas satisfacciones porque voto va de uno no hay dinero más oso que el que uno deja a sus herederos cuando se muere es necesaria irse al otro mundo sin poder contar por allá algo de lo poco bueno que hay en este y luego si viene la liquidación si tocan a desamortizar es triste cosa que le limpien a uno sin haber sido sanguijuela por un poco de tiempo el trabajo es bueno magnífica cosa sí señor admirable en extremo y los solcazanes que se aprovechan del trabajo del pobre para gozar son unos pillos sí señor grandes tunantes pero el obrero que tiene una ocasión de introducirse siquiera sea por breve tiempo en el palacio encantado de los goces mundanos debe hacerlo aunque no sea sino por conocer el género de vida de las sanguijuelas y tenerlo en consideración el día en que se ajusten cuentas él Juan Bou había pensado esto y sacado en consecuencia que las teorías puras no resuelven la cuestión social es preciso estudiar prácticamente los excesos de la holgazanería aprobó Miquis cumplidamente estas ideas y con toda energía excitó a su amigo a probar las escasas dulzuras de esta corta vida ya que sin quererlo tenemos siempre entre los labios sus amarguras y pues la ocasión de ser dichoso no se presenta siempre aprovechese cuando viene que tiempo hay de sombra para privaciones disgustos y penas supongo añadió que andaremos en coche y a caballo que tendremos buena mesa y palco en el real echose a reír Juan Bou y dijo que no pensaba correrse mucho ni hacer el oso ni ponerse en ridículo como un indianete sin seso que tan solo obsequiaría a cuatro amigos y que sin abandonar su taller trataría de ver qué sabor tiene la sangre del pueblo después nombró Miquis a la ingrata y oído su nombre se puso tan serio el otro que parecía haber perdido en un instante todo su contento no habrían dejado aquí un tema tan del gusto de ambos sin aquel punto si hubiera entrado don José el cual se turbó al ver al médico Bou también algo turbado pidió perdón a Miquis y se fue con relimpio a un despachito cercano donde Augusto desoyó secretearse le ha traído una carta o recadillo pensó el doctor proponiéndose no darse por entendido ya 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 don José salió al parecer con otra esquela o recadito verbal aunque es más probable que llevara lo primero y al salir habló a Miquis del tiempo de política de cánovas y de que las tropelías de los ingleses en el campo de Gibraltar daban motivo a España para exigir de Albión que nos devolviera aquel pedazo de nuestro territorio Augusto se mostró conforme con estas patrióticas ideas y le dejó marchar compadecido de su aspecto caduco y del azaramiento que el semblante del pobre viejo declaraba convidado por Bou al banquete que celebraba la siguiente noche fue don José vestido con su levitita anticuada y su corbata azul de alfiler grave y silencioso estuvo toda la noche sin que los demás comensales pudieran comunicarle su alegría era tan flojo de cerebro que en cuanto bebía dos copas se ponía perdido y he aquí que al probar el champaña el buen tenedor de libros después de haber dado varias pruebas de no ser dueño de sus ideas se dirigió a Juan Bou y con lengua solemne aunque torpe le dijo caballero usted me dará una satisfacción o me veré obligado a llevar la cuestión a un terreno todos prorumpieron en risas exacerbado con ellas el humor pendenciero de don José se puso este como la grana y uniendo el gesto impetuoso a la dicción enfática añadió porque usted se empeña en mancillar el honor de una joven de altísima familia y yo no permito lo entiende usted no permito yo que soy su segundo padre tiene razón dijo Minkis esto no puede quedar así el lance es inevitable tiene razón gritó relimpio descargando el puño sobre la mesa y rompiendo un plato elige usted hora y arma si quiere usted a la hora del alba al matutino albore lo más particular fue que Bou que también era hombre incapaz de llevar con aplomo tres copas de vino blanco empezó a disparatar primero se rió mucho después todo su empeño era abrazar a don José y llamarle su amigo relimpio por el contrario más se enfurecía a cada instante nosotros le incitaban y sabe Dios cómo habría concluido el lance si el catalán que brindaba a cada momento no diera de improviso con la mole de su cuerpo en tierra levantó senesto don José y señalando con dramático acento el cuerpo que parecía cadaver dijo la suerte me ha sido favorable caballeros señal de mi derecho le he matado he salvado el honor de una eminente doncella de aquella hermosa entre las hermosas de aquella oriental perla de aquel serafín dio tres o cuatro pasos en falso giró como un trompo y fue a caer en un diván de hule donde Miquis le mojó la cara capítulo 12 escenas joaquín solo paseándose meditabundo por la habitación que es de bajo techo sucia con feísimos y ordinarios muebles todo en desorden ni un día más durará esta vida protesto con toda mi energía de ser racional y libre declaro absurdo y necio el deber de vivir no hay tal deber cuando la sociedad nos declara la guerra o hay que rendirse entregando en las llaves de la plaza del alma por otro nombre la vergüenza o hay que tomarlas de Villadiego emigrando a la eternidad este es el dilema de Cuestion como decía el otro o vivir sin decoro o buscar en la muerte la imposibilidad absoluta de ruborizarse opto por morir da un gran suspiro alza los ojos del suelo y fijándolos en un espejo que hay en la pared sucio de moscas y con gran parte del azogue borrado se contempla en silencio un gran rato eres tú imagen que aquí veo la de Joaquín Pez te desconozco tú no eres yo yo eres hermoso y tú con esa palidez de santo Cristo viejo y sin barniz das grima mis ojos derramaban la alegría y la felicidad y los tuyos están mortecinos y sin brillo ¿cómo puedo querer que el hombre mejor vestido de Madrid sea este que aquí veo dentro de esta levitita botonada hasta el cuello con los ojales rotos y los bordes grasientos y con flecos no el hombre que a la hora que es no ha tomado más que un café y un poco de pan no puede ser el Joaquín Pez que yo conocí da media vuelta y sigue paseando me repugno me doy asco vivir si vivir así es peor que cien muertes ya no puedo pasar mucho tiempo sin que me descubran me prenderán me meterán en la cárcel qué iniquidad soy un desgraciado un hombre débil que no conoce el orden soy un tonto no tengo sentido común no sé arreglarme no valgo dos cuartos cuanto se diga de mí en este sentido es justo pero acusarme de estafador que en París contraigo deudas que me vengo a España con intención de pagar que un francés sale escapado detrás de mí persiguiéndome que le entretengo unos días que me endosan unas letras para que las cobre que las cobro y pago al francés que los acreedores de aquí envidiosos de ver la buena suerte del extranjero se me echan encima me ahogan me embargan me despojan la casa que mi padre se enfurece y riñe conmigo y me retira su apoyo que el dueño de las letras me exige su dinero que no se lo puedo dar que le pido un plazo que me lo niega y tomándolo por la tremenda parte de la justicia que corro y me afano buscando un perestamista y no lo puedo encontrar que protesto de mis buenas intenciones y de mis deseos de cumplir y nadie me cree que me acusan de trapisondista y de estafador no no lo puedo sufrir en mí hay error pero mal hace jamás la ligereza serézmana del crimen he recurrido al juego y no he tenido suerte se han conjurado contra mí hasta los abominables ganchos de los garritos es una guerra universal contra el infeliz caído es la venganza de la curusilería contra el que fue ídolo de la sociedad y de las damas hombre de moda y verdadero tipo del bien vestir yo juro que no se reirán de mí no no me humillaré no haré el mamarracho es preciso acabar dignamente cada cosa que pierde el cimiento cae según su natural condición caeré con catástrofe como las torres y los que oigan el estrépito de mi fin dirán este es su nombre acércase a un rincón en que hay una percha de la cual pende un cabán toca a la tela reconociendo por fuera algo que abulta dentro de un bolsillo aquí estás pasaporte billete de ida sin vuelta te guardaré en el cajón de la mesa lo hace para que no te vea Isidora que se asusta tanto de las armas de fuego ayer te vio y quiso tirarte a la calle esta noche tú y yo nos entenderemos las horas que se arrastran pesadamente de la mañana a la noche despidiendo como una baba pegajosa empapan mi alma en desesperación esto ya no es vivir hágome cuenta de que ya se acabó todo y voy a escribir no quiero irme sin decir algo a ciertas personas se sienta en una claudicante silla junto a la más derrengada mesa que es posible ver y escribe suprimeremos la fórmula vulgar de a nadie se acuse de mi muerte diré a mi padre que siento pasos Isidora viene esta desgraciada es el único ser que ha tenido la abnegación de unirse a mí a ampararme cuando me ha visto abandonado por todos corazón generoso ha querido confortar mis penas con sus ilusiones y mi desesperación con su esperanza cuando la veo me dan ganas de vivir y de ser bueno y arreglado y de unirme para siempre con ella sí aquí está Isidora entra con muestras de cansancio viene humildemente vestida y trae un lío de ropa siéntase en un sofá inválido que se inclina más de un lado que de otro y poniendo sus ojos llenos de dulzura en Joaquín espera que éste le dirija la palabra Dios mío qué escalera Joaquín más grande es la del paraíso al menos así lo dicen que yo no la he visto Isidora ha venido mi padrino Joaquín no he tenido el gusto de ver a su señoría Isidora cuánto he andado cuánto he corrido hoy he vuelto a casa de Emilia para ver a Riquín he querido traérmelo te miento que les molestase pero Emilia no lo ha consentido hemos llorado Joaquín has hecho bien en dejarle allí en ninguna parte estará mejor Isidora Dios de mi vida qué angustia por fin ha logrado reunir lleva la mano a su bolsillo como para defenderlo de un brusco movimiento de Joaquín no no te doy un cuarto déjame que yo iré arreglando las cosas por de pronto es preciso que salgas de aquí esta casa es una pocilga y qué vecindad qué huéspedes qué patrona anoche no me dejaron dormir esos torredillos y demás gentuza que cantaba y daba palmadas en el comedor pero di no hayaste otro sitio mejor en que meterte Joaquín perseguido aterrado aturdidísimo me dejé conducir para un amigo Pepe Nules Isidora pues ya tengo para pagar los ocho días que has estado aquí yo no he estado más que tres el gasto es poco hoy te haré traer comida buena de la fonda Joaquín no te apures por eso lo mismo me da Isidora y mañana irás a una casa más decente Joaquín ¿para qué? Isidora para que vivas con más decor Joaquín ideas convencionales Isidora ayer te dije que tomaría una casita y nos iríamos a vivir juntos ocultamente sin que nadie se enterara ya he reflexionado y eso no puede ser Joaquín esas ideas de vivir ocultamente y eso de hacer un nido y estupideces hija eso lo pueden hacer los pájaros que no conocen la acuñación de la moneda estamos dejados de la mano de Dios no hay que pensar en casita ni en simplezas los novelistas han introducido en la sociedad multitud de ideas erróneas son los falsificadores de la vida y por esto deberían ir todos a presidio Isidora no te desesperes y si yo te dijese que tengo probabilidades de reunir algún dinero Joaquín tu dinero no serviría para pasar dos días tres luego volveríamos a la misma situación de miseria y como tus riquezas no habían de ser tales que yo pudiera con ellas romper este cerco en que me hallo Isidora y si yo pudiera Joaquín tú vives de ilusiones aquí tenemos otra vez la fantasmagoría del pleito siempre crees que mañana te duermes Isidora y te despiertas marquesa de Lansis harta de millones no sé cómo con tu buen talento vives así engañada por el deseo Isidora vamos hoy todo lo ves negro Joaquín es que todo se ha vuelto ya retinto para mí Isidora mira si quieres que no riñamos no me hables del pleito con ese desprecio yo tengo confianza y quiero que tú la tengas también el procurador me ha dicho que es cosa ganada tardará algún tiempo porque mi abuela apelará pero de que lo gano no te quede la menor duda Joaquín pues poniendo las cosas a tu gusto siempre pasarán tres, cuatro o cinco años antes que lo ganes ayúdame a sentir ni cómo he de remediarme yo ahora y sortear mi deshonra con esos caudales que todavía no se han acuñado Isidora al tanto esperanzas no me refería precisamente al pleito yo pensaba conseguirte el dinero con un préstamo Joaquín un préstamo Isidora en fin yo me entiendo no te desesperes Joaquín no creo ya en los préstamos como no creo en los milagros Isidora es preciso sobreponerse la desgracia arreglaré el cuarto que parece una leonera larga pausa durante un momento ambos personajes callan Isidora coloca las sillas con cierto orden arregla las camas quita el polvo cuando limpia el espejo se mira un poco y dice parezco qué sé yo qué hoy traeremos dos cubiertos de la fonda Joaquín como tú quieras el comer bien o el comer mal me es indiferente pero pues tú lo quieres comamos bien que nada se pierda en ello Isidora la miseria hijo me espanta no tengo un vestido decente que ponerme pues si tú y a esto llaman vivir Joaquín la vida sin dinero es una enfermedad del cerebro una fiebre galopante una meningitis ni el amor es posible en la pobreza mete a los amantes más finos y más exaltados a Romeo y Julieta por ejemplo en un cuchitril donde no tengan más que el consabido pan y cebolla y a los dos días se arañan la cara la miseria es enemiga del alma humana con ella no es posible el talento ni los afectos ni la amistad ni el arte ni la dignidad ni nada es la forma sintética del mal oye Isidora el reloj de las monjas ha dado las tres tengo una debilidad si persistes en el sibaritismo de traer algo de la fonda mándalo traer pronto ya sea almuerzo ya comida porque me muero de hambre nueva pausa durante la cual entran una criada de la casa y un mozo de la fonda este sirve el almuerzo Joaquín demuestra más apetito que Isidora Isidora de sobremesa ¿qué tal? Joaquín los langostinos estaban muy buenos el bistec me ha rejuvenecido bendita seas tú que siempre tienes ideas grandes eso de sorprenderme con dos botellas de champaña prueba que en ti todo es noble lo mismo el corazón que la cabeza dejaremos una botella para mañana porque la economía es la primera de las virtudes no la segunda que la primera es cuidarse bien Isidora ¿alguna otra sorpresa heredarte todavía? dime ¿mereces tú lo que hago por ti? Joaquín no lo merezco ciertamente muchas veces te lo he dicho eres un ángel no de esos ángeles desabridos que pintan los cuadros y las poesías los cuales vienen con consuelillos de morale morir sino un ángel mundano que derrama sobre el corazón del desgraciado bálsamo eficaz en una palabra eres un ángel práctico bien se conoce en todas tus acciones la nobleza podrás equivocarte cometer faltas pero ser innoble jamás no sé si me explicaré diciendo que tienes la elegancia del alma Isidora tiene razón seré cualquier cosa seré mala si se quiere pero ordinaria jamás Joaquín indudablemente eso está en la sangre por vida si no ganas si no ganas ese endiablado pleito no hay justicia en la tierra ni en el cielo Isidora no sé por qué el champaña da mi alma un vigor que ya no tenía yo es que siento deseos de echarme a pensar cosas agradables Isidora Isidora mujer mía entretengámonos un momento con ilusiones Isidora mejor es soñar que ver Joaquín ganarás el pleito yo me casaré contigo Isidora en lo primero creo en lo segundo no esa ilusión es demasiado bonita para que pueda engañar Joaquín ¿por qué lo dices? porque te lo he prometido muchas veces y nunca lo he cumplido ahora Isidora ni ahora ni nunca tú no te casarás conmigo Joaquín el mundo es olvidadizo tontuela Isidora pero no tan olvidadizo que Joaquín y enseguida que nos casemos haremos un viaje por Italia y Suiza Isidora o por Inglaterra y Escocia sabes que de tanto oír hablar de Italia me apesta la tal Italia más quiero ver a Londres sus inmensas calles sus muelles que no tienen fin sus parques aquello sí que es grandeza te diré luego haré una excursión por Escocia donde hay unos lagos preciosos y unas montañas por allí andan las ladies visitando grutas escudriñando ruinas y pintando paisajes no hay nadie que entienda como esa gente inglesa el modo de hacer vida elegante en medio de la naturaleza Botín que ha estado en Inglaterra me contaba cosas que me hacían feliz Joaquín pues si lo prefieres iremos a Londres y Escocia Isidora calla calla te diré iré yo sola o contigo si quieres acompañarme porque no me casaré Joaquín viviré soltera riéndome del mundo Joaquín soltera si yo no me casase contigo tendrías ocho mil pretendientes por semana Isidora a todos les daría con mi puerta dorada en los hocicos soltera libre vestiré muy bien protegeré las artes seré una gran señora te diré mi casa va a tener que ver porque no entraré en ella nada que no sea de lo más escogido no has de ver ni cosas vulgares ni tapicerías chillonas ni objetos de mal gusto ni cosa alguna que se vea en otra parte compararé cuadros de los grandes maestros y tapices y antigüedades y todo lo que sea curioso sin dejar de ser bello porque las rarezas y hermosuras me desagradan como las bellezas comunes Joaquín bendito sea tu talento Isidora en mi casa no entrarán los tontos eso puedo jurártelo me rodearé de hombres discretos distinguidos en fin será mi casa la academia del buen gusto del ingenio de la cortesía y de la inteligencia daré conciertos de música clásica Joaquín ¿la has oído? ¿te gusta? Isidora yo no sé si la he oído o no pero puedo asegurar que me gusta te diré hay una música en que no se oigan esos mil sonsonetes de ópera que conocemos por los organillos las bandas militares y los cantantes de afición pues esa es mi música lo que te puedo asegurar es que un día fui al salón del conservatorio a oír los cuartetos y me gustó tanto que estaba embelesada aquello era un coro de serafines con guante blanco que sensaciones tan delicadas yo me remontaba a un cielo que también era salón Joaquín con arrobamiento Isidora tú eres noble Isidora te diré oyendo aquella música yo me olvidaba de todo y bendecía a Dios que no me ha hecho vulgo vamos a otra cosa yo no entiendo de pintura pero cuando tenga mi casa entrarás en ella y te desafío a que encuentres algo que no sea superior me atengo a los grandes maestros y como he de ser muy rica me formaré una buena colección también tendré contemporáneos siempre que sean muy escogidos tres o cuatro veces nada más estado en el museo que cosas hijo aquello si es grande con el talento que hay colgado de aquellas paredes había para hacer un mundo nuevo si este se acabase yo me figuraba que había pasado a otro mundo a Venecia a Roma a la corte del buen retiro unas veces creía que estaba cubierta de brocados y otras que andaba a la ligera como si anda por el Olimpo aquella es belleza chico aquella es gracia yo decía eso lo siento yo esto es cosa mía esto me pertenece Joaquín eres noble eres noble Don José entrando súbitamente produce con la irrupción inesperada de su personalidad un abatimiento brusco del exaltado vuelo de su ahijada aquí estoy Isidora ¿Don José? Don José aprovechando el momento en que Joaquín vuelve la espalda da un papelito a Isidora toma Isidora guardando el papelito eh padrinito ahora debe usted retirarse es de noche y estará usted cansado mañana le necesito pero no se moleste usted en subir aguárdeme en la puerta y me acompañará a varios sitios donde he de ir despidiéndose con una mirada cariñosa ¿Abur? Don José con cierta reconcentración se expirian la sangre que destila de mi corazón amarga mis labios Tres es de noche agonizante luz de un quinqué con pantalla torcida y sucia alumbra la estancia Joaquín cansado de dar vueltas por el cuarto y de fumar cigarrillos se arroja vestido a la cama y se duerme Isidora se reclina en el sofá y cierra los ojos pero no pudiendo dormir habla consigo misma Isidora decididamente optaré por el canelo en combinación níquel por el azul de ultramar y por el negro con combinación de brochado oro y cardenal en los sombreros no determino nada hasta no enterarme bien ay Jesús lo primero que tengo que hacer es tomar un profesor de francés supongamos que cuanto menos se piensa mañana o la semana que entra o el mes que entra gano el pleito bien porque lo gano bien porque la marquesa se cansa reconoce su terquedad y cede y me llama y me dice hace días que me estoy figurando esto y nada tendría de particular que lo que pienso resultase verdad pues bien mi abuela me llama el mejor día voy allá subo entro espero un ratito en el gabinete del piano sale ella me mira me toma las manos me las aprieta mucho y me dice basta de pleitos hija abracémonos y me abraza y yo me echo a llorar y ella también y todo queda concluido y yo en la casa y en posesión de lo que es mío supongamos esto que es lo más natural lo más lógico qué alegría tan grande Dios de mi vida entonces sí que podré tener cuanto necesito y cuanto me agrade sin humillarme sacudiré la tierra que se haya pegado a las suelas de mis botas y diré ya no más ya no más lodo de las calles el cristal más puro no podrá compararse entonces a mi conciencia seré tan honrada como los ángeles levantaré mi frente pero ¿podré levantarla con el peso de ciertas cosas de mi vida pasada y presente? esto me vuelve loca maldita sea la necesidad que no es otra cosa sino lo que antes se llamaba el diablo la decencia del vestir la delicadeza en el comer el aseo y las comodidades que son tan necesarias a ciertas personas como el aire y la luz nos matan el alma que venga Dios en persona a sacarme de este círculo maldito si me privo de todo me muero de pena y si no me privo me deshonro oh Dios quien fuera cursi quien fuera populacho me pasaría la vida haciendo cigarros lavando ropa comiendo bodrio durmiendo en un jerregón asqueroso me casaría con un cáfare de hondo tendría un chiquillo cada año viviría como una bestia toda imbécil toda sucia pero sería feliz como son felices los que no conocen el dinero que es mejor ser una piedra que se está donde la ponen o ser una criatura enracional que quiere ir a alguna parte no sé no sé benditos sean los adoquines que ni siquiera sienten los pisotones que les dan vaya vaya que duro es este sofá y el pobre Joaquín que profundamente duerme buena falta le hace cuánto has padecido estos días desgraciado mártir de la sociedad tienes mala cabeza pero eres bueno has gozado mucho demasiado quizá y ahora lo estás pagando los muy felices tienen que pagar a su felicidad con desgracias y viceversa por eso yo que he sido y soy tan desgraciada he de cobrar pronto la felicidad que se me adeuda sí no hay debajo del sol una persona más desgraciada y no me digan que soy mala yo no soy mala es que las circunstancias me obligan a parecerlo y si no que baje una santa del cielo y se ponga en mi lugar a ver si no haría lo mismo cuando pienso lo que me espera mañana me dan ganas de matarme y al mismo tiempo vaya con las jugarretas que me hace mi destino deseo que llegue mañana mis necesidades los apuros de este infeliz y la urgencia de pagar los gastos de mi pleito me hacen cerrar los ojos el honor me echa hacia atrás la ansiedad de satisfacer mis necesidades me echa hacia adelante pues no hay otro remedio adelante el sí y el no me vuelven igualmente loca rompe a llorar y para sofocar sus lamentos muerde el pañuelo larga pausa y como duermes tan tranquilo si no te quisiera tanto podría suprimir uno de los principales motivos que tengo para dar este mal paso y quizá hallaría otros medios pero no puedo remediarlo se me despedace el alma de verte así y para que veas lo que soy siempre que considero lo mal que te has portado conmigo me entran ganas de servirte de favorecerte te diré yo soy así Dios mío ¿por qué me hiciste noble? ¿por qué no me hiciste nacer débil populacho? ¿por qué no me hiciste canalla de la cabeza a los pies? ¿canalla la figura? ¿canalla los modales? ¿canalla el alma? no me decidiré por el azul ultramar con combinación rosa y plata este día me levantaré y saldré sin que él me vea aún es demasiado temprano procuraré no hacer ruido le dejaré el dinero suelto que me queda aquí y dos palabritas escritas con este lápiz escribe pone sobre la mesa el papel y algunas monedas vaya ya es tiempo no poderle decir adiós qué vida qué humanidad me voy porque si despierta no tendré valor para salir joaquín despertando ya ha entrado el día Isidora Isidora no está se ha ido me levantaré como estoy vestido mi toilette no ofrece grandes dificultades ¿habrá por aquí el lujo de un peine? es posible levántase y da algunos pasos por la habitación qué claridad qué feo y antipático es el día prefiero la noche tapadora y discreta la señora de la casa antes de marcharse ha dejado aquí sus disposiciones toma dos duros que hay sobre la mesa y el papelito y lee vamos bien he dejado el dinero para que almuerce hoy lee manda traer de la fonda tu almuerzo no te apures no volveré hasta la noche porque tengo que hacer esta pobre Isidora qué buena es si no fuera la maldita manía del pleito que no ganara nunca sería una muchacha ejemplar bien haremos lo que manda la señora la señora patrona no me envenenará con sus guisotes voy a llamar a pedir agua a lavarme y después esperaremos luego que almuerce dictaré mis últimas disposiciones y en cuanto llegue la noche la querida noche pausa de algunas horas durante la cual entra y sale una zafía criada arréglase el personaje y luego almuerza lo que le traen de la fonda me olvidé de la botella de champaña que está en aquel armario no me importa que se la beba otro en mi testamento la dejaré a los huéspedes de esta casa para que la vacíen por mi salvación eterna ya que estoy solo escribiré a papá y a Isidora se sienta y escribe buenas cosas le digo a mi señor padre si los deslices del hijo han sido grandes el padre no tiene aún motivos para dudar de su buena fe jamás he cometido una vileza mis faltas son debilidades y además un efecto preciso de la mala de la perversa educación que ha recibido ¿por qué educaron en el lujo al hijo de un pobre empleado con 30.000 reales? ¿por qué desde niño me enseñaban a competir con los hijos de los grandes de España? ¿por qué no me dieron una carrera? ¿por qué no me aplicaron a cualquier trabajo en vez de meterme en una oficina que es la escuela de la vagancia? estas son las consecuencias me criaron en la vanidad y la vanidad me conduce a este fin desastroso sigue escribiendo con agitación se pone pálido y al concluir su mano tiembla ahora escribiré a Isidora a quien no veré más la única persona por quien siente emociones cariñosas mi corazón es ella cuanto más vales tú que otras virtudes secas y orgullosas nuestras dos almas han simpatizado porque son similares tú como yo fuiste educada en la idea de igualar a los superiores escribe querida y adorable amiga próximo a morir adquiere una lucidez extraordinaria veo el mundo y la vida en su verdadero aspecto yo no tengo ya salvación tú puedes salvarte procura olvidar tus aspiraciones renuncia renuncia a ese pleito hazte humilde y si se te presenta un hombre honrado que quiera casarse contigo cásate aunque sea muy bruto hablando no, no miento nada al decir que la quiero con todo mi corazón su lealtad conmigo la constancia de afecto con que ha pagado mis desvíos prueban la grandeza de su alma el personaje redacta largos párrafos amorosos y llena cuatro carillas de papel me olvidaba de lo principal de requín mi hijo en esta hora triste me ha entrado un amor por él si estuviera aquí me lo comería besos le reconoceré escribe otro larguísimo párrafo y pasa el tiempo y avanza la tarde en fin esto es hecho ahora ánimo tremenda cosa es afrontar el dudoso abismo de la eternidad pero no puede ser de otra manera Dios me perdonará mi crimen todo antes de ser chacota de la gente y presenciar la befa de mi honor pronto anochecerá no vacilo más se dirige a la percha saca el revólver y lo examina aquí está me parece un juez de hierro que me condena sin permitirme defensa ni apelación una voz que suena cavernosa detrás de la puerta acompañada de dos golpecitos ¿se puede? Joaquín adelante don José buenas tardes Joaquín ¿viene usted en busca de Isidora? no está don José no vengo de parte de ella esta carta Joaquín tomando la carta con mano temblorosa a ver ¿en dónde está Isidora? don José hace un rato estaba en una tienda de la calle del Carmen escogiendo telas para vestidos Joaquín telas abre la carta que es voluminosa dentro del pliego aparecen risueños algunos billetes de banco Joaquín palidece ¿qué es esto? se sienta y lee palidece más y luego se pone encarnado y vuelve a palidecer don José aparte mirando a Joaquín con expresión de poca simpatía no lloro porque soy hombre mi corazón concluirá por ser como las rocas en que bate el mar Joaquín guardando la carta en el bolsillo se pasea estoy salvado la cantidad es redonda pero ¿aceptaré esto? ¿de dónde procede? ¿es una vileza aceptarlo? sí que lo es pero las circunstancias el abismo supongamos que un desventurado está al borde del precipicio y se le presenta el demonio de la infamia y le alza en sus manos no antes rodar al fondo del abismo don José vaya usted allá y devuelva esto a Isidora don José aparte y tétricamente coincidiendo en sus expresiones sin sospecharlo con Otelo flor graciosa José y bella ¿por qué has nacido? Joaquín no no deshonra por deshonra pesemos las ambas en la balanza de la fría razón ¿cuál pesa más? no hay que vacilar esta lleva en sí la imposición del acontecimiento del hecho real tomaré el dinero me he salvado pero ¿por qué no estoy tan contento como debieras? don José ¿con quién ha hablado Isidora? ¿en dónde ha estado? don José no lo sé estúpido ¿cómo quieres que te lo diga? no me atreveré a decirlo ni a una vosotras o castas estrellas Joaquín usted nunca sabe nada usted está siempre en babia malditas sean las circunstancias me engañaré a mí mismo haciéndome creer que este dinero es de procedencia honrada es tan torpe el ser humano que fácilmente se le engaña pero discutamos esto abordemos la cuestión con filosofía si este dinero ha venido a mí por una vía poco honrosa es evidente que yo no he ido a buscarlo por dicha vía los procedimientos de la providencia son misteriosos es irreverente y sacrílego ponerse a discutir sus designios el hecho consumado lleva ya en sí una dosis tan grande de lógica que no necesita argumentaciones retóricas no piensa usted lo mismo hombre de dios don jose yo yo no pienso joaquín y la cantidad es redondita pobre isidora como no amarla no sé qué daría por qué ganar el pleito pero no no lo ganará sólo los pillos tienen suerte don jose señor don jose don jose ¿qué? joaquín le voy a convidar a usted una copa de champaña don jose gracias no me mareo pero sí venga así se olvida joaquín tiene usted muchas penas que olvidar don jose yo apenas yo joaquín ahí va don jose como pica la maldita apenas ha llegado a su estómago la primera gota del precioso líquido inclina la cabeza y cierra los ojos diciendo mundo miserable joaquín que por tan por tan poca cosa don jose sí lo repito un caballero no recoge sus palabras es usted un miserable y le voy a romper a usted el bautismo joaquín don pepe don jose a sable o a pistola como usted quiera me es igual de todas maneras sabré castigar a su infamia usted un hombre un hombre ordinario un monstruo un cafre atreverse a coger en sus garras aquel lirio da algunas vueltas por la habitación perseguido por espectros no no os tengo miedo no pez botín melchor bow no os temo os mataré a todos os haré polvo soy el defensor de la virginidad ultrajada de la inocencia perseguida de la casta paloma vamos al momento al momento me bato con los cuatro joaquín pobre hombre don jose cayendo en el sofá como un talego me habéis matado porque sois cuatro os perdono a todos menos a uno os perdono a los tres pero a ti bestia repugnante a ti tronco de la ypecaquana no puedo perdonarte se desvanece joaquín disponiéndose a salir ahí te quedarás hasta que te pase cuatro mutación la escena representa un aposento semi elegante que parece ser fonda isidora mirando con zozobra hacia la puerta en la cual ha dado golpes una mano indiscreta ¿quién es? don jose levantándose de un sillón en que yace soñoliento si es visita me retiraré un señor entrando sombrero en mano y dirigiéndose a Isidora ¿es usted doña Isidora Rufete? Isidora servidora aquel señor avanzando seguido de otro individuo poco simpático y nada cortés señora el objeto de mi visita es poco agradable vengo a prender a usted de orden del juez del hospicio muestra el auto de prisión Isidora prenderme a mí ¿está usted seguro? el escribano volviendo a mostrar el auto vea usted con que si tiene usted la bondad de seguirme don José aparte deplorando no tener espada y sobre todo no ser hombre capaz de sacarla en caso de que lo hubiera tenido ¿qué picardía? el escribano queriendo como hombre humanitario sacar a Isidora de su extraordinaria perplejidad ya sabría usted que la parte contraria pidió que se sacara el tanto de culpa Isidora confusa y mareada sí el escribano y el juez ha encontrado el fundamento Isidora pues daré fianza el escribano precisamente en el delito de que se trata no puede concederse fianza Isidora delito ¿está usted seguro de lo que dice? el escribano el pleito es ahora causa criminal Isidora ¿y de qué me acusan? el escribano de falsificación Isidora ¿falsificadora yo? don José aparte apretando los dientes frunciendo las cejas y contrayéndose todo no te pierdas José Isidora esto es una infame trama de mis enemigos pero Dios no consentirá que me pierdan ni que me deshonren y a esto llaman justicia ley sobreponiéndose al dolor y secando sus lágrimas de tal modo que parece que se abofetea yo probaré mi inocencia esto me faltaba esto ser mártir aparte con entereza y orgullo bienvenida sea esta noble corona el martirio me purificará de mis culpas y hará que resplandezcan mis derechos de tal modo que lo puedan ver hasta los ciegos vamos cuando usted quiera capítulo 13 en el modelo la irritación y la vergüenza unidas a un desorden nervioso que casi la privaba de sensibilidad tuvieron a Isidora toda aquella tarde y noche en un estado parecido al sonambulismo veía las cosas las tocaba preguntaba y aún respondía como cediendo a una fuerza mecánica no estaba seguro de hallarse despierta ni de que fuese realidad lo que le pasaba iba y venía medio ciega mareada con algo en el cerebro entre jaqueca y manía sorprendiéndose de ver cómo brillaban instantáneas sobre la densa lobreguez de su pena algunos relámpagos de alegría rindiola el cansancio después de medianoche se acostó vestida cerró los ojos tratando de adormecer el dolor de cabeza y entonces revivió bajo su cráneo entre la vibración de los nervios encefálicos todo lo acaecido desde que el escribano se presentó en su casa para prenderla sí veíase en el coche de alquiler que los condujo a la calle de Quiñones donde está el lugar y triste edificio llamado modelo con descarada impropiedad el coche paraba junto a una puerta en la cual había un soldado de guardia y más a la izquierda un grupo de pobres disputándose las obras del rancho de las presas Isidora y el escribano entraban en un vestíbulo nada espacioso salía a recibirlo son empleado con gorra galoneada traspasaban un cancel de cristales y volviendo un poco a la derecha encaraban con una puerta de pesados cerrojos sobre la cual se leía en letras negras la palabra rastrillo una mujer de edad madura abría la puerta Isidora pasaba subía por la gran escalera blanqueada y al llegar a lo alto miraba el letrero de la sala primera y echando la vista por el hueco veía un claustro grande y luminoso en cuya capacidad se esteaba y tomando el sol el más bullicioso y pintoresco ganado femenino que se pudiera imaginar la idea sola de tener que vivir entre aquella gente había horrorizado a la de Rufete pero ella tenía fondos ella pagaría una habitación decente y viviría con ciertas comodidades y completo decoro los pocos días que a su parecer habría de permanecer en aquel tremendo asilo una señora mayor bondadosa y amable la acompañaba y precedía a la una celadora cabo femenino presidiar y distinguida de aspecto gitanesco hombruno hacia la izquierda estaba el aposento que a Isidora se destinaba el cual tenía una ventana enrejada a la calle un camastrón de hierro mesa y dos sillas la dejaban sola poco después entraba la celadora quien con formas de aduración artera y llamándola señorita ofreció servirle y acompañarla Isidora sí Isidora la miraba con repulsión llegada la noche le servían una cena que no quiso probar y al fin sola encerrada abrumada por la pena el cansancio y la jaqueca se recostó en la cama donde su cerebro le reprodujo una, dos, tres veces o más la serie de impresiones y sucesos que hemos referido por la mañana despertaron la los gritos y desaforadas blasfemias de una mujer que moraba al otro lado del tabique de su cuarto el gran nido de un ave domesticada el ruido de la calle el bullicio de la próxima sala primera y el tantán de la campana de Montserrat iglesia del convento que hoy es prisión del bello sexo y si el alma humana en las situaciones de gran tribulación se ve siempre sacudida por ráfagas de inexplicable alegría que más bien parecen protesta aislada de algún nervio rebelde contra el dolor en Isidora había un motivo para que aquellas ráfagas de alegría fueran algo más duraderas y eficaces porque la prisión con ser tan odiosa había venido a liberarla de otra esclavitud atrozmente repulsiva casi me alegro de esto decía porque si no estuviera aquí estaría ya muerta de horror y asco además la prisión no podía durar porque los jueces cosa evidente habrían de convencerse pronto de la inocencia de la pobrecita demandante Dios le había deparado sin duda aquel trance para probarla y darle de improviso cuando más afligida estuviese el alegrón de ganar el pleito y confundir a su implacable abuela pero donde la hallamos más en carácter es en aquel punto y hora en que echaba a mano de su cualidad de idealizar las cosas para obtener los más dulces confortamientos no ennoblece el martirio a las criaturas si los culpables cuando son perseguidos inspiran lástima los inocentes que sufren tormento de la justicia cuanto no se avaloran y subliman en el concepto de las almas sensibles era inocente sufría persecuciones inauditas luego tenía bastante motivo para erigirse en criatura celestial poco le faltaba aquella mañana para figurarse que todo Madrid la compadecía que era el ídolo que era el ídolo de multitudes que se hacía interesantísima que era un tipo novelesco y aunque salían por aquí por allá bravos caballeros dispuestos a hacer cualquier barra basada por sacarla de aquel mal paso pero que feo que desmantelado que cama que muebles que desnudas paredes era cosa de morirse de abatimiento y no obstante como ella para hacer frente a un hecho siempre tenía pronta una idea amparose de una bellísima que le valió de mucho para consolarse con quien creerá el lector que se comparó con María Antonieta en la conserjería era ni más ni menos que una reina injuriada por la canalla determinó pues imitar en todos sus actos y palabras hasta donde la realidad lo permitiese la dignidad de aquella infelicísima señora con lo que se crecía sus propios ojos y se veía idealizada por el martirio grande en la humildad rica en la pobreza y purificada en los padecimientos el día lo pasó en estas cavilaciones acordándose mucho del delfín de Joaquín Pez y de otras personas mandaronle ropas y Juan Bou a quien pidió un libro de entretenimiento le envió los girondinos de la martem y un gran ramo de flores Isidora leyó en el libro y desojó las flores dándose el gusto de pisotearlas le recordaban cosas muy desagradables la osadía y desparapajo de la canalla profanadora empezó el sumario cuando bajaba a prestar declaración a la salita de rojo dosel que está junto al despacho del alcaide Isidora contestaba las preguntas hasta el juez con sedenidad tranquila con confianza en su derecho y al mismo tiempo con un aire de superioridad que cautivaba preciso es decirlo al mismo señor juez dignísimo y al escribán en todo el trayecto desde su cuarto a la salita lo mismo al subir que al bajar la rufete era gran incentivo a la curiosidad de las presas que se agolpaban a la puerta de la sala para verla pasar y luego estaban comentándola tres o cuatro horas quien aseguraba que era una duquesa perseguida por su marido quien la tenía por una cualquiera de esas calles de Dios y alguna que la conocía verdaderamente refería parte de su vida y milagros añadiendo maliciosas invenciones y ella solas sumergida en hondas perperjidades y tristezas repetía en su mente las preguntas del juez deploraba no haber dado tal o cual contestación revolvía lo cierto con lo dudoso la acusación de la ley con los datos de su memoria el testimonio de su conciencia con ciertas presunciones y sospechas para tratar de sondear aquel antro oscuro que desde la acusación por falsificadora se había abierto ante sus ojos negaba con toda su alma y al negar su conciencia mostrabase en la plenitud de la verdad los documentos se le habían entregado tal y como estaban y ella no había añadido ni quitado cosa alguna ni tenía noticia de que nadie lo hubiera hecho no era posible que su tío el canónigo alterase los tales papeles y en cuanto al primitivo poseedor de ellos tomar rufete al llegar a este punto de su cavilación Isidora fruncía el ceño y ahondaba ahondaba en aquel mar inmenso de lo dudoso pero ¿a qué martirizar el pensamiento? los jueces la ley la marquesa de Aransis la curia infame y el señorío prepotente eran los verdaderos autores de aquel embrollo con el iniquo fin de desposeer a una huérfana noble a un ángel desvalido pero Dios los castigaría Dios volvería por los fueros de la verdad y de la inocencia pues no faltaba más durante el sumario la incomunicación no fue tan rigurosa como la ley ordena porque los cerrojos de nuestras cárceles se ablandan fácilmente Isidora como persona de aspecto decente y algo adinerada se captó las simpatías de las compasivas mujeres que guardaban a sus compañeras así pudo tener el gusto de ver aunque por cortos ratos a Riquín y a don José a su tía la sanguijuelera y a Miquis el día mismo en que cesó la incomunicación fue este a verla y tuvo con su amiga largo y sustancioso coloquio el simpático doctor sintió viva emoción cuando vio aparecer detrás de las dobles rejas del locutorio aquella figura hermosa aquel rostro pálido con expresión de noble conformidad Isidora gran mujer le dijo fingiendo burlas para ocultar emociones estás guapa eres el soborno de la ley y la sustancia corrosiva del código penal como sigas así la curia en vez de tomarte declaraciones te las hará y vas a pisar una alfombra de togas y a subir por una escalera de bisretes déjate de tonterías replicó ella apoyando los codos en la reja interior y sosteniendo la cabeza entre las palmas de las manos actitud de aburrimiento que tomaba siempre que estaba largo rato en el locutorio ay Nikis esto es morir con tu permiso eso es vivir pues que crees tú la vida toda es cárcel solo que en unas partes hay rejas y en otras no unos están entre hierros y otros entre las paredes azules del firmamento pero vamos a otra cosa gran mujer hoy vengo a darte noticias que serán para ti alegres o tristes según como las tomes dímelas pronto mi suegro me ha hablado de ti me ha hablado también de la marquesa Isidora sin decir nada demostraba inmenso interés la marquesa llegó ayer de paso para Córdoba la buena señora se pone nerviosa y triste siempre que le hablan de este pleito y de tu prisión Muñoz y Nones dijo la señora mi suegro yo quiero que usted arregle esto tómelo usted por su cuenta hable a esa desgraciada demuéstrele lo inútil de su tenacidad y ofrézcale en mi nombre lo que usted le parezca con tal que me deje en paz eso le dijo sí ya sabes que el documento falso porque la existencia de la falsificación ya no ofrece duda aparece otorgado por André compañero y amigo de mi suegro ¿sabes lo que mi suegro dice? que la falsificación no está hecha por ti Isidora callaba hasta que el diálogo tomó otro giro estuvo como una estatua fijos en miquis los ojos oye ¿sabes que te me estás pareciendo a la pantera del retiro? ¿por qué me miras así y no dices nada? pues bien mi suegro que es notario de la casa de Arancis vendrá a hablarte te anuncio esa grata visita te ofrecerá la libertad la declaración de tu inocencia y ainda más una gratificación un socorro pobrecita has sido víctima de un grande y tremendo engaño broma más pesada no se ha dado ni se dará ¿quién fue el autor de ella? ¿tú lo sabrás? ¿pero qué? te has vuelto muda eres de piedra ¿a dónde miras? ¿estás gozando de alguna visión? ¿estás en éxtasis? él también se callaba y la miraba metió la mano por la reja exterior e hizo algunas castañitas con los dedos como cuando se trata de llamar la atención a un animal perezoso ni por esas Isidora no decía nada voy a hablarte de otra cosa añadió Miquis ayer he tenido una grata sorpresa iba por la calle de preciados cuando oí una voz que decía señorito Miquis señorito Miquis volvíme y vi a tu tía la simpara sanguijolera no sabe usted me dijo que hemos encontrado la fiela perdida ¿a quién? a pecado allá en su lengua especial me contó que le habían dado noticias de tu hermano otros muchachos ha vivido algún tiempo en un tejar detrás de la nueva plaza de toros pobre chico fuimos allá y dos mujeres que encontramos y que no se recomiendan por su fisonomía nos dijeron que habiendo caído enfermo con calenturas le habían llevado al hospital al hospital repitió Isidora saliendo de su letargo corrimos al momento al hospital general y le encontramos con Valenciente la enfermedad debe haber sido terrible porque está poco menos que idiota y tan desmejorado como puede suponer de su vida en el tejar y de sus correrías y altas hazañas antes de caer enfermo supimos algo que contaremos cuando tengas más tranquilidad de espíritu y ahora voy a hablarte de una tercera cosa de Juan Bo dice que le haces muchos desaires que no contestas a sus cartas que pisoteas los ramos que te regala dice que eres la ingratitud misma Augusto murmuró Isidora gravemente apartándose de la reja es la hora de reglamento dispénsame que te despida estoy fatigada adiós vuelve mañana si quieres y se marchó como una reina según dijo Miquis para sí viéndola internarse en la cárcel y él se salió a la calle repitiendo gran mujer gran mujer dos falsificación profanación de aquella santa escritura de la cual emanaba el más santo de los derechos si había delito ¿quién era el autor de él? el canónigo Otomar Rufete enorme endiablada confusión pero lo que puso remate a la duda y trastorno de la infeliz presa fue que su abogado le dijo un día estas palabras desde el tanto de culpa la cuestión ha variado por completo la casa de Aransis y el señor Muñoz y Nones tratan de probar la falsedad de un documento que es la base de nuestra demanda si la prueban nos quedaremos en el aire hija mía el pleito toma un giro tal que difícilmente podremos obtener un resultado satisfactorio haremos los mayores esfuerzos y llegaremos hasta donde se puede llegar en caso de que la falsificación resulte evidente creo fácil probar que no ha sido usted la falsificadora y que en este asunto ha procedido de buena fe en resumen seguridades de éxito en la causa criminal seguridades de un fracaso en el pleito de filiación ya sabe usted que en la prueba hemos estado muy flojos por no conservar usted recuerdos de la niñez que nos favorecieran y por resultar muy débiles los testimonios de otras personas y dicho esto el abogado frío honrado y cruel se despidió dando un suspiro último tributo de la ley al volverse hostil también también me han corrompido a mi abogado exclamó Isidora cuando se quedó sola bien seré mártir que me maten de una vez que acaben conmigo que me lleven al cadalso pasada la crisis de ira estuvo dos días sin salir del lecho apenas hablaba no tenía fuerzas para nada sentiese también algo idiota como su hermano convaleciente de intensa fiebre a ratos injuriaba con dura frase a la justicia humana exaltándose para caer después prontamente en el desánimo y derramar abundantes lágrimas su sueño era entonces breve erizado de pesadillas como un camino incierto y tortuoso lleno de obstáculos unas veces se le aparecía Riquín ladeando con gracia la enorme cabeza bonita fusil al hombro marchando el paso de soldado y el pícaro anticristo la miraba echándose el fusilillo a la cara con infantil gracejo y ¡zas! disparaba un tiro que la dejaba muerta en el acto acudían otros chicos camaradas de Riquín y entre risotadas y gritos la cogían y la arrastraban por las calles gran algazara y befa de la multitud que decía la marquesa la marquesa otras veces era gran señora y estaba en su palacio cuando de repente veía aparecer un esqueleto de niño con la cabeza muy abultada y los huesos todos muy finos y limpios cual si fueran de marfil el esqueleto traía su fusilito al hombro y marchaba con paso militar llegándose a ella movía la gran cabeza y se reía y hablaba pero Isidora sin poder entender sus palabras tembraba de espanto al oírlas luego se borraba el niño del campo de los sueños y aparecía Joaquín en mitad de una orgía ebrio de felicidad y de champaña por delante de la mesa se paseaba una sombra andrajosa era ella Isidora todos la miraban y prorrumpían en carcajadas ella se reía también pero cosa rara se reía de hambre la debilidad contraía sus músculos haciéndola reír y por aquí seguía de disparate en disparate hasta que despertaba y volvía el tormento de la realidad no menos cruel que el de los sueños a los tres meses de aquella tristísima vida a la cual llegó a acostumbrarse porque es ley que nos acostumbremos a todo sus guardianes le aplicaban con mucha laxitud el reglamento del modelo permitiéndole visitas largas sin bajar al departamento de comunicación la conducta de Isidora en la cárcel era irreprensible no daba escándalos trataba a las celadoras con urbanidad y miramientos si había hecho querer de todas y las presas que pudieron gozar de su intimidad se hacían lenguas de su buen corazón finura y agradable trato no tenía poca parte en esto la generosidad de la procesada y su prontitud obsequiosa en remunerar cuantos servicios se le hacían lo peor de esto era que el dinero mermado velozmente de día en día marchaba a su completa extinción y acabamiento siempre que en esto pensaba Isidora sentía trasudores y congojas y echaba una sonda a lo futuro para ver si por alguna parte había señales de cosa metálica grande fuera su pena si no la distrajeran a ratos los amigos Juan Bou iba ya pocas veces porque la franqueza con que la ingrata demostraba su antipatía era lento antídoto del veneno de la pasión de él y así o por dignidad o por enfriamiento el buen hombre se retraía y apartaba de aquel gran peligro de su vida calavera de un día decía para sí vuelve a tu choza y no pierdas la chaveta bastante has gozado ya supiste lo que es la vida de esas infames sanguijuelas vamos que si no meten a esa divinidad en la cárcel pobre Juan Bou un feliz obrero sigamos ahora siendo pueblo llano independiente liberal y cuando caiga otra breva veremos si conviene ser pueblo o echar una cana al aire en el mundo de los burgueses valientes pillos pero aquello es vivir la sanguijuelera iba casi todos los días a ver a su sobrina cuando le llevó a Mariano Isidora se afligió grandemente porque estaba tan flaco extenuado y consumido el chico que apenas se le conocía la fiebre le había dejado en los puros huesos y la piel se le transparentaba en sus modales en su manera de hablar en su espíritu mismo había dejado el mal huellas quizá más profundas aunque hablaba poco contestaba tardíamente cual si necesitara mucho tiempo para recoger y coordinar sus ideas desparramadas y fugitivas miraba a su hermana con espantados ojos ya ves dijo Isidora sin saber que en términos emplear para dar una explicación de su estado miserable ya ves a dónde me han traído las picardías las infamias de nuestros enemigos para que vayas formando idea de lo que es este mundo miserable donde no hay justicia ni ley y tú qué has hecho cuéntame has estado malo ves si no hubieras salido de casa de la tía ella te habría cuidado bien qué tremenda lección Mariano no decía nada y con la barba hundida en el pecho tan pronto miraba al suelo como al rostro de su hermana no me dices nada preguntó ella impaciente te has vuelto mudo esa cara ese mirar que son arrepentimiento señal de mayor barbarie Mariano Mariano el único consuelo que podría tener yo ahora es verte corregido verte caballero y persona decente levanta esa cabeza abre esa boca mueve esa lengua habla contéstame y dándole un golpe en la barba le hizo alzar la cabeza su señoría gasta ahora pocas palabras dijo encarnación le hemos de poner dentro de un cántaro en un cuarto oscuro como a las maricas para enseñarle a hablar ¿quieres ver tú que pronto se despabila el pájaro? pues enseña el cañamón verás metiendo la mano en su bolsillo sacó una peseta y la mostró al muchacho cuyos ojos soñolientos se reanimaron de súbito y alzó la mano hacia la moneda diciendo con un gruñido pa mí si para ti estaba dijo riendo la sanguijuelera guardándose la moneda con más viveza que un prestidigitador Mariano miró a su hermana la cual compadecida echó mano a la faltriquera y sacando dos pesetas dióselas al chico para ti pero con la condición de que has de contarme lo que has hecho en todo ese tiempo como caíste enfermo como has vivido quien te ha dado de comer con gran prontitud se guardó pecado su dinero y alzando los hombros y echando de sí un enorme suspiro pronunció torpemente estas palabras yo de aquellas cosas que pasan lo cual me vi solo y no me ha pasado nada nos hemos enterado tiene seco el entendimiento indicó la sanguijuelera la calentura le abrazó los sesos dice el señorito Miquis que le dé baños en el río oye tú añadió alzando la voz como cuando se habla con un sordo ¿quieres trabajar? ¿quieres volver al taller del señor Bou? como si nada oyera Mariano se levantó desperezándose y dijo me voy alto ahí amiguito replicó encarnación siguiéndole has de arrastrar una calza como los pollos no saldrás sin mi compañía pero Mariano no le hacía caso y salió la vieja fue detrás de él gritando aguarda aguarda mala sangre no creas que te me escapas yo también tengo buenos remos al quedarse sola Isidora estuvo largo tiempo pensando en su infeliz hermano y decía imbécil imbécil así no sentirá nada y yo cada vez con más talento para pensar para comparar qué desgraciada soy y él qué feliz tres tres días después volvió Mariano solo pareció más ágil más despabilado más dueño de su pensamiento y de su palabra viene solo le preguntó Isidora asombrada de que no le acompañara a su tía solito y tu tía encarnación la vieja en su casa yo soy hombre de consiguiente no necesito que me lleven y me traigan ¿has ido al trabajo? sí mentiroso mira dijo pecado abriendo su mano y mostrando algunas pesetas ¿quién te ha dado eso? ¿Gaitica? ¿Gai? Tica Tica no lo conoces es un caballero un amigo mío ¿y por qué te ha dado ese dinero? hombre porque me lo gané ¿cómo? Mariano guardó las monedas para dejar desembarazada la mano metió esta luego por una abertura de su pantalón y aquí no nos ve nadie preguntó receloso mirando a las paredes y a la puerta nadie porque si me guipan y sacó del bolsillo un objeto cilíndrico largo como de media tercia de dos pulgadas de diámetro era un canuto fuertemente liado con bramante ¿qué es eso? un petardo ¿eso qué estalla? exclamó Isidora con espanto ¿y va a estallar aquí? burra no estalla mientras no se le enciende la mecha este es para esta noche anoche puso uno en la puerta de la casa del duque y cuando reventó cayeron todos los cristales de dos casas y te ocupas en eso bárbaro no lo digo porque me importe nada que el palacio del duque salte en cuatrocientos mil pedazos yo pondría si pudiera un petardo tan grande que levantar hasta el cielo todos los palacios de esta gente egoísta que nos quita lo nuestro lo pondremos replicó Mariano haciendo de la malignidad y de la estupidez una sola expresión sí pero eso es juego de chicos es como armar guerra con cohetes en vez de hacerla con cañones que resulta que suena mucho que se asustan los que pasan que se rompen dos cristales que se caen algunas personas y nada más simplezas y pamplinas pondremos uno de este tamaño dijo Pecado expresando con la distancia de una mano a otra la grandeza de sus planes de petardista hay en Madrid mucho pillo ellos guardan todo el dinero que debía de ser para nosotros lo de menos es que guarden el dinero lo peor es que nos quitan nuestro nombre nuestra representación social nos meten en calabozos inmundos nos martirizan y entre tanto ellos gozan y se divierten con lo que roban el mundo está perdido si no sale alguien que le vuelva del revés y ponga lo de arriba abajo y lo de abajo arriba lo de abajo arriba y lo de arriba abajo repitió Mariano con el gozo de quien he encontrado la fórmula de un pensamiento que no ha sabido expresar ¿sabes? cosas que pasan ayer he visto al señorito Melchor en coche de dos caballos iba con dos señoras dos tías y un caballero pareció un marqués no hay nombres delante de mí dijo Isidora cerrando los ojos ¿cuánto ha robado? exclamó el muchacho con cierta efusión y nosotros tan pobres porque somos buenos porque no robamos ¡oh! exclamó Isidora sintiendo un nudo en la garganta Dios nos protegerá las persecuciones los martirios son nuestras coronas por ahora pero esto ha de cambiar ¿quién sabe lo que pasará el mejor día? yo he leído que los soberbios serán humillados y los humildes ensalzados interpretación tan singular del texto evangélico cayó en el cerebro de Mariano como semilla en tierra fecunda y bien pronto nacieron y fructificaron en él las ideas más extrañas ellos nos han quitado lo que es nuestro verdad hermana Isidora rompió a llorar sí dijo entre lágrimas y sollozos picardía tras picardía nos han quitado nuestro derecho es decir nos lo han negado ¿cómo? inventando mentiras comprando la ley la ley se vende hijo tú y yo tenemos derecho a una casa y a una herencia pues bien nos la han quitado mira lo que han hecho conmigo meterme en una cárcel pues contigo harán lo mismo y nos ahorcarán si pueden oye Mariano absorto y ella sacaba de su despecho admirables rasgos de elocuencia un marquesado una fortuna de millones es lo que nos pertenecía pues ya ves cárcel infamia y pobreza tú y yo seremos mendigos oh Dios sabe qué y Dios permite esto y el cielo no se hunde y todo sigue lo mismo y clamamos a gritos sin que nadie nos oiga al contrario a nuestros clamores responden con sus carcajadas y nos llaman por dioseros envidiosos y nos desprecian nos injurian de nada nos vale invocar la ley la ley es suya porque teniendo ellos el dinero tienen la conciencia de los jueces que me den a mí el dinero aunque sólo sea por ocho días y verán lo que soy pero estamos sin armas y ya ves nos abrasan nos matan ¿qué es la ley? una engañiza una farsa los que la representan ¿qué son sino ladrones? la autoridad ¿a qué gracia me hace a mí la autoridad? es la comedia de las comedias más representada para engañarnos para explotarnos les pondremos un petardo ¿eh? uno cuatro mil un millón tú eres un infeliz chico y no sabes lo mala que es esa gente siguieron hablando de esto y al día siguiente hablaron de lo mismo porque Isidora cuando tomaba en su boca este asunto no lo soltaba fácilmente a medida que sus ilusiones se caían determinaba en su alma un cambio de sentimientos simpatizaba más con el pueblo a quien creía oprimido y le entraba un vivo aborrecimiento de la gente grande lo más extraño era que sin ceder en su vanidad ni en lo que pudiéramos llamar coquetería de la desgracia seguía encariñada con el bonito papel de María Antoniette en la conserjería pero en aquel caso la buena reina estaba martirizada por la cruel y egoísta aristocracia de donde venía que simpatizase en principio con el vulgo con el populacho con los descamisados y decimos en principio porque ninguna idea del mundo unida a todo el despecho de su corazón ni hubiera hecho tolerar la grosería y suciedad de las personas bajas pensando en esto ella daba vida en su mente a una gallarda utopía es decir a la existencia posible de un populacho fino o de una plebe elegante y bien vestida pero esto no era una atrevida excursión al porvenir algo de genial había en ella porque confundida y mareada de tanto pensar solía poner fin a sus cavilaciones sobre la plebe fina diciendo qué talento tengo y qué cosas me ocurren capítulo 14 de aquellas cosas que pasan desde que Mariano empezó a entonarse su tía encarnación no podía hacer carrera de él halagos y amenazas blanduras y rigores eran igualmente ineficaces contra él más le habría gustado a la buena mujer verle travieso enredador e indomable como en su niñez que observar aquella indolencia taciturna aquella tétrica quietud semejante al acecho de las bestias carnívoras en las cuales la paciencia es precursora de la ferocidad en qué piensas animal le decía bruscamente vas a inventar la pólvora o qué eres un talego por qué te estás dos horas mirando al suelo mira siquiera al cielo estrellado y aprende para zaragozano puñales vas a hacer el almanaque del empedrado qué poste tu hermana de tanto mirar arriba se ha perdido tú llevas otro camino pero llegarás al mismo fin por qué no trabajas porque no me da la gana ala respondía mariano saliendo de su somnolencia intelectual por la virtud de un pellizco pues vea que te mantenga el obispo no necesito que usted me mantenga tengo de acá anda anda chaval desorejado con qué tipos te ajuntarás tú para llegar eso qué diabluras haces qué te ocupas por las noches qué llevas aquí debajo de la blusa el copón sus qué blasfemias dices mira mira tú tú y yo haremos malas migas si sigues así desocupa hijo desocupa y deja la casa el día en que te den garrote iré a verte ahur murmuró pecado con gutura al sonido y se marchó despacio las manos en los bolsillos la gorra encasquetada la mirada vagabunde y sin fijeza como su andar y pensamiento algunos días dando a su teórico paseo una dirección determinada íbase a casa de Juan Bó no a pedir trabajo sino a charlar un poco con el maestro por quien conservaba ligera inclinación parecida al afecto llegó al taller un día enero del 77 y encontró al buen catalán festivo y engolfado en el trabajo como en sus buenos tiempos hola tagarote que buscas por aquí le dijo tocado de aquella verbosidad que fuera indeterminable si no le entrecortara la tos siéntate pues todavía mejoras poco hombre a ver si echas de una vez ese pelo tienes la cabeza como la de un ratón acabado de nacer te digo que te sientes y que te pongas la gorra aquí no se gastan cumplidos con que cuéntame trabajas o no Mariano quiso contestar que no trabajaría más a jornal pero Bó tenía tantas ganas de decir algo que le cortó la palabra con la suya inagotable diciéndole así aprovecho esta ocasión para decirte que tu hermana es una loca una malagradecida una mujer ligera una tonta una disipadora una cabeza destornillada yo la quise como yo sé querer y me hubiera casado con ella voto Badeu de buena me he librado porque tu hermana es una calamidad ahí la tienes en la cárcel por lo terca porque se ha empeñado en que es marquesa tan marquesa es ella como yo subdiácono en fin ella lo quiere con su pan se lo coma bien se ha comido el mío y no creas lo que dicen por ahí no no es cierto que yo me gastara con ella lo que me saqué a la lotería y la herencia de mi tío en total no me pellizcó arriba de dos mil duros porque como la justicia me la quitó de entre las manos cuando menos lo pensaba digan lo que quieran chico hay providencia mi dinero se salvó en un papel el autodeperisión porque trapitos por aquí trapitos por allá el caprichito a la chuchería b ello es que se me evaporaron diez o doce mil reales en una mañana tu hermana es una liquidadora como no se ha visto en su corazón lleno de petitos está escrito con letras de oro abajo los ricos buena pieza sí es un tigre para el bolsillo ajeno quien vea quien vea aquella cara como de sospechar lo que hay dentro quien vea aquellos ojos divinos donde tienen su madriguera los ángeles como de pensar que estos ángeles son una cuadrilla de secuestradores yo estaba ciego yo estaba tonto cuando me mandó la primera carta con su padrino pidiéndome socorros me pareció que se me abrían las puertas del cielo esta es la mía dije y con dos o tres cartas yo proponiendo ella aceptando nos arreglamos la puse en una fonda mientras arreglábamos una casita yo estaba embomado quería probar las delicias del mundo cuando la justicia ya sabes este animal de Beau se quedó con la copa en los labios ahora me alegro con los pocos tragos que gusté tengo lo bastante para poder decir conozco el mundo señores conozco sus delicias mentirosas sus dulzuras y sus quebrantos sé lo que cuestan los hoces desde la sobriedad del pobre a la disipación inmoral de los ricos todo lo conozco todo es canalla canalla arriba canalla abajo se hace el bien pues nadie lo agradece se hace el mal pues nadie lo censura mal y bien todo es igual si amas te desprecian si eres rico te adulan si eres pobre te escupen o si no observa lo que ha hecho tu hermana conmigo la saqué de la miseria la vestí la calcé le di regalo comodidades cuanto pudiera apetecer ella abría la boca y yo abrí el bolsillo y pa'lante siempre pues mira el pavo dice que soy un bruto que le repugno que le doy asco le mando un ramo de flores y lo pisotea le escribo cartas y no me contesta voy a verla y me recibe con un gesto en fin la he mandado a paseo te digo estas cosas para que se lo cuentes a ella anda anda dile todo no me importa veremos lo que hace cuando se le acabe el dinero y no tenga con qué pagar el cuarto en la cárcel la pondrán en aquellas grandiosas salas donde podrá pasearse y comer y dormir con aquellas lindas duquesas y baronesas que están allí por hurtos lesiones y otras gracias bien merecido ella no te preguntará por mí si te pregunta le dices que el señor Ipe Cacuana así me llama está contento de haberla perdido de vista que ha hecho las paces con su bolsillo y con el sentido común y que le va tan lindamente dile que trabajo como antes que buscaré una mujer de bien con quien casarme que como hijo del pueblo me río de su aristocracia estúpida y que me alegraría de que todos los aristócratas y chupadores juntos no tuvieran más que un solo pescuezo para ahorcarlos a todos de una vez más hubiera dicho pero la tos que por lo homérica tenía cierta semejanza con la risa de los dioses le invadió de súbito y allí fue Troya concluido el acceso el ojo rotatorio derramó abundante lloro mientras el otro más cerrado que arca de avaro no daba señales de existencia y ahora continúo gozoso del mutismo de Mariano si quieres que te dé consejos te los daré porque tú tan callado tú tan sombrío no vienes a que te dé trabajo ni dinero sin un buen consejo que valga millones oye bien si quieres trabajar trabaja si no quieres trabajar no trabajes en este mundo el que más trabaja tiene probabilidades de morirse de hambre si no viene en su ayuda la lotería o alguna herencia tú eres listo busca un negocio atrevido emprende algo especula con la cantidad de los demás yo he visto mucho mundo y sé que los más pillos son los que tienen más dinero cuando tú lo tengas gástalo que hay tontos que al verte tirar tu dinero te darán el suyo así es el mundo haz cosas atrevidas date a conocer aunque sea con un gran escándalo procura que tu nombre suene aunque sea para decir ¡qué bárbaro es! aquí hay dos papeles el de víctima o el de verdugo ¿cuál vale más? el de verdugo chupar y chupar todo lo que se pueda el pueblo está sacrificado los grandes se comen todo lo que hay en la nación no hay más que dos caminos o acabar de una vez con todos los grandes lo cual no es fácil o meterse entre ellos y aprender sus marrullerías y latrocinios escoge toma tus medidas y echa a andar palantito yo dijo mariano con súbita animación quiero que se hable de mí que hablen de ti pues mete ruido hombre lo que es ruido ya lo meto replicó mariano ¿cómo? ¿con un cencerro? con esto dijo mariano mostrando un cañuto atunante exclamó Bow muy asombrado de ver el instrumento músico que el chico mostraba ¿con qué tú te ocupas? pues mira desde hoy perdemos las amistades porque con esa clase de armas no se defiende al pueblo petardos arma traidora de los perdidos truanes jugadores y demás escurría oye tú mírame a la cara ¿me ves bien? pues este que aquí ves este nieto de mi abuela cuando quiere significar su desprecio al poder público cuando quiere dar una bofetada a cualquiera que represente la autoridad usurpada y la ley tiránica lo hace cara a cara a pecho descubierto poniéndose entre el peligro y la inmortalidad entre el verdugo y la gloria pero disparar cohetes en la sombra asustar a las mujeres y desesperar a los de orden público reflexiona hijo mío añadió después de una pausa con tonillo de propaganda evangélica que sabía adoptar en ciertos casos reflexiona en que si quieres educar tus virtudes cívicas y llegar al grado de estimación pública que hemos llegado los que estamos de calabozo en calabozo los que hemos comido ratas Dios sabe a dónde habría llegado por este brillante camino si Mariano no se hubiese levantado anheloso de marcharse en el singular estado fisiológico en que se encontraba su lúgubre atonía se interrumpió bruscamente por impaciencias inexplicables con un poquillo de ironía dio las gracias al maestro por sus consejos y se fue a escape como alma que lleva el diablo este chico tiene algo dijo Bow para sí olvidándose luego del muchacho siguió pausadamente los pasos contados de su metódica vida paseó un poco por la tarde comió después fue al café regresó a su casa y cuando se estaba acostando ¡ay Dios! oyó su estrépito tal que no parecía sino que reventaba una mina junto a la casa y que ésta se venía abajo de golpe el estremecimiento y el ruido dejaron a Bow parado y sin aliento los vidrios estallaron en pedazos mil la puerta de la casa saltó del quicio y el vecindario alarmadísimo salía gritando a la calle con pánico horrible ¡ah pillete aristócrata! dijo Bow serenándose al comprender lo que era si te cojo dos y algunos días después de esto Mariano estaba en la encrucijada que llaman las cuatro calles mirando indeciso las vías que allí concurren sin saber cuál escoger para entrar por ella oigámosle iré a casa de mi tía no que llaman a los de orden público y me cogen iré a ver a mi hermana no que estará allí gaitica ¿a dónde iré? dejémonos ir por aquí por la carrera abajo veré la gente que va a paseo veré los coches subiré al retiro y me estaré allí toda la tarde hace buen tiempo tengo dos duros y no se me da cuidado de nada y empieza a pasar la pillaría allá va un coche y otro y otro toma aquel es de ministro chupa gente sabe el coche oigaste ¿y si le dijeran suéltelo que no es suyo? ahí va otro ¿cuánto habrá robado ese hombre para llevar cocheros con tanto galón? anda anda y allí va un cochero montado en el caballo de la derecha con su gorrete azul y charreteras y en el coche van dos señoras vaya unas tías y cómo se revuelcan en los cojines oigan ustedes ¿de dónde han sacado tanto encaje? ¿y qué abrigaditas con sus pieles? pues yo tuve anoche mucho frío y ando con los zapatos rotos paren paren el coche que voy a subir un ratito estoy cansado valientes tías subiré por el 2 de mayo por aquí va mucha gente a pie este retiro es bonito solo que de aquellas cosas que pasan habiendo tantos que tienen frío el pueblo debía venir aquí a cortar leña entro por este paseo de los muñecos de piedra con las manos y las narices rotas qué feos son hola hola niñitos niñitos con guantes ¿y cuántos perifollos gasta esta familia? con lo que lleva encima la criada había para vestir a cuatro mil pobres el papá debe de haber robado mucho está gordo como un lechón de consiguiente que lo abran en canal tomemos por aquí a la derecha para ir a la casa de fieras pero no entrale estoy cansado de verlas puño cuánto coche allá va don Melchor acompañando a dos niñas sí para ti estaban bruto son las niñas de pez y el señor pez va también con la gran tripa llena de billetes de banco que ha tragado más coches más coches más más y más bien dice el maestro que lo bueno sería que toda esta gente no tuviera más que un solo pescuezo para ahorcarla toda de una vez de consiguiente todos viviríamos al pelo pero ¿qué es aquello que viene allí? ya sé primero un batidor a caballo después el gran coche con seis caballos puño y toda esa gente de galones ¿para qué sirve? míale míale cómo saluda a todo el mundo sombrero en mano y ella también saluda moviendo la cabeza descuidad que alguno habrá que busar regle yo lo que digo es que muerto el perro se acabó la rabia y que muerta la cabeza manos y pies se mueren míales míales dan vueltas para que los vean mejor ahora vuelven para acá ya vos hemos visto bien valientes perdularios si hubiera un hombre de corazón ¿a dónde iríais a parar todos? todos todos os pasaríais al partido de los pobres vivan los pobres digo yo y caiga el que caiga abajo los ladrones puño vienen más coches todos con tías brujas o con mozas guapas muy tiesas ya 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 sombrillita para que el sol no les queme las caras pues yo tías brujas ando al sol y al aire con los zapatos rotos y la blusa rota muerto de frío con que ¿quién es aquel que va a caballo? pero no es gaitica el mismo un chulo vestido de persona decente y saluda a dos que van en un coche todo porque estos días ha ganado al juego muchos miles ladrón ruletero chulapo ordinario canalla apuesto a que pasa por junto a mí no me saluda apostamos aquí viene sí me acercaré para que vea le hablaré en flamenco buenas tardes señor Zurupa esto decía Mariano acercándose a un jinete que avanzaba por la orilla del paseo montado en un caballo español puro de cuello torvo y movimientos tan gallardos como pesados el jinete vio al chico y entre bromas y veras sacudió el siniestro brazo y con el látigo quizás sin pensarlo le cruzó la cara diciéndole granujilla 3 en una casa que por su desordenado aspecto la suciedad de sus muebles y la catadura ordinaria de sus habitaciones parecía ser la misma en que Joaquín e Isidora pasaron las tristes horas que en otra parte de esta historia quedan contadas hallaronse juntos otro día Mariano y el caballero llamase así porque iba a caballo designado con el nombre de Gaitica entró Mariano en el cuarto en el que él estaba y sin saludarle le dijo vengo a por aquello que listo andas agradece que lo hay toma rollo niño sacó tres duros del bolsillo y sin mirarle se los arrojó sobre la mesa el otro día dijo Mariano con timidez entre recelosa y salvaje me dio usted un latigazo niño fue sin querer pues que un rollo caballero como tú se le dan latigazos talco y que orgullo vas echando un roer átame esa mosca por ahora no necesito de ti si algún día necesitas una roya peseta vente acá vente acá si algún día no tienes que comer no faltará acá un rollo pedazo de pan que darte comerás las sobras de la mesa eres un rollo gandul un rollo holgazán un rollo subas a las barbas porque de un rollo puntapié vas a parar a flantes yo soy una persona decente los holgazanes y gandules me cargan taco porque la necesidad le obliga a uno a poner la ruleta no quiere decir que no sea persona decente ahora soy hombre formal y voy a comprar mulas para venderlas a la artillería hombre de negocios hombre que se puede poner delante del rey sí señor porque es un hombre que paga la contribución un hombre de orden de ley que no gusta de oír hablar del rollo pueblo ni de la roía revolución un hombre en fin más honrado que Dios más caritativo que la roía biblia Mariano le oía espantado y con despecho también Gaitic aquel ser de la última gradación moral aquel hombre que en pecado consideraba como inferior se sublimaba por la virtud de su pequeño capital adquirido en infames juegos de azar y quería revestirse de la dignidad del burgués pacífico del propietario conservador y clasificarse entre los ciudadanos probos que son base sustento del orden social era lo último que a Mariano le quedaba que ver sí prosiguió aquel individuo cuyo retrato no haremos porque una mano más hábil lo hará después soy hombre caritativo sabes que he visto a tu hermana y que la he amparado la he conocido estos días cuando he ido al modelo a ver a una prima que está allí por unas roías lesiones tu hermana es muy guapa la he amparado la vi muy afligida porque se le había acabado el dinero y tenía que pasar a la sala común roer un hombre como yo ver esas cosas al momento arreglé con el alcaide el pago del cuarto yo soy un hombre generoso un caballero que sabe gastar las roías pesetas en beneficio del pobre necesitado tu hermana es muy buena y muy señora voy a visitarla todos los días y a ofrecerle mis servicios no es como tú que eres de lo que llaman un parásito la polilla del orden social un vago tú y tus compañeros debéis ser exterminados porque la roía sociedad en fin yo me entiendo márchate roer quedes aquí como una estatua tú no tienes inteligencia no comprendes lo que yo hablo abur en el cerebro de Mariano se repercutían como vibraciones de una campana aquellos execrables conceptos que son fiel copia de los textos auténticos del célebre gaitica conocido de todo Madrid este tipo ha venido a nuestra narración por la propia fuerza de la realidad el narrador no ha hecho más que limpiar todo lo posible su lenguaje al transcribirlo barriendo con la pluma tanta grosería y bestialidad para no dejar sino la escoria absolutamente precisa cuando Mariano se retiró aquella noche su miserable alojamiento después de vagar toda la tarde y parte de la noche por las calles sin tomar alimento sufrió un ataque epiléptico parecía que se desbarataba en horrorosas compulsiones y se mordió las manos y se golpeó todo quedándose maltrecho por fin le pasó Dios sabe cómo y al volver en sí encontróse con una gran novedad en su cerebro tenía una idea pero una idea grande clara categórica sinceramente adherida a su inteligencia no durmió en toda la noche no comió nada a la mañana siguiente tenía momentos de gran temblor y confusión y otros en que una actividad febril obligábale a correr por las calles sin ver a nadie sin fijarse en nada más que en los coches que iban y venían tomaba un bocado en cualquier taberna y paseaba paseaba pasear era su vida y el pasto de su idea rompió toda clase de relaciones dejó de ver a su hermana a su tía abou a gaitica y con quien únicamente cambiaba alguna palabra era con modesto rico que vivía con él y estaba casi siempre embriagado las noches siguientes las pasó también sin dormir un malestar inexplicable que a veces tomaba formas como de entusiasmo a veces como de abatimiento letal actuaba sin cesar dentro de él absorbiendo todas sus fuerzas y pensamiento repitióle el ataque epiléptico y cuando lo pasó disparataba cual si hubiera perdido la razón dormió luego profundamente levantóse alegre salió y dirigiéndose al rastro detuvose en un puesto a comprar algo regateó con discreción y tacto y de vuelta en su casa con el objeto que había comprado lo escondió lo agazapó debajo del colchón diciendo estas palabras estate quieta y que quieta quieta capítulo 15 es o no es generoso señor aquel que evitó a Isidora la angustia y el bochorno de la sala común apresurándose a pagar la miserable cuota ¿quién era aquel ser benéfico que practicaba la caridad tan oportuna y noblemente? la agraciada no le conocía más que de haberle visto dos o tres veces en el cuarto de su vecina una tal Antonita Surupa que por ciertos por razos calificados de lesiones graves estaba en la casa purgando la impetuosidad de su naturaleza meridional y por lo mismo que era tan superficial el conocimiento era mayor su gratitud al día siguiente de aquel rasgo merecedor de los mayores encomios el autor de él Frasquito Surupa a quien promote llamaban Gaitica en círculos que apenas es lícito nombrar visitó solemnemente a Isidora según el mismo dio a entender era persona notable y acaudalada hombre de gran mérito que todo se lo debía a sí mismo pues abandonado de sus nobles padres y desederado por sus noverísimos abuelos miserias y bribonadas del mundo y de la ley había tenido que crearse una posición con su ingenio y su trabajo motivos diferentes a yo Isidora en su nuevo amigo para sentir hacia él simpatía y antipatía en porciones casi iguales porque si bien aquello de ser hijo natural y abandonado víctima del egoísmo de sus padres le hacía sobremanera interesante en cambio sus modales y su lenguaje eran de lo más soez y chavacano que imaginarse podría su figura hermosa juvenil y hasta cierto punto elegante que recordaba la de Joaquín Pez perdía todas sus ventajas con lo que del alma salían los labios de tan singular criatura en esa florescencia del ser que se llama conversación por momentos Isidora le encontraba agradable por momentos aborrecible él hablando sin cesar de las injusticias humanas y contando los martirios y persecuciones de que había sido víctima cautivaba más la atención de la prisionera la soledad de Isidora era cada vez mayor Emilia y Castaño no la visitaban ya Bo había roto con ella Miquis iba muy rara vez solo eran constantes don José y la sanguijuelera que llevaba a Riquín Joaquín Pez cuyo trato en aquella soledad habría sido muy grato a Isidora estaba en La Habana desde donde le había escrito algunas cartas cariñosas Riquín encarnación y relimpio eran pues los únicos que llevaban la alegría la distracción y la esperanza a la triste celda durante un rato que se alargaba todo lo posible contando con la bondad de la celadora Miquis fue a verla un día para anunciarle la visita definitiva de Muñoz y Nones oye tu gran mujer le dijo mañana viene mi querido suegro recibelo como se merece le hablé de ti y viene dispuesto a favorecerte todo lo posible te hablará a largo de tu pleito y de tu causa criminal y poniendo las cosas en su verdadero lugar te las hará ver claras y sin telarañas no te asustes de su franqueza es un hombre que dice las cosas como la siente dice a veces barbaridades pero sus barbaridades valen más que el oro la plata y las piedras preciosas porque son verdad pura lo que él te diga tómalo como el evangelio si trata de encarrilarte por el camino A o el camino B aquí de nuestro Ipe Cacuana marcha adelante con los ojos cerrados deja el orgullo a un lado como se deja una corona de teatro después de acabada la representación así como se hace examen de conciencia antes de confesar haz ahora examen de tonterías para que las abjure todas acopia sentido común y ensáyate toda esta noche sin apreciar la extensión verdadera el número y peso exacto de las cosas humanas siempre que tu fantasía quiera llevarte a una apareciación falsa de la realidad date un gran pellizco y por último no coquetees delante de mi suegro porque aunque muy bueno es medianamente aficionado a las muchachas guapas y podría suceder la primera impresión de Isidora al ver entrar a Muñoz y Nones fue muy grata porque el notario era un hombre admirablemente dotado por la naturaleza en figura modales gracia de expresión y don de gentes su edad no pasaba de 50 años y vestía con pulcritud y corrección gran calva lustrosa bajo la cual actuaba sin cesar el porurito de la fundación de una penitenciaria para jóvenes delincuentes le caracterizaba en primer término era además hombre que miraba que miraba con extraordinaria penetración a las personas con quienes hablaba y que para aprobar y afirmar decía siempre mucho mucho y para negar empleaba irrevocablemente la frase no hay tal cosa ni ese es el camino no usaba más que una comparación para él todo era como la luz del mediodía si la costumbre de usar chalecos blancos aún en invierno significaba algo Muñoz y Nones era un hombre singularísimo en esta materia si el deseo de no parecer barrigudo distingue a un hombre grueso de otro Muñoz y Nones debe ser puesto en la categoría de los que viven decididos a morirse esbeltos decir que era un tanto presumido y un mucho simpático acabará de pintarle por fuera su franqueza le había valido algunos disgustos pero también grandes triunfos porque el culto de la verdad proclamando la honradez trae siempre ventaja las cuales no se concretan a la conciencia y a la moral sino que se extienden a la esfera utilitaria de la vida por esto y relacionando sus virtudes con sus éxitos decía el gran notario que también la honradez es negocio la señora marquesa dijo Muñoz después de los saludos está en las mejores disposiciones respecto a usted no sé si sabrá usted que esa señora es un ángel una criatura celestial si no lo sabe se lo digo yo y basta imagínese usted al ser más bondadoso más prudente más sensible y cariñoso y lo que resulte de ese esfuerzo de la imaginación será siempre inferior a la marquesa de Aransas no lo dudo replicó Isidora contradiada porque habría querido oír hablar mal de su abuela dado que lo fuese la señora marquesa será muy buena aunque en este caso mío pero criatura dijo Muñoz sin poderse contener todavía no se ha curado usted de la enfermedad de esa idea absurda todavía cree usted pertenecer a la casa de Aransas ¿acaso me han probado lo contrario? Probado si está más claro que la luz del mediodía no se trata ya del pleito de filiación ni ese es el camino eso es cosa juzgada empeñese usted en seguirlo adelante y consumirá su vida su dinero y su salud inútilmente Isidora sudaba de modo dijo esforzándose en vencer su abatimiento y espolear sus ánimos decaídos de modo que usted cree en esa gran paparrucha de la falsificación con que paparrucha ay niña niña usted no sabe lo que se dice la falsificación es tan clara tan evidente como la luz del mediodía el tribunal lo ha declarado categóricamente el pleito de filiación carece de base y se cae como un castillo de naipes Isidora sintió que se mareaba que se le iba a la vista que el cuarto daba vueltas que Muñoz y Nones se reproducía en infinitas imágenes o copias del mismo Muñoz y Nones explíqueme usted balbuceó con voz dolorida cerrando los ojos no puedo entender pues muy sencillo pero se pone usted mala un vasito de agua mujer no es nada usted que entiende de estas cosas mucho mucho la falsificación existe que usted no es autora de ella no tiene duda pues se perpetró ese delito según todas las apariencias cuando usted tenía tres años entonces su padre de usted Tomás Rufete era un hombre ligero de costumbres desordenadas le conocí le tuve de escribiente muchas veces le presté dinero que no me devolvió pero esto no hace el caso ni ese es el camino mi padre usted está segura de que era mi padre exclamó Isidora sacando fuerzas no se sabe de dónde estas cosas no se pueden apreciar así señor mío pues no sean de poder apreciar señora mía yo me contento con decir que la casa de Aransas no ha tenido parte mínima en echarle a usted al mundo dos chicos nacieron de una señorita desgraciada usted la conoció dijo Isidora con energía apelando un recurso de gran efecto sí me ha mirado usted bien muñoz y nones que ya la había mirado bien consecuente con la dulce afición declarada por Miquis la volvió a mirar en efecto dijo sonriendo es usted muy guapa en la naturaleza replicó muñoz muy serio se observan fenómenos de semejanza sin embargo usted y Virginia solo se parecen como dos mujeres hermosas el cabello efectivamente en los ojos hay algo pero no no es tan la semejanza que puede inducir a suponer parentesco Isidora no pudo contener su dolor se echó a llorar aunque se aflija para mi la verdad es lo primero no hay semejanza ni ese es el camino señor muñoz dijo ella con extraordinario énfasis si usted en esto que me dice en esto que hace no procede de buena fe declaro que es usted el hombre más malo el mayor monstruo crea usted lo que quiera ¿tengo yo fama de monstruo? no 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 diré usted impaciente inquieta en su asiento como si por todas partes estuviese rodeada de púas movía los brazos queriendo expresar con ellos una convicción más enérgica que la que expresaban los labios de modo que según usted según usted señor nones yo soy yo soy una cualquiera según lo que usted entienda por una cualquiera lo que yo afirmo es que al declararse usted sucesora de la casa de Aransis ha sido víctima de un gran engaño las indagaciones que hemos hecho nos han llevado a averiguar que el autor de esa execrable comedia fue Tomás Rufete logrando engañar primero a don Santiago Quijano y después a su hija ¿conoció usted a mi tío el canónigo? mucho y tengo que decir a usted que era uno de los hombres más sencillos hablemos claramente más tontos que han comido pan en el mundo le traté mucho qué hombre santo Dios una vez le hicimos creer que con miga de pan se quitaban las canas y andaba con la cabeza hecha a una panadería también le hicimos creer que la baba del conejo era venenosa y consultó cuatro médicos y se cauterizó un brazo se le daban las bromas más extraordinarias que usted pueda figurarse era poco valiente como usted sabe pero punto honoroso armábamos una camorra por cualquier tontería uno de nosotros se fingía agraviado los demás acalorábamos la disputa no había más remedio que batirse Quijano hacía de tripas corazón le llevábamos al campo del honor donde con mucho miedo pero con tesón muy grande apuntaba al pecho de su contrario más como las pistolas estaban cargadas con sal no pasaba nada lo extraño es que siendo medianamente instruido creyese en influencias de las estrellas en barruntos y aún en maleficios escribía clásicamente veía novelas era muy apasionado de las cosas aristocráticas se sabía de memoria el becerro y tenía en la punta de la uña todos los linajes de España judio usted si ese santo varón era que ni pintado para sostener un bromazo que Tomás Rufete quiso dar a sus hijos esas historias señor Nones dijo Isidora aparentando una firmeza que no tenía nada me prueba mucho pero son datos preciosos vamos a otra cosa un coronel de artillería cuyo nombre debe usted saber se presentó en el despacho de Andreu primo y compañero mío hace 15 años y le habló de un asunto penoso y delicado al día siguiente Andreu había extendido un documento que llamamos acta de reconocimiento en él reconocía como hijos suyos a una niña paciencia paciencia déjeme usted concluir a una niña y un niño nacidos de quien usted sabe de aquella desventurada joven que digámoslo otra vez no tiene con usted semejanza de fisonomía ni ese es el camino adelante en el mismo documento hacía constar que confiaba a ambos mocosos al cuidado de un antiguo criado y deudo suyo retirado de la guardia civil el cual vivía ¿sabe usted dónde? yo que he de saber replicó Isidora con desvío y detestable humor Muñoz y Nones se levantó dirigiéndose a la reja y mirando hacia la calle señaló una casa de la acera de enfrente hacia la plazuela de las comendadoras ¿quién vivía en aquella casa? yo Tomás Rufete tenía por vecino en el piso tercero un licenciado de la guardia civil ¿se acuerda usted? yo no ¿tampoco recuerda usted cuando se quemó esa casa? de eso tengo una idea era yo muy niña mi hermanito empezaba a andar entonces mucho mucho cuando se quemó la casa Nicolás Font el guardia civil estaba enfermo de gravedad lo que pasó aquel día no lo sé Font muere más tarde la niña también la viuda se va a vivir a Getafe el niño es recogido más adelante por la marquesa de Aransas pasa el tiempo y se presenta usted con sus pretensiones apoyadas en el testimonio de su padre difunto en una tradición de familia y en varios documentos las partidas de bautismo de los dos hijos del coronel nada prueban debieron de ser sustraídas de casa de Font el día del incendio pero hay otro documento el acta hecha por Andreu en ella aparece una novedad y es que el nombre de Nicolás Font aparece sustituido por el de Tomás Rufete la falsificación está hecha con suma habilidad y las circunstancias le favorecen ha fallecido en Filipinas el coronel a quien usted tiene por su papá y que es tan papá de usted como mío han muerto la mujer de Font y los tres testigos pero por fortuna vive Andreu se busca en el protocolo la matriz y se encuentra la misma sustitución o enmienda Tomás Rufete vivió en gran intimidad con un escribiente de mi compañero va usted atando cabos mujer yo no ato ningún cabo ni ese es el camino señor Lones dijo Isidora dándose en su despecho el gusto de remedar un poco el estilo del notario ahora lo veremos se busca al cómplice de Tomás Rufete a quien Andreu despidió hace años por infiel es medio químico y muy hábil pero su principal habilidad está en huir de la justicia se entrega el documento original a los peritos calígrafos y químicos y al instante la falsedad salta a la vista hecha con precipitación es mucho más grosera que la de la copia el tribunal ve claro y como usted en el pleito de filiación ha presentado testimonios tan débiles como la prueba ha sido tan flojísima como ninguno de los recuerdos de su infancia favorece a usted es casi seguro que irá a presidio por delito de usurpación de estado civil yo no soy falsificadora afirmó Isidora quedándose como una muerta qué gracia no es usted falsificadora de un papel pero lo es de un derecho y con testimonios débiles y documentos apócrifos trata de usurpar un puesto que no le corresponde la de Rufete estaba ahumiñada y abatida difícilmente entraba en su cabeza la idea de no ser quien pensaba y de la lucha que con sus dudas sostenía resultaba un decaimiento parecido a la agonía de Moria Mones la miraba en silencio esperando una palabra dígame usted murmuró ella al fin con temor ¿qué tengo que hacer para evitar eso de ir a presidio? declarar que he sido engañada descargar su responsabilidad sobre su señor papaito reconocer que no tiene derecho alguno y quien me asegura que no lo tengo volví a decir reaccionándose el instinto de conservación de su error era tan grande que este necesitaba muchos y muy fuertes golpes para someterse muñoz y nornes tomó su sombrero no se vaya usted no dijo ella temiendo quedarse sola con sus fieras dudas hábleme algo más no estoy convencida pero dudo si me muriese hoy mismo si me muriese antes que empezar a destruir esta fe qué dichosa sería señor Nunes usted es un hombre honrado Augusto lo ha dicho usted no es capaz de fingir ni de mentir ni de engañar júreme usted por Dios por su madre por sus hijos que no cree en mi derecho júreme usted que lo que dice es verdad y entonces quizá pueda yo empezar a acostumbrarme a esta idea jurar eso es anticuado basta la palabra de un hombre de bien no hay motivo para tanta aflicción ni ese es el camino una existencia humilde y sin los desasosiegos de la ambición puede hacerla usted dichosa la señora marquesa me ha autorizado para ofrecer a usted un auxilio siempre que se preste a dar a esta enojosa cuestión un corte rápido y decisivo la señora está disgustadísima aborrece el escándalo y llora mucho al ver que el nombre de su pobre hija es traído y llevado por las lenguas que gozan en resucitar de sonras pasadas la señora no duda ni puede dudar del resultado del pleito si usted espera aún consulte a todos los abogados de Madrid y como haya uno que aliente sus esperanzas me dejo cortar la cabeza pero nuestras leyes favorecen a los pleiteantes cercos y usted empeñándose en seguir adelante puede prolongar el litigio sin ningún fruto para usted y con cien probabilidades contra ninguna de ser condenada a presidio me retiro y le dio a usted unos días de término para que lo piense bien mi yerno me ha dicho que tiene usted buen fondo y clara inteligencia aunque ofuscada por desvaríos y falsas apreciaciones de la vida si usted lograra ver cada cosa como es realmente estábamos de la otra parte con que ánimo mujer y para concluir sé que tiene usted un hermanito que es una laja yo le prometo a usted darle la primera plaza cuando inauguremos la penitenciaría para jóvenes delincuentes le reformaremos y usted trate de reformarse 2 soy o no soy esta pregunta fue para Isidora desde aquella entrevista el eje de todos sus pensamientos de todo el sentir y obrar de su vida olvidada de molestias y humillaciones de la cárcel no tenías eso ni corazón más que para raciocinar sobre aquel problema y doler ese de él porque sí era un problema semejante a una llaga un problema que la enloquecía como un logo grifo indescifrable y la lastimaba como una úlcera abierta en lo más delicado y profundo de sus entrañas la pavorosa duda tenía alternativas y lances de batalla ya vencía la convicción y echaba barabartas del pueril orgullo ya por el contrario triunfaba la sospecha proclamando con gemidos de amargura la derrota de sus vanas grandezas con ser tan abultados los autos no contenían tantas ideas tantas fórmulas de investigación tantos y tan variados argumentos como los que ella febrilmente acumulaba en su cerebro aquella tarde aquella noche y en las horas claras y oscuras de tres días sucesivos porque diabólica era ciertamente la claridad e insistencia con que surgían en su mente todos los argumentos negativos de su derecho ella quería rechazarlos y ellos crecían fortaleciéndose vestidos con la inmaculada vestidura de lo evidente sí su tío el canónigo era tonto no podía dar ella mil testimonios de sus necias credulidades ella misma le había imbuido algunas veces ideas sumamente extrañas como don José su tío el canónigo daba calor en su entendimiento a las ideas más absurdas las fomentaba y se engreía con ellas su tío engañado por Rufete había representado con ella la comedia funesta que tan desgraciada la había hecho cuántas veces en las noches del invierno él la embelesaba diciéndole que sería marquesa sí que tendría palacio coches lacayos lujo sin fin y riquezas semejantes a las de las mil y una noches él le había enseñado a no trabajar a esperarlo todo de una herencia a soñar con grandezas locas a enamorarse de fantasmagorías había le llenado la cabeza de frivolidades había le educado en la contemplación mental de un orden de vida muy superior a su verdadero estado él cuando ella se cansaba le decía tendrás coche cuando ella trataba de arreglarse un vestidillo le decía tendrás veinte modistas a tus órdenes decíale qué palacio el tuyo y otras expresiones que encendían más y más en ella el volcán de ambición que ardía en su pecho sí su tío era tonto tonto rematado un hombre calamitoso en su buena fe un hombre sin seso un maestro contra la realidad el apóstol de todo lo extravagante ficticio y convencional que engendra en su estado morboso el pensamiento humano luego pensaba en su padre sí 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 Tomás Rufete era un hombre desordenado un hombre de insaciables apetitos y devorado por la envidia bien podía ser verdad lo que no les decía y Tomás autor de aquel dramático seinete por satisfacer su codicia o simplemente por obtener de la marquesa mediante un pleito enojoso cualquier suma en calidad de transacción esto era razonable qué demonio de lógica se escondía dentro de estas ideas dándoles cuerpo y vida también pensaba en su madre porque siempre que Tomás Rufete hablaba de la marquesa de los niños de la marquesa y de la indudable herencia y estado de estos niños Francisca Guillén bajaba la cabeza se ponía de mal humor y no añadía palabra alguna a las expresiones de su marido su madre pues indudablemente debía darle ya este nombre era una mujer honrada Rufete la atormentaba y la dominaba él le había impuesto su enfame comedia y ella por miedo y quizá por la ilusión de que sus hijos fueran marqueses aunque usurpadores callaban ¿por qué su tía? pues ya no había duda de que era su tía se burlaba siempre del marquesado y de las ideas ambiciosas de Rufete y don José que en la declaración de la prueba había dado por amor de ella testimonio favorable también dudaba si o tal vez estaba seguro de la farsa bien se reconocía al tenedor de libros que no tenía fe en lo de Aransis porque hablaba poco de esto y siempre en términos indecisos al tercer día de andar en brega con estas dudas y sospechas tomando muy poco alimento sin dormir llena de fiebre y medio trastornada Isidora llegó al colmo de la crisis una noche hallándose sola corrió furiosa a la reja se agarró a ella deseosa de hacerla pedazos y a gritos que alborotaron la calle decía y sin embargo soy noble jueces notarios abuela gente toda que me tenéis aquí yo soy noble luego recorría de un ángulo a otro el cuarto con las manos en la cabeza gritando soy noble soy noble no me quitaréis mi nobleza porque es mi esencia y yo no puedo ser sin ella ni ese es el camino entraron la celadora y dos amigas y quisieron calmarla trajeronle algo de comer para combatir el desvarío combatiendo la debilidad pero ella tiró los platos y despidió a las mujeres a mí no se me presenta ese bodrio eso no es para mí exclamaba que me traigan mi baño yo no puedo vivir sin baño que me saquen de esta pocilga que me traigan mis vestidos mi coche que venga Joaquín todo fue inútil para calmarla pero al fin el exceso de la irritación trajo a la mañana siguiente el agotamiento y con él la remisión de un mal tan penoso no obstante era de todo punto imposible hacerle tomar alimento se quitó el vestido diciendo que no podía tener encima tales alapos y pidió una y otra vez su baño su querido baño por último le trajeron a Riquín y viéndole y acariciándole descendió lentamente en alas del cariño materno de las bochornosas alturas en que su razón estaba tan nublada capítulo 16 las ideas de Mariano la síntesis la sanguijo helera acompañó a su sobrina la siguiente mañana obsequiándola con una retaira de preciosos consejos que debían reunirse y archivarse como uno de los mejores ejemplos de la sabiduría humana lo de tu herencia es ya sal y agua después de tantos mareos y vascas has vomitado al fin la gran pandorga si quieres ser honrada te llevo a vivir conmigo te cedo la tienda y no te pongo más obligación que mantenerme y cuidarme los huesos hasta que venga por ellos la muerte cuando te vi en malos andares te negué uno chavo y te saqué lo que pude si ahora te enderezas cuanto tengo es para tu rica persona y para este sol cabezudo del mundo vas a ser honrada sí o no mira tienes varios caminos o te casas con el estampador de la calle de Juanelo o te vas en busca de aquel señor botín de otros tiempos y le pides el estanco que te prometió pondremos estanco y cacharrería en dos tiendas juntas de una buena calle y no habrá quien nos dosa pero en mi casa no entran pantalones ¿te conviene? otra cosa te propongo ¿quieres ser ama de cura? yo conozco un capellán de monjas ancianito buen cristiano y que convierte gente mala porque tiene un pico de oro un gancho del cielo que es un primor el cual curita me está diciendo siempre que le busque un ama de fundamento decídete estampería estanco o religión con llaves Isidora no contestó nada porque ni siquiera oía lo que encarnación hablaba después nombraron a Mariano es cosa perdida hagamos cuenta de que se lo han llevado los demonios está viviendo con modesto y angustias en un cuarto de la calle de ministriles que más parece ochavo que cuarto modesto sirve en un almacén de vinos y palo con ojos va al río vivirían si él no bebiera tanto es un pellejo con pies y manos lo bueno es que ya no le pega a la mujer porque en cuanto levanta la mano pierde pie y se cae al suelo Isidora se echó a reír en el mismo instante Riquín le daba bofetadas no se pega no se pega anda cáscale duro déjale que pegue este va a tener más talento le criaremos para cura de escopeta y perro verás que sermones salen de esa cabezota ¿verdad hijo? le has de ver obispo y puede que papa leña a los herejes y protestantes duro firme acto seguido encarnación cogió al niño por un brazo y se dispuso a salir ¿a dónde va usted? a ver la corte que va hoy a tocha de toda gala me pierdo por ver la gala de la corte de España que es la primera del orbe pero ahora hijita todo es miseria yo me acuerdo de los tiempos de la reina de aquellos tiempos hija en que el pan estaba a doce cuartos de las dos libras y en que había más religión más aquel más principios en que los grandes eran grandes y los chicos chicos y había más respeto a todo yo me acuerdo de aquel tiempo y me dan ganas de llorar aquello era ser majestad aquello era señoría y grandeza entonces se daban vivas a la reina y le gustaba uno verla tan frescota tan señora con aquel aire y con qué cariño miraba ella al pueblo parecía que iba diciendo aquí tenéis a vuestra madre pero ahora pasa la corte y todo el mundo mutis dicen que libertad miseria hija los pobres están más pobres y la minificencia no puede recoger a tantos la libertad pillería chica pillería entonces había más señorío créelo y donde hay señorío corre el dinero y vive el pobre con que abur abur encarnación salió con requín encaminándose hacia el centro de madrid era día de gran solemnidad cortesana por motivos que no es necesario precisar las calles del centro estaban animadísimas la gente circulaba alegre bulliciosa con frivolidad y alegría propiamente madrileñas arremolinándose en algunos parajes para dar paso a los regimientos que llegaban a cubrir la carrera los balcones con abigarradas colgaduras mostraban damas hermosas el mujerío la militar música y el cielo de madrid que es un cielo de encargo para festejos populares concurrían a dar a la solemnidad su expresión característica la sanguíjo el era que había visto y gozado un número infinito de funciones de tal especie desde la entrada de María Cristina hasta la de don Juan Prín desde esta hasta las festividades del actual reinado hallaba en aquel espectáculo desinteresados placeres encarnaba en sí la novelería la bullanga y el entusiasmo monárquico del antiguo pueblo de Madrid ella conocía como se conocen los muebles de la casa todos los coches de palacio el de Carey el de Nácar el de los globos y hasta de los paramentos y arneses podía dar circunstanciada noticia conocía también como los dedos de su propia mano el ceremonial y el orden de los coches el puesto de los distintos grupos de la servidumbre y otras particularidades que interesaban más a la gente antigua que a la moderna en cuanto a elegir los sitios más propios y cómodos para verlo todo nadie la igualaba en la calle mayor encontró a su antigua vecina palo con ojos esta y encarnación que alzó en sus brazos a Riquín se colocaron en la embocadura del callejón de San Ginés lugar donde no era grande la aglomeración de gente con la ventaja de una retirada segura en caso de corrida o apretujones todavía es temprano tenemos para un rato dijo Angustias desatándose y liándose el pañuelo bajo la barba con ese movimiento maquinal que la gente chulesca hace las veces del movimiento de abanico y mi vergante esta mañana salió muy temprano desde ayer me ha estado mareando porque le tuviera hoy camisa limpia ha salido hecho un brazo de mar con la corbata negra y amarilla que se compró la semana pasada anda, anda hoy estrena zapatos y calzones yo no sé de dónde ha sacado los cuartos yo le dije digo ¿has descargado la barrita? y él me dijo dice váyase usted el acá y el allá pues por ahí te pudras está vamos si usted le ve no le conoce le ha dado el accidente cinco veces y parece un pergamino mojado los ojos se le saltan del casco las manos le tiemblan y la lengua es un estropajo a veces se pone a dar vueltas y marea hija marea en fin yo no sé qué va a ser de él no trabaja no sirve para nada modesto le da consejos calcule usted modesto consejos él que es ya un puro aguardiente desde la cabeza a los pies todo sea por Dios dijo encarnación y más iba a decir pero en aquel momento oyeronse cornetas y clarines luego la marcha real y el murmullo expectante unido a las frases sueltas ya vienen ya vienen gran estupefacción de Riquín que nunca había visto cosa más bonita éxtasis de la sanguijuelera que no cerraba el pico un momento al paso de la comitiva o procesión real poniendo un comentario a cada parte de ella qué viejecitos están ya los reyes de armas ve usted ahora vienen los caballos de silla sigue el coche amarillo penachos morados ahora vienen el mayordomo y el intendente penachos azules y blancos mire usted qué guapos chicos ahora viene el coche de nácar penachos verdes quién será este señor con tanto morrión y tanta cruz debe de ser de extranjes coche de concha penachos blancos ahora viene lo bueno qué preciosas van penachos rojos y así continuó despachándose a su gusto con progresivo entusiasmo hasta el paso de la escolta cola y remate de la procesión nos quedamos para verlo otra vez a la vuelta dijo luego no saciado aún del goce de aquel variado y teatral espectáculo arremolinóse la gente la tropa maniobró y entre la revuelta muchedumbre palo con ojos distinguió a un individuo que iba en dirección a la plaza mayor allá va allá va gritó señalando quién el vergante sí él es Mariano pecado pero Mariano que las vio y oyó los gritos de su tía se hizo el tonto y apretó el paso como quien desea evitar un importuno encuentro poco después estaba sentado en un banco de la plaza mayor junto a una de aquellas graciosas fuentes en las cuales el agua saliendo de una fingida roca forma un globo elástico cuyas paredes se ahuecan y se deprimen según las bate más o menos el aire en la movible costra líquida hace el sol caprichosos iris y se retratan convexas imágenes del jardín y de los transeúntes completaba la fascinación del globito de agua un bullicio juguetón en el cual cualquier poeta habría podido oír con buena voluntad las risotadas de los niños de las náyades Mariano puso los codos en las rodillas las quijadas en las palmas de las manos y estuvo mirando el extraño surtidor Dios sabe cuánto tiempo así como su hermana invadiendo con atrevido vuelo las esferas de lo futuro se representaba siempre en las cosas probables y no acontecidas a un pecado cuando se sentía dispuesto a la meditación resucitaba lo próximamente pasado y se recreaba con un dejo de las impresiones ya recibidas era un trabajo derrumiante y un placer de perezoso vio pues todo lo que había hecho aquel día casi tan al oído como si aún estuviera pasando se había levantado muy temprano después de una noche de desvelos y tortura había se puesto su camisa limpia y las demás prendas que estrenaba mostrando un empeño particular en aparecer con la facha más decente que le fuera posible había salido y tomado café en un puesto de la calle de la de María y después se fue a vagar por las calles a eso de las diez almorzó en una taberna jamón con tomate que estaba muy rico y después había comprado un periódico y leído la mitad de él indignándose con todas las picardías que denunciaba y participando de la noble ira de sus redactores contra el gobierno más tarde paseó por la carrera para ver la gente y la tropa que de los cuarteles venía bonito estaba todo pero él lo miraba con desdén y sobre la impresión recibida ponía un pensamiento de melancólica burla y sarcasmo en un balcón había visto a Melchor de Relimpio muy enfatuado junto a unas damas que le parecieron las de pez no lejos de allí uno de los peces él no los conocía bien pero debía de ser Luis Pez acompañaba en otro balcón a la familia del duque del tal siguió adelante y a la vuelta de una esquina encaró con el nunca bien ponderado gaitica que venía a caballo hecho un potentado un sátrapa la extraviada imaginación de Mariano veía a este personaje cual si fuese un resumen de todas las altas categorías y la cifra del encumbramiento personal ¡cuánta pillería! exclamó para sí todos triunfaban y vivían regaladamente escalando cada día un lugar más elevado mientras él el pobre y desvalido pecado permanecía siempre en su nivel de miseria insignificante sin que nadie le hiciera caso ni fuese por nadie distinguida su persona en el inmenso mar de la muchedumbre ¿por qué era esto cuando él valía más que toda aquella granujería de la vida? él según las creencias firmes de su hermana había nacido de sangre noble y habían sustraído lo suyo y habían despojado de todo arrojándole desnudo y miserable al seno del populacho como se arroja al basurero un despojo inútil ¿quién sabía si muchas de aquellas casas engalanadas con colgaduras de varios colores eran suyas? ¿quién sabía si el dinero de que debían de tener llenos los bolsillos todos aquellos caballeros y damas procedía de riquezas que en rigor de la ley le pertenecían a él? ¿y a quién se dirigía para reclamar lo suyo? a nadie porque desde el primero al último todos eran grandísimos pícaros la nación en masa que nación la sociedad entera estaba confabulada contra él ¿qué tenía que hacer pues? crecerse crecerse hasta llegar a ser por la fuerza sola de su voluntad tan considerable que pudiera él solo castigar a la sociedad o al menos vengarse de ella ¿cómo? por su mente rondaba tiempo hacia una idea que resolvía la cuestión la idea y el propósito de ejecutarla se había apoderado se había apoderado de él juntamente dominándole y llenándole por entero idea y propósito eran como una llaga estimulante en el cerebro la cual le dolía y le comunicaba un vigor extraño repetidas repetidas veces había puesto en ejecución su pensamiento pero ¿cómo? en sueños y también alguna vez despierto sediento como una fuerza automática y fatal que no era su propia fuerza en estos casos de repetición o ensayo mental derecho se quedaba fatigado y orgulloso cual si lo hubiera ejecutado realmente sondándose para ver cuando había aparecido en él aquella idea y aquel propósito calculaba que los tenía desde antes de nacer tan viejos tenaces y arraigados le parecían mirando siempre el globo de agua pensaba que si no fuera por el firme tesón que en aquel momento tenía su miedo sería grande estaba viendo el terror escondido debajo del orgullo y asomando la cabeza pero el orgullo o mejor la terquedad no le dejaba salir no sentía miedo sino dolor un dolor inexplicable en el pensamiento una sensación rara de no dormir nunca de no reposar jamás de una alerta eterna detrás del punto negro que tenía delante y que ya estaba cerca veía seguro y claro un triunfo resonante principalmente la idea de que todo el mundo se ocuparía de él dentro de poco le embriagaba le hacía sonreír con cierto modo diabólico y jactancioso la aberración de su pensamiento le llevaba a las generalizaciones como en otros muchos casos en que la demencia parece tener por pariente el talento el mismo criminal instinto le ayudaba a personalizar y en efecto siendo tan grande y múltiple el enemigo como aspirar a castigarle sin hacer previamente de él una sola persona rumor de voces cornetas y músicas anunciaban que el gran cortejo volvía de Atocha levantóse Mariano y por la calle de Ciudad Rodrigo ganó la calle mayor y la plaza de la villa multitud, tropa, caballos uniformes, penachos colores, oroperes y bullicio le mareaban de tal modo que no veía más que una masa movible y desvaida semejante a los cambiantes y cortaciones del globo de agua que había estado mirando momentos antes se le nublaron los ojos y apoyándose en un farol dijo para sí ¿qué me da? ¿qué me da? era el ataque epiléptico que se anunciaba pero tanto pudo su excitación que lo echó fuera y erguió la cabeza se sostuvo firme pasó un momento nunca había sentido más energía más resolución más brillos el ruido de las músicas le embriagaba vio pasar uno y otro coche cuando llegó el que esperaba Mariano era todo ojos miró bien en el acto sacó de debajo de la blusa una pistola vieja y apuntando con mano no muy firme salió el tiro con fugaz estruendo movimiento y estupor en la muchedumbre gritos pánico sacudidas la bala se estrelló en la pared de enfrente sin hacer daño a nadie y el autor del infame atentado cayó en una trampa la indignación pública cuyo engranaje de brazos y manos le oprimía como si quisiera pulverizarle capítulo 17 disolución la noticia de este hecho llevada por el viento de la novelería penetró en los últimos y más apartados rincones de Madrid en los palacios y en las covachas y cuando ya todo el vecindario lo sabía se enteraron del caso las monjas de los conventos los enfermos de los hospitales y los presos de la cárcel las presas fueron las últimas en saber la ocurrencia lo que agradecerían las cien lenguas del modelo aquel pasto riquísimo no es para dicho comentaronlo de infinitos modos una gitana aseguró que ella lo había soñado la noche anterior y otra hacía gala de un entusiasmo monárquico tan estrepitoso que hubieron de encerrarla para que entrase en vías razonables la piedad aconsejaba no se revelase a Isidora un suceso que debía de impresionar la terriblemente pero a sus amigas les faltó tiempo para decírselo ella no lo quería creer decía que era imposible que ciertas cosas no pueden pasar nunca poco a poco se fue convenciendo y últimamente razonaba el caso de este modo sí basta que sea disparatado y horrendo para que sea cierto Dios se vuelve contra mí Dios me deja de su mano y diciéndolo dentro de una pena y una desesperación tal que si no enderezara su espíritu en el mismo instante por la vía religiosa habría estado en peligro de perder la razón pidió a la celadora con vivas instancias la llave del coro y se fue a él sola decidida a hacer un acto espiritual que diese salida y respiro al dolor condensado en su seno en el coro hizo tentativas de rezo puesta de rodillas y mirando al altar la cabida sosegada ancha y blanquecina del templo ofreció la tensión de su espíritu un alivio dulce y lento pero cuando más recogida estaba se le desvaneció la cabeza inclinóse de un lado y no teniendo tiempo para irse a la reja cayó al suelo sin sentido cuando la llevaron a su cuarto el volver en sí fue la vuelta de la desesperación y de los gritos pero ya no se acordaba de la religión sino de la libertad y decía que me saquen de aquí señor Nones yo firmaré lo que usted quiera con tal que me saquen de esta basura quiero aire calle mi baño mi casa vestirme como debo y ser honrada y feliz después si podrá apartar de su mente el crimen de su hermano increpaba este con las frases más duras algo había en lo íntimo de su ser que representaba como una tímida aprobación del intento de Mariano sino de la forma en que fuera realizado pero no el crimen y la barbarie no hallarían jamás en su espíritu benevolencia ni simpatía su hermano era un bandido incorregible ella era una mártir angelical lo que principalmente anhelaba ya era libertad libertad aún sin nobleza porque el papel de María Antonieta en la conserjería con ser muy poético empezaba a serle odioso el mal olor de su inmundo asilo la falta de comodidades el detestable comer y peor vestir eran contrarios a su naturaleza aristocrática y la misma corona del martirio con toda su nobleza y su resplandor de gloria le destrozaba las sienes tan horriblemente que prefería si prefería mil veces un sombrero de última moda pero y sus derechos ya dudaba de ellos ya casi no creía en ellos hay de aquel dogma que es contaminado de la duda enseguida se daña y muere y para en ser ludibrio de quien antes lo adoraba y aún suponiendo que su dogma fuera verdadero ¿qué podía obtener de su insistencia? nada porque las leyes todas se habían conjurado contra ella y la condenarían y la encerrarían en un presidio libertad pues y adiós para siempre la ilusión de toda su vida el sostén y fundamento de su ser moral adiós nobleza marquesado fortuna mas ¿por qué afligirse tanto si en sí misma hallaba Isidora indecibles consuelos? libre y ya sin pretensiones procuraría ser siempre muy señor ¿acaso el verdadero señorío no puede existir sin títulos y grandes riquezas? sí sería muy señora muy honrada muy decente arreglaría sus cosas trabajaría otra vez pondría en mayor orden en todos los actos de su vida educaría admirablemente a su hijo se casaría con un hombre modesto y juicioso al pensar esto un sabor ideal de y peca cuana le hizo contraer los labios adelante adelante dijo cerrar los ojos y adentro con la medicina como dice Augusto es forzoso a moldarse las circunstancias y templar el alma en las adversidades la mía no se dejará vencer de la desesperación plan magnífico mujer de bien mujer ordenada mujer trabajadora mujer exclusivamente práctica eso es práctica qué tarde pensando en esto que tanto le ayudaba a combatir su desaliento vi entrar a don José el cual venía muy erguido con los ojos animadísimos la sonrisa en los labios y en su rostro una expresión particular y desusada que alarmó a Isidora sentándose en el único sillón que en la celda había el anciano la contempló con éxtasis qué había en él estupidez o desvarío Isidora le observó con tanta lástima como sorpresa diciendo padrino relimpio la miró como se mira una visión celeste y poniendo los ojos en blanco todo suspenso y como transportado a una esfera ideal por el delirio de la inspiración poética murmuró con arrullo estas palabras Uri Uri nadie os hará llamancillar tu blancura los dragones todos fueron vencidos por el fuerte brazo de tu caballero a quien perteneces y que te pertenece inmediatamente entró como un acceso congestivo inclinó la cabeza cerró los ojos y empezó a roncar desaforradamente asustadísima Isidora le mojó la cabeza le llamó a voces a gritos padrino padrino anunciado por un suspiro reapareció en la persona de don José el conocimiento de sí mismo abrió el viejo los ojos suspiró más y al ver a Isidora y hacerse cargo de su situación se avergonzó un poco ya me ha pasado dijo frotándose la frente con la palma de la mano ha sido breve he dicho muchos disparates no me riñas no me riñas pero ¿qué es eso? nada nada ahora me dan estos mareos todos tenemos nuestras debilidades hija miseria humana me he contraído un pequeño vicio pero no ha sido por relajación no ha sido por tristeza por la fuerza de mis desgracias sin número creo que me comprenderás Isidora en efecto no comprendía nada soy muy desgraciado padezco los mayores tormentos tormentos morales del corazón dijo relimpio con la voz más débil y balbuciente que se puede oír cierto día unos amigos me hicieron tomar champaña ¿qué creerás? hubo en mí una revolución me entró el mareo y con el mareo pasé a ser otro ser distinto quiero decirte que fui otro hombre fui un caballero un joven un héroe qué sé yo ¿no es cosa buena ser algo por espacio de diez minutos? luego he repetido la toma y los efectos han sido los mismos concluye todo por un sopor tan breve como profundo y enseguida vuelvo a mi ser natural ay a la miseria humana a la realidad asquerosa a la vejez caduca don José don José de mi alma no me riñas te digo que no me riñas ser algo durante diez minutos los que no somos nada caemos en estos peligros pues te confesaré todo con tal que no me riñas me he comprado una botella de eso que llaman fin champán y cuando veo que me entra la gran tristeza cuando siento que se me desgarra el corazón y se me retuerce toda el alma me tomo mi copita padrino somos frágiles a mi edad no te enfades cuando estoy con el mareo te veo te defiendo te pongo en las nubes hago por ti las cosas más bellas arriesgadas y subrimes por María Santísima exclamó ella poniéndole la mano en la boca en fin ya esta vez me ha pasado vine por la calle con el mareo al entrar creí que entraba en un encantado y hermosísimo palacio las presas me parecieron unas ninfas muy aéreas unas como animadas flores hijas del viento ¿qué tal? la escalera una escalera de plata y la celadora un ángel Jesús basta basta por favor basta sí ya pasó ya pasó hablaré ahora de lo que quieras es que yo no me fío de esa cabeza sin embargo óyeme usted padrino estoy inclinada a renunciar a mis derechos para liberarme de la persecución de los malos qué infames picardías ¿debo o no debo hacerlo? respecto a mis derechos los tengo no son un delirio o una verdad usted que conoció a mis padres que debió de estar al corriente de lo que pasaba en su casa dígame al fin de una vez y con completa sinceridad lo que piensa pero la verdad la verdad hija querida hija mía repuso el viejo con una torpeza de palabra y de pensamiento que anunciaba en un lamentable estado cerebral ¿sabes lo que me pasa? ¿el qué? que he perdido completamente la memoria no me acuerdo de ninguna cosa anterior a la época en que viniste a vivir a mi casa de la calle de Hernán Cortés ayer estuve todo el día preocupado con una idea y es que yo fui un lince en partida doble sí sí pues creerás que trataba de recordar algo de esta ciencia sublime madre de todas las demás ciencias y no podía pobre padrino pobre padrino ¿se ha enterado usted de la acción de Mariano? sí hija que deshonra que deshonra Dios se ha vuelto contra mí me ha dejado de su mano pero yo me haré mujer formal mujer ordenada mujer trabajadora sí me casaré casarte exclamó el viejo con espanto casarme con cualquier hombre honrado Juan Bou me ofreció su mano y aunque me gusta poco es un hombre de mérito casarte con el monstruo con el dragón y obedeciendo a una fuerza superior que nacía no se sabe en qué parte de su turmado ser el tembloroso anciano marchó hacia la puerta iba en busca de la milagrosa copita de pronto se detuvo diose una manotada en la frente se echó a reír y mirando a Isidora con gozo dijo maldita memoria mía ya no me acordaba ¿de qué? tranquilízate José Juan Bou ha pedido ayer la mano de la hija de un herrero muy rico de la calle de las Navas de Tolosa el mismo me lo ha dicho Isidora medito 2 la primera entrevista que tuvo con la sanguijolera después del atentado de Mariano fue conmovedora la de Rufete no había visto nunca llorar a su tía la cual envejecida considerablemente en aquellos tristes días traía un mantón negro echado por la cabeza con lo que su aspecto era harto lúgubre y repulsivo no decía sino qué pena qué bochorno y de sus apergaminados labios habían huido los donaires quizá para siempre parecía que se duplicaba con la común desgracia el cariño que a su sobrina tenía y que deliraba por Riquín en los días sucesivos la buena anciana no cesaba de hacer preguntas a Isidora acerca de sus planes y perseverando en el proyectillo de colocarla ventajosamente le decía una y otra vez decídete pronto hombre pronto a ser capellana qué es lo que te conviene porque así matas de un tiro dos pájaros verbo y gracia que te colocas y que salvas el alma porque en la compañía de aquel santo varón te harás aunque no lo quieras una santa mujer ay qué pena qué bochorno no parecía la de Rufete muy inclinada a aceptar tales ofrecimientos a pesar del revisueño horizonte espiritual que le señalaba su tía el honor de la familia decía luego encarnación está en los calabozos del saladero y ha de tener que ver con los señores de la paz y caridad ya que no nos es posible salvar el honor de la familia puñales escontámonos donde nadie nos vea metámonos en un rincón y vivamos tranquilas diciéndole al señor señor nosotras no fuimos nosotras no tuvimos culpa de aquella barbaridad nosotras quisimos que fuera bueno pero él se juntó con los pícaros y sacó de su cabeza otras picardías aunque hija vente a vivir conmigo y olvídate de tus locuras y si alguien quiere pleito que lo siga con el nuncio de puerta cerrada no estaba aún completamente decidida Isidora a comprar la libertad con la renuncia total de sus pretensiones Muñoz y Nones le hizo otra visita en que charlaron mucho mas los argumentos de ella eran tan endebles que el hábil notario los destruía con poco esfuerzo en cuanto al caso extraordinariamente horrible de Mariano Nones dio pocas esperanzas y el único consuelo que pudo ofrecer a la atribulada hermana del delincuente fue que la corta edad y el evidente desorden cerebral de este pesarían algo en la balanza de la justicia un mes después de la primera entrevista con el suegro de Mikis Isidora había perdido ya la fe en sus derechos a la casa de Aransis de ellos no quedaba en su alma sino una grande y disolvente ironía ya no creía en sí misma o lo que es lo mismo ya no creía en nada deshojada poco a poco por una lógica al principio tímida y por último irresistible aquella vistosa flor de su presunción aristocrática la cual a falta de otras morales desempeñaba en su alma un papel defensivo de primer orden quedó completamente seca muerta y más propia para irrisorio San Benito que para adorno del cuerpo y del alma un día llevó Muñoz un papel firmó lo Isidora después de negarse resueltamente aceptar el auxilio que le ofrecía la marquesa y a las dos semanas el juez decretó la absolución libre ¿a dónde vas ahora? preguntó con interés de padre don José de Arlimpio Isidora tenía un papel en que había apuntado varias cantidades era mujer de orden aquellos numeritos representaban deudas contraídas en la prisión no se preocupe usted de eso niña dijo una voz la voz áspera y antipática de un ser humano por la figura que apareció en la estancia cuando la joven fijaba su atención toda en el funesto papel ¿a qué hora sale usted? ¿a las tres? dígolo por traer una carretela para llevarla para llevarla a usted a mi casa ¿usted se entera? Isidora sentada y apoyando la siena en el puño parecía estar con su pensamiento en el más lejano de los mundos posibles si usted no aceptara me ofendería prosiguió el ser humano a quien relimpio miraba dígase de paso con la expresión más hostil mi casa es una casa palacio ¿usted se entera? no le haré usted compañía esta tarde porque voy a comer con frascuelo y el marqués de Torbiscón oiga usted Isidora usted manda en mi casita donde no faltará un rollo pedazo de pan una persona que sale de la cárcel no puede hallarse en disposición de atender a las primeras necesidades así cuando usted entre por aquella puerta hallará una modista y un chico de la tienda de sombreros que irá con muestras usted se entera tengo allí el gran cuarto de baño usted calcule con que hasta las tres voy a ver a mi hermana que se va a quedar muy triste usted calcule con la marcha de su amiga adiós abur pepillo y al salir hizo un gesto tan irreverente ante las barbas venerables de don José de Relimpio que este furioso ya por oírse llamar pepillo no pudo contener su indignación y cuando el ser humano estuvo fuera exclamó canalla pero es posible hija que tú tú aceptes provisionalmente dijo Isidora como si despertara de un desagradable sueño estoy tan mal necesito necesito como sonó este verbo en el cerebro del santo varón lo había oído tantas veces en momentos terribles que era para él como una voz de alarma que le erizaba el cabello y le detenía la circulación de la sangre su batimiento era tan grande que si tuviese allí la botella quizá quizá la apurase valientemente de un trago libertad comodidades buena ropa baño casa lujo dinero así como a don José le entraba el mareo con lo que el lector sabe a Isidora le atacaba el mismo mal con sólo la probabilidad de hacer efectivas las ideas expresadas por aquellos mágicos vocablos cada ser tiene sus imanes oh pena de las penas cuando don José la vio salir y entrar en la carretera de aquel ente que le llamaba Pepillo cuando la vio partir qué horrores alumbra el desvergonzado sol esa cínica lumbrera que no sabe llenar de tinieblas la tierra cuando se consuman hechos tan contrarios a las hermosas leyes del bien el pobre hombre olvidaba que el error tiene también sus leyes y que en la marcha del universo cada prurito aspira a su satisfacción y la consigue resultando la armonía total y este claro oscuro en que consiste toda la gracia de la humanidad y todo el chiste del vivir pero el buen viejo no podía ver aquello su espíritu se enardecía sus sentimientos se sublevaban quiso dar así un fuerte golpe en la cabeza contra la pared de la iglesia de Montserrat para concluir allí su preciosa y fatigada existencia pero no tuvo valor para ello necesitaba marearse si darse un buen paseo por las doradas regiones de lo ideal esta necesidad se impuso a su naturaleza de un modo tan imperioso que no tuvo paciencia para salvar la distancia que le separaba de su casa y se metió en la primera taberna que encontró al paso 3 y un día Emilia y Juan José Castaño vieron entrar en su casa a la gran Isidora elegantemente vestida de negro con un lujo con un señorío con un empaque tal que ambos esposos se quedaron perplejos como quien ve visiones y no acertaron a contestar a sus primeras preguntas iba la madre a ver a su hijo al noble al precioso y cabezudo Riquín que recogido y amparado en casa de Castaño durante los cinco meses de prisión miraba a Emilia como madre y a los niños de aquella como sus hermanitos muy afligida Emilia al ver la resolución de Isidora de llevarse a su hijo no se atrevía a poner resistencia pero Juan José hablando con firmeza y tesón dijo que no entregaría a Joaquinito porque Isidora con su mala conducta perdía los derechos de madre y que él estaba decidido a llevar la cuestión a los tribunales seguro de que el juez le autorizaría para retener al desgraciado niño en su poder irritada Isidora manifestó que no admitía tales ideas y ya se agriaba la cuestión cuando abriese una puerta y apareció un señor obispo digo era Riquín el cual traía en la cabeza una gran mitra de papel y echando la bendición graciosamente con su mano derecha cantó en el latín más estropajoso que se ha oído jamás Dominus boviscum conviene hacer constar que los dos chicos de castaño tenían loca afición a los juguetes de iglesia que es un jugar muy común en la infancia de estos tiempos en los cuales cada cosa grande tiene su manifestación por él en el comedor de la casa tenían su magnífico altar y cada día ponían en él un objeto nuevo bien araña bien cáliz o manca cruz por distintas partes de la casa se veían retablos diminutos sagrarios y hasta púlpitos improvisados con sillas últimamente habían hecho casullas de papel y decían sus misas como unos canónigos echando cada latín que metían miedo y observando todas las reglas de aquel acto con notoria puntualidad que el misal fuese una novela y el copón una huevera no era motivo de escándalo porque la inocencia lo santificaba todo con su carácter altamente divino Requín hacía el principio de sacristán pero empezó a mostrar tales disposiciones que pronto dijo también sus misas y echaba graciosos sermones las reyertas frecuentes y el mucho ruido con que a menudo se disputaban allí las jerarquías eclesiásticas exigían en ocasiones la intervención de Emilia que más de una vez se prestó a ser monaguillo para apaciguar los ánimos y llevarlos a honrosas capitulaciones aquel día que era domingo Requín había sido elevado a la silla metropolitana y estaba oficiando de pontifical cuando su mamá y Juan José disputaban ven le dijo Isidora sentándole sobre sus rodillas dándole muchos besos y te haré una casulla de oro y un altar de plata el chiquillo la miraba espantado que él decida indicó Juan José tomando al muchacho y poniéndole en medio de la sala Requín ¿Quieres irte con tu madre? Tan fuertemente negó con su cabezota que se le cayó la mitra en realidad es fuerte cosa que le propongan a un hombre abandonar su diócesis para irse con una mala mujer que no dices que no el chico dijo entonces claramente no quiero y echó a correr para adentro no vale no vale eso no vale gritó Isidora con afán mi hijo vendrá conmigo a esto siguieron algunas lágrimas y tomando entonces castaño un tono conciliador manifestó a la afligida madre que estando el niño en la ortopedia mejor que en ninguna parte le dejase allí quizá ella por sus muchas ocupaciones de señora principal no podría cuidar y atender a su ilustrísima como merecía y así quedándose el donde estaba ganaban todos los ortopedistas porque conservaban a Requín a quien miraban como hijo Isidora porque estaría más ancha y podría acampar por sus respetos libremente y Requín porque no se veía separado de su cabindo Isidora cedió mas no sin obtener permiso para ir a ver a su hijo cuando quisiera y en efecto venía dos tres y hasta cuatro veces por semana trayendo golosines para Requín y sus camaradas y además velas de cera cálices de plomo efigies estampas del sagrado corazón mitras estolas y por último un monumento de semana santa tan completo y hermoso que no había más que pedir algunas veces se encontraba allí con la sanguijuelera que también a menudo visitaba su adorado anticristo y ambas regañaban si bien si bien encarnación había perdido el humor festivo y estaba muy caduque y suspirona no pudiendo apartar de su mente ni un instante la deshonra que había caído sobre la familia cuando se hablaba de esto los dos lloraban y olvidando toda rencilla confundían sus almas en un solo sentimiento Mikis no vivía ya frente a la ortopedia ni visitaba tan frecuentemente a sus buenos amigos pero siempre que iba a casa de castaño preguntaba con mucho interés por Isidora pasados tres meses desde que la rufete salió de la cárcel Emilia dando noticia al médico de las observaciones que hacía en la persona de aquella le decía una noche desde la primera vez que vino en esta temporada hasta ahora ha variado tanto sí y parece que va descendiendo que cada día baja un escaloncito la primera vez parecía una gran señora traía un vestido de oro negro y un sombrero que ya ya poco después venía vestida de merino y con mantilla algo desmejorada la cara a la semana siguiente me pareció que su traje tenía algunas manchas y sus botas algunos agujeros por fin el lunes de la semana pasada vino muy pálida y quejándose del pecho con la voz ronca el sábado creí observar en su cara algunos cardenales y traía una mano liada ayer señor doctor vino compañero a la cabeza con bata de percal zapatillas la voz muy ronca y lo más al lado de todo fue que me pidió dos reales debe de andar mal como siempre qué carácter y qué vida después hablaron del ser humano con quien Isidora vivía y acerca de él dijo Miquis cosas tan atroces como verdaderas de que se escandalizaron mucho Emilia y su marido aquel tal era jefe de garito roletista y empresario de ganchos un caballero de condición tan especial que si le mandaran a presidio y no le mandarían los asesinos y ladrones se creerían deshonrados con su compañía nuestra pobre amiga dijo Augusto llevada de su miserable destino o si se quiere más claro de su imperfectísima condición moral ha descendido mucho y no es eso lo peor sino que ha de descender más todavía su hermano y ella han corrido a la perdición él ha llegado ella llegará distintos medios he empleado cada uno él ha ido con trote de bestia ella con vuelo de pájaro pero de todos modos y por todas partes se puede ir a la perdición lo mismo por el suelo polvoroso que por el firmamento azul desde que fueron dichas por el sabio Miquis estas sentenciosas frases y otras que omitimos Isidora estuvo muchos días sin presentarse en la casa de Emilia don José también se había eclipsado por lo que estaban los de castaño disgustadísimos y llenos de temor un día por fin entró un relimpio en casa de Miquis y entre lloroso y turbado le dijo venga usted venga usted señor don Augusto a ver si la sana que hay pero que está mala pregunto Miquis encasquetándose el sombrero y tomando el bastón no señor si señor quiero decir que no está buena aunque tampoco está enferma porque ya se levanta es decir que ha estado mala si señor y porque no me avisó usted hombre de Dios mejor dicho hombre de todos los demonios porque ella no quiso hoy sin su permiso vengo a buscarle a usted para que le quite de la cabeza que le dé quitar hombre una idea dijo relimpio cuando ambos andaban a prisa por la calle y cree usted que yo soy quitador de ideas vamos a ver usted está en su sano juicio o se ha mareado no señor don augusto hace tiempo que no me mareo ella no me deja desde que vivimos juntos como si ese salvaje ese salvaje ese canalla ese asqueroso reptil ese inmundo perdone usted señor don augusto me faltan palabras apropiadas para no cansar ese basurero animado la abandonó después de darle tantos golpes que por poco la mata después de cruzarle la cara mire usted por semejante parte con un navajazo por fortuna su herida no fue grave aunque le ha dejado una cicatriz que desfigura bastante aquel rostro celestial aquel encantador palmito se limpió una lágrima con la mano pues si desde este suceso la pobrecita con los pocos cuartos que pudo salvar y la escasa ropa en fin tomó un cuarto en la calle de Pelayo número 93 piso cuarto puerta número 6 y allí he estado un mejor tirado del mundo sin tratarse con nadie más que conmigo pero honradamente señor don Augusto honradamente yo le juro a usted por lo más sagrado que y con la mano derecha abierta y puesta sobre el pecho como una condecoración los ojos en blanco protestó el anciano de su honesta conducta lo creo hombre lo creo yo la acompañé yo la asistí mientras se curaba yo la he servido que días que noches yo voy a llamar a Miquis y ella no llame usted a Miquis ni a nadie no quiero que nadie me conozca soy una persona anónima yo no existo en fin esta mañana me dijo unas cosas que me han partido el corazón qué cosas preguntó Miquis deteniéndose en el portal de la casa y mirando atentamente al desgraciado viejo ay no puedo repetirla exclamó relimpio llorando como un niño 4 Augusto subió y entró en la casa si pasmada y llena de turbación se quedó Isidora al verle mayor fue el asombro y pena del joven médico al ver en deplorable facha y catadura a la que conoció en forma tan distinta no sólo había perdido grandemente en el aspecto general de su persona en su aire distinguido y decoroso sino que su misma hermosura había padecido bastante a causa del decaimiento general y más aún del chirlo que tenía en la mandíbula inferior bajo la oreja izquierda estaba ella planchando unas chambras y la ligereza de su vestido permitía ver sus bellas formas enflaquecidas dejó la plancha y se sentó en un miserable sofá de paja un ratito no muy largo estuvo llorando y después dijo así no quería que nadie me viese en este estado como pienso salir de él y hallarme en mejor posición porque todavía a ver ¿qué tal me encuentras? muy mal muy mal ¿he perdido mucho? ¿no me respondes? he estado muy mala ¿qué puño? Miquis no dijo nada la sorpresa que le causó la voz ronca de Isidora y más que la voz oír algunas expresiones que de la boca de ella se escaparon tuvole perplejo y mudo por breve rato te encuentro muy variada tú no eres Isidora ¿te diré? yo misma conozco que soy otra porque cuando perdí la idea que me hacía ser señora me dio tal rabia que dije ya no necesito ya no necesito para nada la dignidad ni la vergüenza tú te enteras por una idea si hace una persona decente y por otra roía idea se encanalla pero no creas todavía hay algo de nobleza aunque me esté mal decirlo mira tú chavo que quieres el aire hacia la persona he vivido tres meses entre perros de presa no te asombres de que muerda alguna vez si esa voz esas expresiones ese acentillo andaluz dime ¿qué es lo que te queja de nobleza? no sé no sé dijo Isidora aturdida cual si registrara en su corazón y en su pensamiento me queda el delirio por las cosas buenas la generosidad ¿sabes? ayer no tenía más que dos duros esta mañana vino una amiga a llorarse aquí total me quedé sin un cuarto ¿necesitas algo? dijo Augusto llevándose la mano al bolsillo y sacó algunas monedas miró las Isidora con codicia alargó su mano hacia la mano de Augusto de repente se contuvo diciendo no todavía soy noble ¿en qué consiste tu nobleza? en que no recibo limosna pero por ser de ti vacilaba mirando alternativamente al rostro y la mano de Mickis de súbito lanzó una exclamación no muy delicada y dijo ¿sabes? yo se me ha ido la delicadeza venga el dinero y antes que Mickis se lo diera ella lo tomó de la mano de su amigo ¿de qué te espantas Bobo? ¿de mis nuevas maneras? ahora soy así ¿te diré? a los hombres desplumarlos y sacarles las entrañas quererlos nunca sois muy antipáticos os desprecio a todos ¿vas a meterte monja? de veras qué sombra monja yo ya sabes que Joaquín Pez ha venido de La Habana casado con una americana muy rica da gusto verle según está de contento y satisfecho Isidora palideció después dijo ya lo sabía toma si le vi le vi una tarde yo iba por la red de San Luis y pasó el encoche me vio pero el durante fingió que no me veía el corazón me dio un bringo aquella noche lloré pero ya me voy dominando y concluiré por aborrecerle también es un tipo pero Gaitica ese es de los que deben ser cogidos con un papel como se coge a las cucarachas y luego tirados a la basura vamos que sólo de mirarle se te ensucian los ojos y sin embargo le has querido ¿yo? hombre tú estás mal que se te quite eso de la cabeza con decirte que me acordaba de Juan Bou y este me parecía un ramillete de rosas pobre Gaitica el día de la disputa le escupí más es un hombre con el cual no se debe hablar con palabras sino con una zapatilla es un bicho asqueroso aplastarlo y barrerlo luego ¿pero qué quieres? mi destino mi triste destino yo empeñada en ser buena y Dios la providencia y mi rollo me dio destino empeñados en que de ser mala salí de la cárcel le debía dinero no tenía sobre qué caerme muerta me llevó a su casa me dio cuánto necesitaba mucho más de cuánto necesitaba yo tengo este defecto de volverme loca con el lujo vi los trajes el dinero y las comodidades y no vi al hombre poco a poco se me fue dando a conocer el hombre principió por escatimarme los gastos cada día me parecía la vida más triste y el más horroroso y no lo digo por su cara que no es mala que sí de un tipillo afeminado que no me gusta ¿le conoces? ya ves qué carita de pascua qué patillas de azafrán y qué barba afeitadita y qué labios de carmín aquellas mejillas que parecen afeitadas me dan un asco pero donde parece de oro el tal es en el trato coge la desvergüenza la traición la rapiña la crueldad júntalo todo añádele toda la basura que puedas encontrar revuelve haz un muñeco sopla dale vida y tendrás al que ha sido mi señor y dueño durante tres meses peor que Bo peor que Botín y que Joaquín el cual era ya más malo que Judas en fin los hombres sois todos unos hay que vengarse perdiéndose a todos y arrastrándose a la ignominia nosotras nos vengamos con nosotras mismas Isidora, Isidora le dijo gusto con profunda pena valdría mil veces más que te murieras no pienso en tal cosa te diré cuando estaba en la cárcel quise matarme la vida me pesaba como un sombrero de plomo cuando Gaitica me maltrató y no pude hacerle pedazos ni aplastarle con la zapatilla también tuve un momento de bochorno de ira y desesperación en que quise suicidarme pero después me he serenado eso de matarse se deja para los tontos el que quiera viaducto con su pan se lo coma a vivir vidita que vivir es lo seguro alma atrás lo quiere el mundo pues adelante que la sociedad para arriba y la moral para abajo a hacer puñales yo me basto y me sobro no era yo noble no tenía buenas inclinaciones pues porque me cerraron la puerta pobre mujer todavía todavía es tiempo de que de adoptar una vida arreglada yo te buscaré trabajo no sé hacer nada yo te pasaré una pequeña pensión dirán que soy tu querida concluiré por serlo búscate un modo de vivir vete con tu tía no hay tu tía no, no, no déjame ¿para qué has venido acá? ni falta aire, aire no necesito consejos aborreces a su lupa y sin embargo cuánto se te ha pegado de él cuando recuerdo cómo eras y cómo eres cómo hablabas y cómo hablas no sé qué me da así es el mundo unos se quedan y otros se van yo me fui ¿te enteras? yo me he muerto aquella Isidora ya no existe más que en tu imaginación esta que ves ya no conserva de aquella ni siquiera el nombre pues aquella era mi buena amiga dijo Augusto con tesón esta me repugna Isidora se conmovió al oír esto pero disimulaba bien esforzándose por una inexplicable modificación de su orgullo en parecer peor de lo que era y no teniendo nada que hacer aquí dijo Mikis levantándose me retiro Isidora le miró de un modo que indicaba deseos de que no se marchara pero después se inclinó de hombros ya me he humillado tanto murmuró entre dos suspiros ya me he visto tan sola y tan abandonada que el ver salir al último amigo no me causa impresión señor don Augusto de mi alma dijo a la sazón relimpio que hasta entonces testigo mudo y doliente no se había atrevido a decir nada no se marche usted y exhórtela predíquele y amonéstele para que se le quite sí para que se le quite eso de la cabeza ¿qué? eso ¿y qué es eso? el disparate que quiere hacer vea usted como calle y se sonríe la pícara a mí me lo ha dicho pero a usted no se lo quiere decir ¿suicidio? por ahí por ahí no no es suicidio exclamó el anciano con desesperación arrancándose o tratando de arrancarse que es más verosímil un mechón de cabellos ve usted se fríe y que no diga que lo hace por no tener que comer yo aún puedo trabajar Isidora sin desplegar los labios clavaba sus ojos en las ascuas de carbón sobre que se calentaban las planchas parecía que de aquel rescoldo ardiente y melancólico tomaba sus ideas pues yo le he de quitar de la cabeza esas tontunas dijo el médico inclinándose hacia ella y mirándola de cerca ¿sabes lo que te digo? replicó Isidora con el tono insolente que se le había pegado de la sociedad gaitesca ¿sabes lo que te digo? que no me vengas con dianas que no me marees no te hago caso el corazón se me ha hecho de piedra y mi cabeza es como esa plancha levantose y murmurando no se sabe qué palabras aunque es de suponer no serían de las más finas tomó el pesado hierro y se puso a planchar con verdadera furia Miquis se fue sin añadir una palabra y don José le siguió hasta la escalera con las manos cruzadas el mirar compungido y suplicante don Augusto de mi alma le decía por Dios no lo abandone usted mire usted que lo hace y lo hace y yo me muero capítulo 18 muerte de Isidora conclusión de los rucetes aunque Augusto no manifestó su propósito lo tenía y muy firme de no abandonar a la infeliz mujer que tan sola y en peligro de ruina estaba volvió al día siguiente mas quiso Dios que fuese aquel uno de esos días lúgubres que nublan la perpetua alegría de los meses de Madrid uno de esos días por desgracia no muy raros en que el vecindario está tristísimamente impresionado por una terrible solución de la justicia humana y encuentra a su paso por ciertas calles manifestaciones patibularias que llevan el pensamiento a cosas y personas de edad muy remota y en la tarde del día anterior una mujer vestida de negro con un mantón echado por la cabeza alta flaca vieja semejante a una momia animada por la aflicción acechaba en las proximidades del palacio real la salida y paso de un coche su ansiedad era grande su esperanza débil aunque poseía el más vivo fervor monárquico que ha existido quizá en el presente siglo su idea del poder de la misión providencial de los reyes y principalmente la semejanza que suponía entre el soberano visible y el rey de los cielos dabanle un poco de aliento por eso cuando salió el coche avanzó ella a escape sin temor de ser atropellada por los caballos llegó hasta la portezuela y con la presteza del asesino que alarga el puñal alargó un papel arrollado en forma de cañuto el papel cayó en el coche y las dos personas que iban en este se inclinaron al mismo tiempo para cogerlo oh dicha leían el memorial o al menos pasaban la vista por él quién sabe si accederían a lo que en él con formas tan respetuosas y sentimentales se solicitaba así como es propio del pueblo la ofensa propio y digno de los reyes es perdón el perdón ved aquí el punto de semejanza y parentesco con la divinidad para qué servirán los reyes dijo la sanguijolera concretando sus ideas monárquicas si no sirvieran para indultar la pobre mujer en el momento de arrojar su papel dentro del coche había lanzado con él una exclamación que sintetizaba su respetuoso cariño hacia el primer personaje de la nación y su pena acerva y desgarradora rey mío niño dios de España piedad para un desgraciado loco había invocado la juventud la grandeza el sentimiento religioso para interesarlos en su cuita satisfecha de lo que había realizado y con cierta conciencia en el éxito se dirigió lentamente hacia el saladero largo y tremendo día inmensa y pesada noche hay horas que parecen pedazos arrancados a las pavorosas eternidades del infierno la sanguijolera esperaba esperaba y el indulto no parecía la infeliz mujer tan prendada de los poderes autoritarios no sabía que el soberano tiene una esposa la ley y que según el arreglo que hemos hecho con el anillo nupcial de este imeneo se han de sellar lo mismo la sentencia que el perdón hemos dicho que Augusto volvió a casa de Isidora encontróla en el estado más deplorable sentada en el rincón del cuarto tras un sofá viejo los pies desnudos el vestido muy a la ligera encorvada sobre sí misma en desorden el precioso cabello con ambos índices se tapaba los oídos y su mirar revelaba espanto de pesadilla contemplábala Augusto sin saber por dónde empezar su empresa caritativa cuando don José se le acercó y con voz cautelosa le dijo amigo Miquis hoy no hemos comido día tremendo es hoy ya puede usted suponer por qué está tan afligida Augusto dio dinero a relimpio para que trajese con qué arreglar una buena comida y quiso tranquilizar a Isidora y obligarla a que se acostase ella no decía más que esto hoy hoy ya de regreso el padrinito lograron ambos a fuerza de persuasiones y añadiendo a ellas algo de violencia que Isidora se acostase relimpio preparó la comida Augusto consolaba a su amiga con las frases más escogidas con los pensamientos más cristianos que le sugería su rica imaginación pero toda su dialéctica engalanada de formas poéticas y de bonitas paradojas no logró llevar la serenidad al perturbado espíritu de la pobre mujer esta le dijo mañana 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 me tocará a mí dicho esto su silencio fue absoluto durante todo el día Mikis y don José le hacían mil preguntas pero ella no contestaba nada por la noche Augusto después de prescribirle el reposo se retiró seguro de hallarla mejor el día venidero lo que no resultó cierto porque la siguiente mañana encontró el médico en su infeliz enferma el mismo silencio la misma apatía lúgubre y la propia indiferencia del día precedente Isidora no obstante comió con mediano apetito y Mikis no hallaba en ella síntomas claros de enfermedad don José suspiraba cada instante iba y venía sin cesar de una parte a otra de la casa con gran desasosiego por la tarde cuando Mikis después de su tercera visita se retiraba don José cuchicheó con él en la escalera no nos abandone usted señor doctor le dijo angustiadísimo hemos de estar con cien ojos hay moros por la costa ¿qué es eso? aunque parece que no habla habla sí señor hoy a las doce estuvo aquí una mujer que la vio persiguiendo hacia diez es un dragón me entiende usted pues Isidora charló largamente con ella no pude entender lo que decían porque me mandó salir fuera pero hablaban con animación y la mujer aquella quien vea yo partida por un rayo le enseñaba ahí muestras de vestidos veremos habrá que hacer algo decisivo dijo Augusto bajando pausadamente los últimos escalones mañana temprano vendré con Emilia riquín y encarnación trataremos de llevárnosla a cualquier parte don José movió la cabeza con expresión de profundísima incredulidad y cerrando la puerta con llave se guardó esta en el bolsillo Isidora dormía al parecer sosegadamente don José que desde algún tiempo antes se había sometido a un meritorio régimen de sobriedad en alimento y lecho se recostó vestido en un sofá de paja frontero a la cama de su ahijada el cual le servía de punto de acecho o vigilancia para no perder ni el más ligero movimiento de la enferma toda la noche ardía una vela puesta dentro de una jofaina así desde que Isidora parecía intranquila don José se levantaba dirigente y acudía junto a ella las diez serían cuando relimpio que había descabezado un sueñecillo despertó con sobresalto porque oyó la voz de Isidora había alguien en la habitación no no había nadie Isidora hablaba consigo misma don José la miraba sin moverse de su duro y martirizante sofá pero su atención se trocó en asombro al ver que la joven se levantaba se vestía aunque a la ligera echándose la bata se calzaba y se dirigía al mezquino tocador próximo a su lecho un terror acongojante y como supersticioso que se amparó del bueno de don José le impedía moverse y hablar le parecía contemplar una escena de sonambulismo o quizás ser víctima de un fenómeno óptico formado y como vaciado en su propia mente puede ser se dijo que esto que veo sea un sueño mío y que la pobrecita esté tan tranquila en su cama mientras yo la veo levantada y enredando en el tocador Isidora pues ella misma era y no una mala imagen se miró largo rato en el espejo aunque este era pequeño y malo ella quería verse no sólo el rostro sino el cuerpo y tomaba las actitudes más extrañas y violentas ladeándose y haciendo contorsiones la ligereza de su ropa era tal que fácilmente salían al exterior las formas intachables de su talle y todo el conjunto gracioso y esbelto de su cuerpo don José se quedó leno frío inerte cuando yo he estas palabras pronunciadas claramente por Isidora todavía soy guapa y cuando me reponga seré guapísima valgo mucho y valdré muchísimo más luego empezó a recoger tranquilamente algunas prendas de ropa que estaban arrojadas en diversos lugares de la estancia y con ellas formó un lío entonces el santo varón hizo un esfuerzo para vencer su inercia terrorífica se sacudió todo y con una fuerte voz dijo niña mía ¿a dónde vas? ¡ay! exclamó ella sobresaltada dando un chillido me ha asustado usted yo creí que estaba sola sola según eso don José era un mueble esta idea causó al infeliz viejo grandísima aflicción pero ¿qué haces mujer? ¿te has vuelto loca? ¿estás enferma y te levantas así? enferma yo dijo Isidora echándose a reír con descaro usted sí que lo está de la cabeza lo mismo que ese tonto de miquis yo estoy buena y sana pero ¿a dónde vas? a la calle a la calle ¿y qué vas a hacer en la calle? ¿necesitas algo? yo saldré ea ea no sea usted majadero acuéstese usted duerma si tiene sueño y déjeme a mí que yo sé lo que tengo que hacer no dependo de nadie ¿estamos? ¿soy dueña de mi voluntad ¿estamos? la determinación firme que revelaban estas palabras llevó al bendito don José a las más elevadas regiones del pasmo del aturdimiento de la confusión antes que él pudiera decir algo Isidora prosiguió de este modo me fastidio usted con su preguntar con su entremeterse en todo con sus cuidados tontos cada palabra era como un golpe de maz en el bondadoso corazón de relimpio el cual a punto de romper a llorar se incorporó en el macizo lecho y habló así hija mía yo te quiero más que a las niñas de mis ojos me intereso por ti y por tu bien y no quiero que hagas disparates ni que te pase mal alguno yo también le quiero a usted pero vamos deseo ser libre y hacer lo que se me antoje sin que usted venga con sus mimos ¿estamos? todo sea por Dios dijo relimpio conociendo que había llegado la ocasión de mostrar energía sospecho que vas a mala parte sospecho que te perderemos para siempre y no te puedo abandonarlo tú eres lo que más amo te quiero más que a mis hijas porque te quiero de dos maneras como padre y como en fin yo me entiendo si como sospecho quieres perderte quieres infamarte no lo consentiré mientras tenga un aliento de vida primero te rogaré te suplicaré aunque me sea menester ponerme de rodillas delante de ti allá va a ser tan acongojado que la frase se le retortijó en la garganta y juzgando que más que las palabras serían elocuentes las actitudes se encodó delante de su ahijada y le tomó las manos para besárselas y luego que pasó un rato en estas mímicas conmovidos ella y él pudo articular relimpio estas palabras niña mía no des ese paso detente qué desgracia murmuró ella llevándose la mano a los ojos como para disimular una lágrima y quién me va a mantener yo exclamó relimpio dándose un golpe tan fuerte en el pecho que se resonó un hueco como una caja usted ay qué gracia si usted más está para que le mantengan que para mantener trabajaré sí y comeremos cañamones padrino padrino déjeme usted en paz no se meta usted en mis cosas yo vengo pensando hace tiempo lo que debo hacer he tomado un partido y ya no me vuelvo atrás el anciano había vuelto al sofá donde estaba reclinado sin fuerzas para seguir adelante en la noche mira le dijo echando lumbre por los ojos yo puedo trabajar pediré un destino y me lo darán qué inocencia y con lo que yo gane y algo que te darán Emilio y Mickis viviremos tan ricamente sí muy ricamente replicó Isidora con terrible ironía miserias harapos suciedad escaseces privaciones guarde usted todo eso para los tórtolos simples que lo quieran si es que te dan pesadumbre algunos hechos de tu vida pasada no trates de borrarlos con una vergüenza mayor dijo Relimpio sintiéndose dotado por la providencia en aquel instante de una lucidez filosófica que no era propia de él lo mejor es que borres lo pasado con una conducta ejemplar ¿quieres un nombre una posición? pues yo te daré ambas cosas óyeme añadió solemnemente yo me casaré contigo y para que no interpretes mal mi ofrecimiento te prometo no ser tu esposo más que en el nombre y mirarte como una hija por lástima del pobre viejo no se echó a reír Isidora con el desenfado que había adquirido últimamente en la pérdida de tantas nobles cualidades conservaba algo de piedad con que nombre y posición dijo gracias gracias es usted muy bueno con que no puedo con mi nombre y quiere usted que tome otro sobre mí que puño si pudiera desbautizarme y no ir más con estas orejas en nombre de Isidora lo haría me aborrezco quiero concluir ser anónima llamarme con el nombre que se me antoje no dar cuenta a nadie de mis acciones Isidora ya no soy Isidora no vuelva usted a pronunciar este nombre no pronunciarlo más cuando él le parecía tan dulce tan armonioso cifre y compendio de la melodía infinita echó a don José un gran suspiro y tras él estas palabras ha sido una tontería que te ofrezca la mano y el nombre de un viejo caduco tú no puedes vivir sin amor cómo viese quererme a mí que sólo tengo juventud en el corazón óyeme cada vez que decía óyeme tomaba una actitud sacerdotal y el tono más solemne del mundo óyeme tú has amado a un solo hombre ese hombre ha vuelto de la Habana de todos tus amantes él era el más simpático el más caballero antes que verte caminar a la última degradación consiento en que reanudes tus amores con él no me gusta esto pero antes que lo otro yo me entiendo quieres que le lleve un recadito tuyo quieres que le busque que le hable de ti odiosa misión hija mía pero si con ella te aparto de la ignominia final creeré realizar una acción meritoria joaquín es cepillo le diré a usted siempre que le veo me da un vuelco el corazón le quise y aún me parece que podría volver a quererle pero déjele usted donde está yo estoy mejor así es un canalle ingrato y bastante hemos hablado señor don José yo me marcho por Dios mujer he dado mi palabra esas palabras no se cumplen de modo que no te veré más vendré por aquí no se mueva usted esta casa yo le daré algo para que se mantenga y pague el alquiler relimpio tembló con sudor frío por mi hijo y por usted consiento en ser Isidora algunos ratitos con que abur abuelo corrió hacia la puerta y hallando que no estaba la llave en ella como de costumbre retrocedió para buscarla no no te doy la llave no saldrás mientras yo viva exclamó don José haciéndose superior a sí mismo y mostrando la energía que a veces surge del flaco ánimo de los débiles como en ciertos momentos de crisis las sublimidades brotan del cerebro de los tontos Isidora le miró con ira y respiró fuerte apretando contra el talle el lío de ropa la llave la llave la llave no saltarás sino pasando sobre mi cadáver gritó con cavernosa voz relimpio sintiéndose héroe de teatro y al decirlo oprimía contra su pecho la llave para protegerla de un ataque de su enemiga vamos vamos que no tengo ganas de bromitas dijo la de rufete encolerizada venga la llave o la tomaré donde quiera que la encuentre mire usted que ya no soy lo que antes era de cordera me he vuelto loba ya no soy noble señor don José ya no soy noble pero aunque no seas noble no serás capaz de ultrajar a tu pobre viejo a tu padre acompañadas de lágrimas estas palabras eran harto elocuentes vamos aborito que ya me canso que se me acaba la paciencia que las simplezas me cargan que no estoy de humor de mimos y con loca impaciencia airada insensible para todo lo que no fuera su deseo y propósito avanzó las manos contra el viejo le atenazó los brazos le sacudió un momento relimpio sintió que sus brazos se volvían de algodón como si el roce de la piel de Isidora fuese un contacto mortífero se quedó hecho una momia y mientras ella le quitaba la llave él inerte sin vida la miraba con espanto y no podía defenderse ni sabía detenerla ni era dueño de ninguna de las energías de su ser como no fuera de la voz pues allá casi entre dientes pudo articular tres sílabas y decir isidora marchó hacia la puerta bruscamente arrepentido de su acción retrocedió hacia el sofá donde estaba la yacente estatua de relimpio le miró un sí es no es conmovida todavía era algo noble y poniendo en la mano sobre la cabeza llena de canas le dijo padrinito padrinito le he ofendido a usted pero no lo puedo remediar este es mi destino quizá no nos veremos más adiós tuvo la singularísima piedad de inclinar sobre el su rostro y darle un rápido beso sobre las venerables canas no tuvo fuerzas ni espíritu más que para verla salir salió efectivamente veloz resuelta con paso de suicida y como este cae furioso aturdido demente en el abismo que le ha solicitado con atracción invencible así cayó ella despeñada en voraginoso laberinto de las calles la presa fue devorada y poco después en la superficie social todo estaba tranquilo don José se levantó anduvo como desconcertado máquina hasta un aposentillo interior donde tenía sus trastos y tanteando con las temblorosas manos en la oscuridad encontró una botella apuró del contenido de ella porción bastante y al tratar de volver al sofá las piernas le faltaron y cayó rodando en mitad del aposento como la puerta había quedado abierta Mickis Emilia y Riquín entraron sin necesidad de fatigar la campanilla a una hora que según cálculos aproximados debía de ser la de las nueve de la mañana del día siguiente y como vieron a don José tendido en el suelo sin compañía al punto coligió Mickis que Isidora estaba ausente mientras Emilia corría veloz al socorro de su padre que parecía como a dos dedos de la muerte Augusto hizo un rapidísimo reconocimiento de la habitación buscando a Isidora no estaba se ha ido se ha ido exclamó poniéndose de rodillas junto al pobre viejo para prestarle algún auxilio con no poco trabajo transportaron a relimpio al sofá donde le tendieron y él entonces entreabrió los ojos y los labios echando una mirada y un suspiro sobre el mundo de que se alejaba para siempre la notabilísima alteración de las facciones del anciano alarmó a Mickis el cual respondía con muda expresión de desconsuelo a las apremiantes interrogaciones de Emilia pero esto es embriaguezo o qué preguntó la atribulada hija y al oírlo don José se reanimó de súbito como la llama moribunda que se revuelca en las ciñernas echó su espíritu un resplandor de vida y moviendo la lengua no menos pesada que la de una campana dijo pausadamente estas palabras laurí ha bajado a los infiernos y yo voy en busca suya a la sazón entraron algunos vecinos y se ofrecieron a prestar los servicios propios del caso Mickis sin dejar de tomar disposiciones veía que los remedios serían inútiles cerca ya del fin el espíritu de don José volvió a relampaguear diciendo con expresión enamorada y caballeresca la amé y la serví fui su paladín mas ved aquí que la ingrata abandona la real morada y se arroja a las calles vasallos esclavos recogedla respetad sus nobles hechizos tan celestial criatura es para reyes no para vosotros ha caído en vuestro cieno por la teveridad de querer remontarse las alturas con alas postizas oyendo estos disparates Emilia era un mar de lágrimas Mickis la llevó un cercano a posento y en él la encerró con el pobre Riquín que también lloraba para que ambos no presenciasen el fin del buen relimpio el cual ocurrió media hora más tarde y fue tranquilo y suave su muerte remedió el dulce acceso de embriaguez que le transportaba mediante una breve toma desde las miserias de la realidad a las delicias de una vida apócrifa compuesta con extraños fingimientos de juventud pasión y energía entraba al fin en un mareo eterno y vaya derechamente a ser el noble enamorado y valiente caballero defensor y amparo de la URI en las edades sin término y en los espacios sin medida José eres un ángel abrazando estrechamente a Riquín y cubriéndole de besos la cara Emilio le decía tan huérfano eres tú como yo pero en mí tendrás la madre que te falta aquella mamá tuya no existe ya se ha ido para siempre y no volverá se ha caído al fondo hijo mío al fondo ya lo entenderás más adelante capítulo 19 moraleja si sentís anhelo de llegar a una difícil y escabrosa altura no os fiéis de las alas postizas procurad echarlas naturales y en caso de que no lo consigáis pues hay infinitos ejemplos que confirman la negativa lo mejor queredme lo mejor será que toméis una escalera fin de la desheredada